¡Suscríbete al canal! ¿Lo son? No sé desde cuándo llevan aquí, pero son unos esquizos. ¡Intro! CC por Antarctica Films Argentina 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 Pues bueno, ya Es que siempre les digo lo mismo Thank you very much por la sub de Bunny Siempre hay gente que les digo De que no gasten Y les digo, y les vale verga Entonces, desde ahora Ya no les voy a decir nada Simplemente gasten a lo pendejo, está bien Hola, pero no la de mar Hola, pero no la de mar Gracias por la sub ESBM, Cindy, Hughley Gracias por los bitardos Thank you very much Hola, Roger Ayer no pude ver tu stream Porque tenía tarea Así que tomé la decisión de dejar mis estudios Para ser feliz Lo que tenías que haber hecho Hace tiempo, eh, Tabis Eso es por la sub It's Mario Eso es por la sub Miss Farfalla Eso es por las bitardos Blue Eso es por los bitardos Paulina Eso es por los bits Him Poop Ah, thank you very much A ver, Nalgón sí soy Nalgón sí Lo demás quién sabe El juego de terror de hoy Durará cinco minutos como el de ayer No, este sí es bueno, eh Este sí es bueno Ayer me lo recomendaron, gente Mira, se llama Se llama Amanda Amanda no sé qué Pero ayer me lo dijeron, eh Cuando acabé Ayer el del Patricio Me recomendaron uno llamado Amanda Pero ya me lo bajé Entonces yo creo que hoy lo jugamos, ¿va? No sé de qué va No sé de qué va Pero la verdad El de ayer Yo me esperaba más Yo esperaba más Eh, del de ayer, eh Y el de ayer Fue un Es que Es que mira Es el tipo de juego de miedo Que Da miedo Pero Es más que nada Tétrico Y es como divertido, ¿no? Porque pues es de Bob Esponja No te lo tomas en serio Estaba cagadón Estaba cagadón Y tétrico Vamos a por los Vitardos Hola Roger Almohadilla Osuna en la velada Del año Qué locura ¿Está Osuna en la velada? ¿Eso es verdad? ¿Qué canta Osuna? Cántala de Cántala de Tu boca Pierde el sabor a caramelo Nos quedamos ¿Puedes cantar Cupid? Te cueme Eres mi estreamer favorito ¿Cómo iba la de Cupid? Y va A joble romántico All my life El Bobby Se la come Toda ¡Many or wanna No es me! Eso es por los Vitardos Jenny Hola Roger Quería decirte que Gracias por alegrar mis tardes Se te quiere mucho Por cierto El domingo es mi cumpleaños ¿Me podrías felicitar? Me llamo Jenny Felicidades para Jenny Y adelantadas Porque a lo mejor El domingo no prendo Los mejores dos meses TKM Tripon Roger Lo Eso es por la sub Alex Clara Chris Pinare Vinela Chris Aleph Kim Istain Isa Isa Lex Kang Gracias por los Vitardos Gre Thank you very much Para ti Un besote Eh Hola Roger Es mi segundo Mesecito contigo Nalgón Mándame un saludito Roger Un saludito para ti Mua Mua Gracias Gracias No sabes cuántas risas He pasado con usted ¿Cuántas? No pues no sé Si no me dijiste cuántas Un besote para ti Gracias Gracias Thank you very much Chat Hoy tenemos plan De jugar al Gio Tenemos juego de Terror Juego de Meio De Terroger Gracias por todo Roger Amor De Terroger De Terroger No sé si Bobby va a estar Te quiero mucho Mi mamá Dice que Dios te bendiga Mucho Nadie de tu mamá Que te cueme A esa señorita Hola Roger Te mando el dinero Con lo que me iba A comprar un Happy Meal Te quiero mucho Bueno pues así Así no engordas Está bien A esas por la sub El Palomo A esas por la sub Corina Luis Barrita A esas por los bitardos Allison Uy un Happy Meal Se antoja la neta No porque Porque lo gastaste Saluditos Roger No te lo hubieras Comparado la verdad Con todo respeto Un Happy Meal Se me antojó Te quiero mucho Chingas a tu madre Me antojaste Porque me da Porque hacen que me dé Hambre gente No pueden ser así Ya cuatro meses Mi boiler favorito Cuando stream En el McTrio Queríamos jugar hoy Pero es que el Mariana No se pone de acuerdo Dijo Bien Es que ocupo Prender temprano Etcétera Y no sepa Que ocupo Prender temprano Que no Quien sabe Que va a ser La verdad Pero yo creo que Si no es hoy Bueno yo creo que Hoy ni de pedo Yo creo que mañana Mañana McTrio Digo Posibilidad Repito Posibilidad Puede ser Pa No es Una confirmación Es Posible 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 Hola Roger Esta es mi primera vez Donando Te quería decir Que me gusta mucho Tu contenido Nah Un besito para ti Eh Si con el chat Te quiero mucho Tripon Envíame un saludo Por fa cara Llorando fuerte Corazón Un saludito para Allison Kiwi Para ti Eso es por la sub Pepito Eso es por la sub Whatspark Eso es por la sub Richisaurus Rex Eso es por la sub Ese de Frio Buenas tardes No gastes Es que siempre repito lo mismo Un besote Thank you very much Para Richis Eso es Frio Eso es casi Diana Marblue Eso es por los bitardos Katsun Bueno amigos Entramos Uh Creo que Chat creo que la lié parda Eh Chat creo que la lié parda Gente creo que la lié parda Amigos No No sé si voy a tener que apagar stream Gente eh Es que miren amigos Hay un error con el QSMP Que si no abres el OBS En modo administrador Por alguna razón No puedo capturar El El este Minecraft Eh Que hacemos A ver Podemos probar Ok Por favor Pensemos bien Ok Pensemos bien Que los del QSMP Ya lo solucionaron Va Tengamos fe Tengamos fe Huevón Tengamos fe Huevón Tengamos fe Huevón Human cart Thank you very much Human heart Gracias Oli Roger Human heart Puedes mandar un saludito A mi amiga Dana Y a mi Mi nombre es Maka Besitos Un saludo para Dana Y para Maka Thank you very much Mua Gracias Joaquín te apaga el servidor No tiene nada que ver eso Wey No tiene nada que ver eso Gente Recemos Recemos mi gente Recemos mi gente Por favor Recemos Un abrazo de Paraguay Dos puntos tres Gracias para la gente de Paraguay Thank you very much Por la sub Rizzo Eso es para la sub Buket Eso es por la cinco de regalo Alec Alec One Mua Thank you Ok A ver ¿Se abre ya el Minecraft o qué? No se abre Uf Ok Chat Recemos al señor De que el Minecraft Se abra Y lo pueda capturar Estar contigo TQM menor que tres Eso es para Katy Mua Hola Roger Hoy estoy triste Porque no logré conseguir Entradas para Luis Miguel Y le falle a mi mamá Es bonito ver que estás en stream No Michelle No te agüites Mira nomás buscas aquí Spotify Luis Miguel Y mira puedes poner la que tú quieres Mira puedes poner esta Que jamás he puesto eh Jamás he puesto esta canción eh Jamás Primera vez que la escucho Fácil Bajo el sol Playa Busco amor Debe haber Para mí Basta Hay chat ¿No les gusta esta canción o qué? Son este Haters Son haters ¿Verdad? Son haters Ustedes son haters Ustedes son haters Es lo que son Son unos haters Del este Luis Miguel A ver veamos ¿Se ve el Minecraft? No se ve el Minecraft wey No me digas esto por favor No me pidas No me digas esto No me digas esto por favor No me digas esto Los administradores del QSMP Aún no solucionan esto A ver podría capturarlo como ventana El problema es que no se ve completo el Minecraft Estoy capturando el chat por alguna razón No Quiero capturar Minecraft ¿Cómo hago para capturar Minecraft? Así Ok así Pero ahora Pero ahora no se ve Puta madre cabrón Ok Ahí se ve Pero se ve cortado Puta madre Mira No se No se puede poner ¿Eh? Ah Mira ve No queda wey O sea No queda Puta madre cabrón No sé por qué Reinicia Bueno amigos Reiniciamos Igual si reinicio No pasa nada Nada más reiniciamos Y literalmente Venimos en 30 segundos O sea Más sabes que Venimos Ok Esto aquí Pum Ahí se ve el Minecraft Ahí se ve el Minecraft Hay administradores del Del este QSMP ¿Eh? Hay administradores 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 Hola 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 amigos Se me escucha mi gente Hola 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 Muy buen stream Venimos comenzando mi gente Acabamos de iniciar directo Es broma Ya llevamos aquí como 20 minutos Pero Tuvimos que reiniciar por problemas Bienvenidos gente Bienvenidos Al QSMP Amigos Lo ven todo bien ¿Verdad gente? Ya lo ven a toda madre ¿Verdad amigos? ¿O no? Si lo ven bien ¿Verdad? A ver Solo y triste Bajo el sol En la playa Busco amor Debe haber Tengo un algon Thank you very much Por la suscripción Un besote Ok Ya se ve Ya se ve Es que todos O ninguno Soporta Thank you very much Por la suscripción Gracias de corazón Está TQM Está Mariana Y está Pact Pact Creo que es de los de Tazercraft ¿No? Creo que es Mike Y es Pact Si no me equivoco Ese que dice No fallé No soy digno No eres digno Amigos Aquí tengo unas minas Que me dio Vegetta Unas minas Que me dio Vegetta Bueno Para la gente Que no estuvo En el stream de Vegetta Estuve ahí Un ratito Como 20 minutos Creo Y Estuve hablando con él De lo de las minas Hablé con él Ya dos meses aquí Con Tripoyer Sin tripa Gracias a la persona No carga Regaló una suscripción Roger Love No carga ¿Qué? No carga ¿No ven el stream? Hola Royler ¿Le mandas un saludo a Melisa? Es que es mi cras Disculpa Un saludo para Melisa Así se ve Bueno amigos Para la gente Para la gente que no vea Recomiendo que Actualicen La página O que recarguen O que abran Y cierren Twitch Lo que sea O sea No sé si Porque se re-stream Ya no se ve Pero ya abrí Y en teoría Creo que se debe de ver Si se ve Se mira Internet Tal ser mundista Ay pendejo Pues de dónde eres tú ¿De qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Quién vergas te crees? ¿O qué cabrón? ¿Eh? ¿De dónde eres tú? ¿O qué hijo de la chingada? ¿Eh? Bájale de huevos Mijo Bájale de huevos Bájale de huevos ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó Lo que les iba a decir Ese es el problema Principal contigo Miren Es el problema Principal Contigo volví ¿Qué les iba a decir? Gente Se me olvidó Completamente ¿Eh? Ya se me olvidó Ya ni me acuerdo ¿Qué les iba a decir? Chinguen a su madre Uy se me la dio Bueno ¿Por qué se me la dio? Ah Que estaba con Vegetta Sí Que estaba con Vegetta Y Este Y le fuimos a hacer Una maldad A Bad Boy Halo Porque ustedes saben amigos Que Bad Boy Halo Bueno En general En general Todos Los de La comunidad Eh Angloparlante O casi todos Por alguna razón Rompen vidrios Y la chingada Y les vale madre Y ese bad Tampoco se salva No me digas que eso es una mina Este tiene que haber sido Vegetta Este Ok Ok Yo estaba con Vegetta Y le mostré esta sala No me chingues Vegetta No me putas chingues No me putas chingues No me putas chingues Ya tres necesitos con mi tripón favorito Gracias por la sub Ángel Gracias mis días mucho mejores Después de un día cansado en el call veo tus streams y me reconforta Te quiero mucho Roger Nunca cambies dos corazones ¿Me podrías mandar un saludo? Un saludo para ti Thank you very much Como fin el humano Roger Un saludo para fin Roger Fin el humano Gracias Ok Ok Estoy seguro De que esto es un horno bomba Vegetta Vegetta Estamos Estamos así Estamos así Aunque Se lo voy a perdonar Porque me dio esta mano Ok Me dio esta mano gente Que básicamente es una mano para construir de lejos Ok Esta madre me sirve Me sirve Y según es complicada de hacer Papi Roger Ando bien triste Porque no conseguí entradas para la velada Y de verdad quería verte a vos Y a Mariana me mandas un besito Bibletum Un beso No pasa nada Nada más lloras y luego se te pasa Se mamo el Vegetta Es broma Es broma Eh Pues no pasa nada O sea lo puedes ver desde Desde twitch.tv Barra y bye Yo sé que no es lo mismo Pero pues es lo que hay Así es la vida De caprichosa De a veces negra A veces color rosa Así es la vida O bueno Podemos dejar este horno aquí Para toda la vida O sea Yo podría por ejemplo Poner Piedra aquí Ah Tema solucionado Pegale al horno con agua Aquí en deuda fiscal Pero pues para eso Somos adultos Si o no Si o no Podría dejarlo así para siempre Se ve feo Si Pero Es como que tu sepas Que en tu casa Hay una bomba nuclear Que haces La vas a quitar O la dejas ahí Y la tapas Para que Para que más o menos No se vea La tapas La tapas Ay vegetita Y luego me dice Mi ratita Eh Hola mi royer Le podrías mandar Un saludo a las Poyalovers Un saludo para las Poyalovers Thank you very much Un besote A ver A ver A ver chat A ver Estamos de acuerdo Que vegeta También es Es ratajeta Estamos muy O sea yo Le tendí la mano Yo Miren gente Lo que les iba a decir Es que yo Le admití a vegeta Que le puse Una mina Y el también Admitió Que puso minas Entonces Como tiene Esa cara A vegeta Como tiene esa cara De veintisiempreñero Le muestro Mi castillo Pasa por aquí Y pone Un alto horno Como tiene Esa cara Como tiene Esa cara Hijo de la chingada Me la aplicó La verdad Me la aplicó Ok Creo que la podemos Desactivar Creo que la podemos Desactivar Creo Que la podemos Desactivar Ok No estoy muy seguro Como Pero Creo que si Pongo agüita Creo que si Pongo agüita La puedo Desactivar O A ver Es que la otra vez En la casa de Maximus La otra vez En la casa de Maximus A ver La otra vez En la casa de Maximus Puse agua Y no Y no se Desactivó Ok A ver Pero de lejos Alicates 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 Con esto Puedo quitar Las bombas O con agua No es que no estoy muy seguro Eh No esto Esto suena más Como para quitar cables Con agua Si se puede con eso Es que me da miedo Me da miedo Gente Ok Sabes que Mira Primero que nada Pongamos Pongamos agua Va Pero Vamos a hacerlo controlado Mira Vamos a poner aquí esto Así Esto aquí Ok Por si acaso Ok Por si acaso Que tampoco rompa las pinturas Ahí está Ahí está Ahí está Listo Ok Lo que puede romper Potencialmente es Esta zona Y ya está Es lo que puede romper Ok Ok Pinche vegeta mierda Pinche vegeta puerco Aparte ni siquiera tengo hierro Ok Tenemos que ir por hierro Tenemos que ir por hierro Ah Los subtítulos Eu Eu falo portugués Ok Se puso En Dos Tu enojo portugués Que Ok Eh Pongamos Pongamos En inglés Para la gente Que esté aquí Ahí está English No Aquí no era pendejo Estúpido Era aquí English Hola Me encanta la verga Ok 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 Si se tradujo muy bien Se tradujo de puta madre Ok Eh Yo Ok Eh Bueno Yo A ver No dije ninguna mentira Dije 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 alguna mentira No No Literalmente No dije Ninguna mentira No dije Mira que tenemos un chingo de hierro Eh Ahí está Cinco bloques de hierro A ver El crafteo era El crafteo era Tijeras O sea Tijeras así Pum Y luego aquí era Así Alicates Ok En todo caso de que esto no funcione En todo caso de que no funcione Vamos a poner agua Igualmente Eh Pinche vegeta Y luego va a decir Ay Ay Roger Ay Roger Como es que lo desactivaste Roger Pues bueno Porque soy un chingón Chingonoyer Chingonoyer Es lo que Que puedo decir Bueno Es que se me hace que me va a salir mal Se me hace que me va a salir mal Se me hace que va a salir mal Se me hace que broma sale mal Se me hace que broma Este asterisco explota Ok Mira Primero que nada Ponemos agua Ok El agua está puesta El agua está puesta ¿Cómo se supone que lo quito? Oh Ok Explotó Explotó pero muy poco No sirvió el alicate Esta mierda no sirvió Ok La desactivamos bien Ok Fue un desactive Yo diría que salió bien la misión Yo diría que la misión salió bien Yo diría que la misión salió bien Pero es que saben que me da risa gente Es que el pinche vegeta siempre dice Ay Es que Roger Este Es muy rata Que se pone a ver mis directos Bueno vegeta Bueno vegeta De vegeta Ya sabemos que mis directos a veces se los pone Eh Ya lo sabemos Entonces que no mienta Que no mienta vegeta Ya lo sabemos Vegeta ya no puedes mentir Eh Ya no se puede hacer la de que Ay Se hace la que no me conoce No 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 Hay que tener suscripción y todo Con otra cuenta O sea O sea no se Hay que tener nombre Roger Mikasitoyer Una cosa así Algo debe de hacer vegeta Eh Algo tiene que hacer vegeta Soy vegeta Soy la multicuenta de vegeta Te creo Te creo Te creo Ok vegeta Así estamos Tendremos que devolverle Tendremos Voy a devolverle La La minita eh La minita escondida Además me la puso en la torre eh Me la puso en la torre A ver Pero a este punto A este punto Se pu A este punto Se pueden desactivar Las bombas Más o menos bien eh Se pueden desactivar Más o menos bien Ay es que ya había quedado en paz Con el pinche vegeta cabrón Ya había quedado en paz con él Ah miren gente Miren 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 gente Miren esto eh Todo lo que hice hoy amigos En la mañana es De este Delimitar la zona eh Miren gente Observen Mi jardín Ya vieron gente El jardinoyer Va a ser grande eh Y tengo pensado Que esa parte de allá Sea una piscina para Bobby eh O sea todo esto que va a estar aquí Es una piscina Aquí a lo mejor Y pongo árboles y demás Pero aquí Es una piscina Es una piscina Si mira bien Of course Of course my friend Of course my friend Ok A ver Tengo minas No Nada más Ah tengo una mina Tengo una minita Ok Ok Mina Mina ¿De qué le hacemos mina a Vegetta? ¿Qué se puede tragar? Yo creo que un alto horno O un horno Podría caer eh Podría caer Es que el Vegetta Se pasó de verga eh Me la puso en la torre Me la puso en la torre eh O sea Le enseñé mi castillo Con mucho amor Le enseñé mi castillo Con mucho O también con roca Puede caer Literalmente con cualquier Uff Pero el problema gente Es que la casa de Vegetta Parece Parece la casa De un De un este gobernador O una chingadera así O sea Vegetta Ahora mismo Su casa Está Rodeada por torretas Entonces A ver Realmente las torretas No hacen daño No hacen daño No hacen daño Entonces yo creo que podría ir O Podría ir con un escudo Para que no me rompan la armadura eh Porque la tengo media rota Por la culpa de Vegetta eh Por cierto la tengo La tengo media hecha mierda Así que yo creo que Lo que podemos hacer primero es Agarrar experiencia Y me la reparo Y me la reparo Y me la reparo A ver A ver Peliemos Peliemos Pelien Tampoco tengo carbón Cabrón de verdad Tampoco tengo carbón Mensaje telepático Mensaje telepático Ah 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 Ok me acaban de decir Información que cura eh Información que cura Información que cura No tengo carbón de verdad No tengo carbón Por aquí hay carbón Que puedo agarrar Para hacerme En aquí hay carbón Que puedo agarrar eh Ucaracha Es broma No me dan miedo Las ucarachas No me dan ningún tipo de miedo Ucarachas Soy un hombre gente Soy un macho Pecho peludo En pecho Ucarachas a mi Darme miedo Jamás Jamás Never Carbón ¿Dónde el carbón? Por aquí lo vi ¿No? No lo veo Aquí está Está Esta de acá Es mi sala de abajo Ah no Es otra sala que tengo por aquí Me llevo Me llevo aquí carbón esta Me lo llevo Y ahora sí Antorchinas Antorchinas ¿Dónde está el carbón? Se cayó el carbón mamón Se cayó el carbón Pásate de Se cayó el carbón Chingas a tu madre Loco Mira está abajo Chingas a tu madre Güey ¿Tú qué estás chingando? Pinche pendejo ¿Tú qué güey? ¿O qué? ¡Hagas a la verga! Muy bien Perfecto Perfecto Ahí está Tenemos 24 Ok Ok El plan Es que ¿Sabes cuál es el problema güey? Venga A ver gente Aquí la cuestión es ¿Vengarnos o no vengarnos? Es que me gusta mucho vengarme Me gusta mucho venirme ¿Sabes? Entonces no sé No sé Me vengo o no me vengo A ver Como dijo ayer Selvid La frase del De ese chavo del 8 La venganza nunca es buena Mate el alma y le envenena Entonces no sé qué hacer A ver Es que Mira Sí que es cierto que Vegetta y yo Habíamos quedado En buenos términos ¿Eh? Y se me hace feo Se me hace feo Que No haya sido así Se me hace feo Que no haya sido así Y además en mi cara me la puso En mi cara me la puso Además me la puso En mi cara El cabrón Entonces no sé ¿Qué opinan mi gente? ¿La verganza es buena? ¿Alimenta mi alma? ¿Y la nutricionaliza? ¿Sabes? ¿Qué opinan gente? ¿La venganza siempre es buena? Ay chingas a tu madre Chingas a tu madre Ah Ah Ayuda Ayuda ¡Hincho fantasma! Ah Esta Ok perfecto Véngate Me vengo Pulma me voy a venir Pulma ¿Cómo se traducirá eso? Hello I'm coming Ok 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 perfecto 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 ¿Tengo la armadura reparada? No Aún no está reparada Ocupo matar a mucho monstruo Ocupo matar a mucho monstruo gente Porque si no Se me rompe la armadura Se me rompe Se me rompe ¡Ah! Se me rompe Oye Amigo ¿Será que Bobby viene? A ver Bobby no ocupa venir O sea Bobby No ocupo cuidar de él hoy Pero me gustaría estar con él ¿Sabes? O sea Me gustaría pasar tiempo con mi hijo Porque a mi hijo lo quiero mucho Y siento que se va a ir pronto No es porque yo sepa cosas ni nada Pero siento que se va a ir pronto mi hijo Y quiero aprovecharlo El tiempo que se queda conmigo en la casa Aún le quiero cocinar sus frijolitos Sus pizzas este del Costco Porque luego los niños crecen Y se van de la casa Se van de la casa Se independizan Tienen novia Tienen hijos Y luego Los papás Nos quedamos solos en la casa Contando ovejas Cocinando para nomás Para nosotros Entonces No sé Quisiera que viniera Bobby ahora mismo Aquí conmigo Y jugar un ratito ¿Sabes? Porque en algún momento Bobby Pues ya no estará No de que se vaya a morir A lo mejor y A lo mejor y madura mucho Y se va de la casa Y así Y lo voy a extrañar mucho Porque ya no va a salir conmigo Y tampoco está Jaden Ni nadie Nomás está el pinche El pinche Marranas Y Richarlison Yo creo Pero bueno Pero bueno Es la vida que me tocó vivir Es la vida que me tocó vivir Gente Ni modo Es la que me tocó vivir Gente Pues es lo que hay Chingas a tu madre Pinche Petriman ¿Cómo está la armadura? Está reparada Está Está Reparadiña Pendejo Pac es streamer Yo lo sé Pero el QMPC ¿No lo viste? Pendejo ciego El QMPC Es Richarlison Ya sé que Pac Es streamer Pendejo Pendejo Pues si ya lo conozco Pinche menso Oye Actually Oye Actually Oye Es un streamer Oye Oye Es que Por si no te diste cuenta Oye Pac Es un streamer Ah Perdón Oye No vio el QMPC Soy un estúpido yo Ya lo sé Ya lo sé No pero Oye Es que Creo que no te diste cuenta Ya conviviste con él antes Y de hecho A derecho de tu stream Dijiste ¿Quién está? Está Mariana Y Pac Que es el de Tracer Clost Pero de hecho Oye Llegué tarde A directo Llegué tarde Cuidame Me apesta la coda Puedo mal No hay más Pinches Monstrilios Por aquí ¿O qué? No hay más pinche monstruo Aquí ¿O qué pedo? Ya no hay Se acabaron Se acabaron Y la reparación ¿Cómo le voy a hacer? Y el putazo Que me diste No hay Literalmente no Aquí hay Escueleto Escueleto Chingas a tu madre Pinche perro Chingas a tu Minecraft ni siquiera Da miedo gente Minecraft es un juego Para niños pendejos Como yo Pero a mí No me da miedo Un hombre soy Ahora lo puedes ver Un hombre soy Otra ropa uso yo Un hombre soy Y Herobrine No les he contado gente Esta historia amigos Pero yo una vez Cuando estaba chiquito Tenía mi mundo Ese de Minecraft Y una vez sonó Un sonido bien raro Así de como O sea como típico De mi Nano del Y me paniqué Wey Me paniqué Wey Porque yo había videos De que De que Herobrine Y todo ese pedo Y Y sonó Wey Y sonó Y me cagué Y yo de verdad Yo Me daba miedo Entrar a Minecraft Porque pensaba Que era real Porque pensaba Que Herobrine De verdad existía Se los juro Wey A nadie le ha pasado A gente jamás Yo soy ¿Ves? Yo pensé que estaba loco Dije ¿A poco nomás soy yo Wey? Yo Yo boluda Leap soy yo Wey Leap soy yo Wey Bueno no hay más Pinches monstruos Aquí o que Como que no existe Oye Sabes que estaría bueno Wey Que alguien se vistiera De Herobrine Que se nos quedara Viendo Un administrador Aunque ya está Cucurucho Que es parecido A eso Pero Pero él No No A ver Cucurucho no es No es No es malo Hay un clip Hay un clip Del Mariana Que dice Te gusta Roger Bien Te gusta Y le dice al Cucurucho Te gusta Roger Bien Pobrecito Cucurucho Pobrecito Se lo pendigió Desde ese día Ya no entra más O entra muy poco Te lo juro Cucurucho Vuelve a entrar Cucurucho Vuelve a entrar Pregúntame Disfruta la isla ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me sale igual Es que así dice Le hace Te gusta Roger Bien Te gusta Te gusta ¿Verdad? Así le hacía Al pendejo Güey Vi los clips Vi los clips Te gusta Roger Bien Ahorita voy a llegar Y le voy a decir Eso al pinche Mariana Te gusta Roger Bien Güey Neta No hay ningún No hay No hay ningún Pinche monstruo ¿Qué pedo? Disfrútala Disfruta la isla Disfruta la isla Incomodo al Cucurucho No El McTrio Primero incomoda Al Kual Kitty Y ahora al Cucurucho ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue nadar Con vagabundos? Lo que puedo hacer también es Repararlo picando redstone Aunque voy a reparar Mi pico Mejor dicho Aunque también lo ocupo Reparar También, también, también Me hace falta, ¿eh? Me incomodaste A poco si pitino ¿Cómo decía pinche coquete? Ayer decía A loco si pitín A loco is pitín Los de la gente Este que hablan inglés No van a entender nada, ¿eh? Entienden este mame Del 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 A poco No lo van a comprender Jamás Pues ni modo Es la que hay Por no saber español Ni modo Ni modo Las piedras Rodando Se encuentran Neta Por aquí no hay monstruos Aquí hay monstruos Un creper Tú no Eh, me dio Curse Clot Ropa Ropa Maldita Ropa Mardita Roba Mardita Roba Mardita Mardita No hay ningún monstruo ¿Qué pedo? Neta No hay nada No hay más Que pura verga ¿Qué hará Mariana? Ahora mismo Con su casita, ¿no? Lo más seguro Etcétera Me explico bien Ya no me voy a mamar Te lo juro, Humberto Ya no me voy a mamar En los santos, Humberto Te lo juro, bien Ya cambié No te soy infiel, Humberto Neta Te lo juro Me explico bien No te vas a ir infiel, Humberto No hay nada, güey Todos me tienen miedo, ¿no? Todos me tienen miedo Y el emote de A Lo quitaron Lo quitaron los de Twitch Porque Según que no se pueden tener emotes De una letra Pero lo voy a poner con dos letras Le voy a poner doble A Porque es un vacío legal A ver ¿Es un vacío legal o no? La O sea, la norma dice No emotes de una letra ¿Quién sabe por qué? Supongo que porque han puesto cosas malas Y han puesto como que esa regla, ¿no? Pero A ver La regla dice La regla dice No emotes Con Una letra A lo mejor No tendría que contar esto en stream Pero Twitch Fíenmela El emote El emote nomás dice A Y ya Nomás dice A Es todo lo que dice A Fíenmela Twitch Fíenmela Ni que fuera algo así Bien mamón Algo así No Es un No hay ningún pinche monstruo Lo que podría hacer es subir A mi casa Y partirle la madre A todo el pinche mundo Que esté por ahí No Es de noche perfecto Es de noche perfecto Ya se fue el marranas Ya se fue Bro Prendió como 20 minutos Ni modo Ni modo lo que hay Es la que hay Bien Es la que tocó Padrino O a lo mejor Y se le crasheó O a lo mejor Y ya se va Creo que tenía Presa 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 Este Igualmente El de Rebel Triste Ese también me lo quitaron Porque Twitch Tiene una norma De que No pueden haber emotes Que ya son de Twitch Parecidos O sea que yo no puedo poner ese El de Roger Tump Porque es un emote Que ya está O sea que yo no puedo hacer Una versión mía de ese Más que el de Kappa O sea hay excepciones Para ese emote Por ejemplo El del Kappa El del que se ve como una cara Este gris Ese se podría hacer Se podría hacer ese Pero el del El del Roger Así llorando ya no Lo podría meter En el En el Seventy B Y así lo podrían usar Pero pues Ya está amaneciendo Chingas a tu madre Wey Salí Salí para matar monstruos Y no hay nada Chingas a tu madre Pinche perro Chingas a tu madre Y me falta Vengarme De este Vegetta Pero mira Ya que repare Esta armadura Voy a ir Y me voy a vengar Gente Me voy a Me voy a venir Me voy a venir Es lo que voy a hacer Ah mira ya entró de nuevo Ah se le cayó el stream Se le cayó Humberto Mien No sé qué pasó Mien Se me cayó el stream Qué pedo Mien No sé Está raro Mien Lo más seguro ¡Oye la virga! ¡No! Quiero repararlo Que me la chingen más Ok se me reparó Se me reparó Lo más seguro Ok perfecto Sigamos Sigamos Mi gente Mi gente Sigamos Mi gente ¡Ay! No tengo puestas Las donaciones Gente de verdad Se me fue el pedo A ver Espérate A ver Aquí está Pum Pum Dos puntos tres Dos puntos tres Gracias Es la cara así ¿no? Así Como de gato ¿no? Como Pasas por la sub De tier tres Charito Thank you very much No mames De sub De nivel tier tres De nivel tres Te quiero mucho Aunque seas el más pedorro Del QSMP Ay que tiene de malo Que me tire pedos ¿O qué? ¿Qué? A ver Gente la verdad Ustedes no son pedorros Digan la neta A mi así me decía Mucha gente De que No yo no me tiro pedos Y luego agarran Así como confianza Y luego Como si fuera nada Como si fuera caquita Así Agarran confianza Así bien pedorrona La verga Chingo de raza Si eh Un chingo de raza Güey Netas Se los juro eh Podría decirles Fácil Dos streamers Que conozco Roger Mándale un saludo Monce Un saludo para Monce De parte de Quién sabe quién Pero no voy a decir Cuáles streamers Ni los conozco Ni son mis amigos Ay me pica Me pica Me pica Me pica Me voy a morir Porque me pica Dos meses a la verga Ey no digas a la verga Porque se me antoja eh Como llegué a la casa de Maximus En que momento llegué a la casa de Maximus Corazón rojo What the fuck What the fuck amigo Free food A poco city link Aquí estaba Aquí estaba la trampa Aquí estaba la trampa Que le pusieron a Maximus Me da miedo picarle ahí Hola Roger Cada día que veo Que estás en directo Me emociono mucho Aunque te conozca Desde hace poco Se le quiere cara de Empolio En queudir Para ti Un besote eh Pues si te emocionas Porque soy la novedad Para ti Me explico Humberto Y luego Ya Vas a resultar así Como si fuera el Este booty así Y yo Yo vivía muy bien Y con lujos Todo poseía No tenía que desear Pues todo fue de mi elección Pero sin avisar Como bomba Aterriza un intruso Mi vida tranquila De pronto Comienza a cambiar Hola Cambios Cambios extraños Que hay en mí Y no hay duda alguna Un beso Un beso Hola Tripon Ya dos meses Suscrito Pero se siente Como toda una vida A tu lado A poco si Nadie te cree Hola Roger Hice un debate Para mi clase de debate Y me tomé unas pastillas Para la ansiedad Y no me ayudó A la casa de debate Todo esquizo hablando Sobre un control In the usa Hasta mi profesor Se río de mi de ¿Cómo? Y peco ¿Cómo? A ver amigos Podemos ir a la casa de debate Y de paso Les puedo mostrar No es que A ver Vegetta y yo Les pusimos Le pusimos unas minas A bat ¿Ok? Porque bat Pues se lo merece ¿Se lo merece? ¿Es una pequeña broma? ¡Pum! Para ti Gracias A ver Bat se lo merece Porque Pues se ha portado mal ¿Llega el verano? Y yo me paso La mano llega el verano En el culito Manito en el ano Llega el verano Y las manos en el ano Llega el verano Es sensacional Llega el verano Espectacular Llega el verano Y las manos en el ano ¿Dónde? Manos en el ano Menor que tres Así es Así es Así es Así es Viva Chile Conchitumare ¿Eso qué es? Pera No Ah Lo que les decía gente A ver Le pusimos minas Porque Pues bat es una persona Que entra como si fuera Pedro por su casa A cualquier casa Me entristece comunicarle Que no alcanzamos tickets Para el concierto De Luis Mi cara llorando No pasa nada ¿Pones Spotify Luis Miguel? ¿Sabes qué? Déjame te voy a decir La canción ¿Va? Es una canción buenísima De Luis Miguel Una que jamás he puesto Te lo juro Te lo juro Sube más Pronto Flash La chica del bikini azul De pronto Flash Cambia el color del mar ¿Por qué todos ponen no? Yo no entiendo amigos Esa es la primera Bobby Me estaba siguiendo Bobby ¿En qué momento mijo? No le pongas pausa Baila 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 Eso Brat Eso Brat Na 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 Mira la mejor parte Mira la mejor parte Mira la mejor parte De las pruebas Hablando de dos Ya dos mesecitos Vamos por la sub Feliz Navidad preciosa Aguanta uno La chica del Vengo llegando del trabajo Esa palabra oración Pero nunca cambiará Que fuiste al primer estreamer En donde se me fue Todo el dinero Y que deprove Ojalá fuera broma Pero te amorro Y el amor No es posible No es verdad Mi cabeza Va a estallar Ya no sé Si estoy bien O estoy mal De pronto Bobby Bobby Tiene Creatividad Bobby Ahora sí Ahora sí Ya no eres creativo ¿No? Ya se te quita la creatividad Ya se te quita la creatividad Mijo Qué raro Bobby Qué raro Mijo Mijo Rápido Mijo Ponte la máscara Ponte la máscara Vamos a entrar a terreno pantanoso Mijo ¿Va? Ok Espérate un momento Espérate un momento Ahora te voy a llamar Te voy a llamar Agente 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 Ok Te voy a hablar así ahora Ok No ponte una máscara Ponte ¿Tienes una máscara por ahí? Como esa O sea como la que tengo ahorita mismo puesto Póntela Ponte una Ponte una Ok te voy a Te voy a poner Agente P De Perry El Ornitorrinco Oh ponte Ponte esto Ponte la fedora Ponte la fedora Y tienes No Ve no Ve no Porque si te digo ve A la mejor y sospecha Aunque creo que las cámaras Creo que no tienen Oh Agente C Agente Caballo Vente mijo Vente Vente Ya no te voy a decir más mijo Que ahora para mi eres Agente C Agente Caballo Agente Caballo Dirígete por aquí Ven 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 Te cuento Ok te cuento Lo que hicimos hace rato Mis compañeros El Enano Y Miki Porque se llama Miki Una persona que me ayudó a poner Minas En esta zona mijo Te explico ok Pusimos minas a esta persona que vive por aquí Más que nada porque Porque bueno Es Agente C Ponga esa armadura por favor Ponga esa armadura Quiero ser mejor el calacas Ok El calacas El calacas Ponte armadura rápido Para que no se vea tu Tu chingadera Ahí está Bueno se sigue viendo Pero ahora mismo En el roleplay No podría verlo Claro Vente Porque a ver En realidad Podrían ver nuestro nombre Y ya está Pero como estamos rodeando Oh agente calacas Perfecto Siempre ha sido una calaca enorme Vente Vente calacas Vente calacas Sígueme Sígueme Como te decía calacas Vinimos aquí hace unas horas A la casa de este señor De este sujeto Ay que fío hace Vinimos aquí a la casa De este sujeto Porque ese sujeto Ha entrado Como Pedro por su casa A cualquier tipo de hogar Ok A A A A cierta persona A El agente Miki Entró Y Eh Traviaba con los aldeanos Entonces yo creo que se merecía una explosión Ok Así que Y Eh Eh El calacas Ok Por aquí hay bombas Ok Por aquí hay Por aquí hay bombas Así que mira Nada más Ten cuidado Por favor Ten cuidado Ten cuidado Porque por aquí hay bombas Porque por aquí hay bombas Y también hay cámaras Ok Entonces Hay que tener cuidado Agente calacas Sígueme 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 Cualquier cosa podría ser una bomba Cuidado Cuidado Avanza Avanza Calacas Avanza Calacas Avanza Ok Creo que Ok La piedra también podría ser bomba Tranquilo Ten cuidado Cualquier Oh Richarlison Creo que va a morir Eh Creo que valió verga Eh Sígueme 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 Por aquí había una cámara Pero Pockety Mines Qué sorpresa ¡Ostras veces explotó! XD Ok Vente calacas Sígueme calacas Por aquí Debe de haber unas Unas Mira aquí tenemos una cámara Ven 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 Hola cámara Creo que no tienen sonido las cámaras Así que nada más me voy a sacar el pene ¿Eh? ¿Qué opinas de eso cámara? ¿Qué opinas de eso? Eh Calacas Las cámaras No tienen sonido entonces No podían oírnos Pero sí nos pueden ver Saben que estamos aquí Saben que por aquí pasamos Saben que por aquí estuvimos Pero No saben nada más Vámonos calacas Teletransportémonos al Lugar que tú y yo conocemos Vayamos Ok Bobby Muy bien hijo Muy bien hijo Muy bien hijo Muy bien hijo Nada más te quería mostrar Nada más te quería mostrar hijo ¿Dónde estás? Bobby Agente calacas Pero bueno Ok Bobby 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 hijo mío A ver Bobby Te comento Ok hijo Hoy el día El día lo comenzamos raro Mijo ok Te cuento Va te cuento el chisme Mijo te cuento el chisme Ok Te acuerdas que le pusimos Bombas en la casa de Vegetta ¿No? Hoy por la mañana Fui con Vegetta Y Le admití que le puse Una mina Que le puso una mina Y él también me admitió Que puso minas Ok Y en teoría Estábamos en paz En teoría estábamos en paz Ok Pero mi hijo Sígueme por aquí Sígueme por aquí Sígueme por aquí Bobby ok Sígueme por aquí En teoría estábamos en paz Entonces yo le mostré El Castilloyer El Castillovi Y justamente paso por aquí Y aquí había un alto horno Alto horno Que él puso Alto horno Que él puso Entonces Lo desactivé Pero eso no quiere decir Que así quedó Que quedó absuelto De culpa Entonces Mijo ¿Qué opinas De más al ratito Ir a ponerle Una mina Al tío Vegetta Para que se le quite Para que se le quite Eh Para que sepa Que su discípulo También le sabe Su discípulo También le sabe También le sabe A las bromas Así que mi hijo Sígueme Mijo Sígueme Sígueme Te ocupo Contar un secreto Volvi Ven Te contaré Un secreto Volvi Te contaré Un secreto Hijo mío Ven hijo Ven Te voy a contar Un secreto Muy especial Hijo Ven Volvi Ven Volvi Sígueme Sígueme Volvi Lo que te estoy A punto Volvi Lo que te estoy A punto De contar Volvi No es un top Es un Secreto Totalmente real Volvi Ok Volvi 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 No se lo puede Escontrar a nadie Mi hijo Pero El secreto Es Me estoy Miendo Cuídame Ahí vengo No se lo puede 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 Gracias. ¡Ey! ¡Se puso un rolón! ¡Se puso un rolón! Tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel ¡Que me mate entonces! ¡Que me mate! ¡Mi armadura, Bobby! ¡Mi armadura! ¡La quería reparar, cabrón! Bobby, quería reparar Reparar Quería reparar, Bobby, mi armadura Porque En un rato, Bobby, iremos a la casa de Vergueta Si te sientas, te la mete Y Le pondremos una mina Le pondremos una mina, mijo Le pondremos una mina albergotas Ok, mijo Pero Mijo, te comento, ¿va, mijo? Lo que no sabes tú Es que tu tío Vegetta Tiene Torretas Torretas que quitan vida Y rompen armadura cada vez que disparan Entonces, mijo Hay que repararnos bien la armadura Y tener Puesto también un Un escudo, mijo, ¿va? Creo que por aquí Igual que quiten esta Como la casa de Vegeta Porque nada más dan bajón de FPS Y el pinche Bobby que lo saquen Y metan a otro Busca amor Nada más que amor Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasó? ¿Qué decías? Ah, ya estás full diamante, perro Desde hace como tres temporadas Oye, no hay manera de que me pueda... ¡Ay, ay! ¡Ey! ¡Cálmate, petejo! ¡No! ¡No! ¡Venga, Roger! Buenas tardes ¡A la verga peada! ¡No! ¡Dale, pegue! Vamos a matar a tu cangurro de mierda Soy pobre Y me suscribo por Prime Pero si... ¿Por qué me defiendes, güey? ¿Por qué me defiendes, Mariana? ¿Te gusta Roger bien? ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, no me gusta Roger ¿Te gusta? Dime No me gusta estar mucho tiempo aquí Porque me baja a 20 FPS No hay manera de que me puedas dar un pico con Fortuna 3 Rápido ¿Quieres un pico con Fortuna 3, dijiste? No, quiero uno con Fortuna 3 Voy ¡Ah, men! ¡Ese no es Bobby! ¡Es una simulación! ¿Bobby? ¿Bobby? ¡Men, no! ¡Ese no es Bobby! ¡Ay! ¿Quién es ese señor? ¡Bobby! Se murió Bobby Perdió una vida Perdió una vida Pendejo, pendejo Ni que fuera tú Ni que fuera tú ¿Quieres un pico con ese Fortuna 3, dijiste? Ah, oye Ahora ¿Sabes cuál es la puta diferencia? Que ahora las camas ya se rompen más Más rap Más Más lento Más lento Ajá Más lento, sí Y con Juana Flip a mí Me la quitaron a la verga Pero no pasa nada Porque recuerda, amigo Que tú ganaste ese juicio Luego se murió Men, hi ¿Qué pasó, pendejo? Me asustas Pensé que era agua, güey Pensé que era como el de Vegeta Pero a ver, recuerda que tú también ganaste Ganaste ese juicio Bueno, tú eres pendejo ¿Qué, mijo? ¿Tú qué, qué pedo? ¿Qué onda? ¿Qué chingados te pasa? Pinche burro cabezón Oye, es que me encontraba minando, güey Abajo de ti hay una mina bien grandota, men Pero no hay nada de diamante Lo sé, no hay diamante ahí Y piqué hacia arriba Y llegué a donde viven los aldeanos Bobby, ¿tú crees que puedas poner el cofre, güey? Y guardar todas las cosas que hay ahí tiradas Y entraste a mi casa, ¿no? Ajá Y entonces platiqué con los aldeanos Pero ninguno de ellos vende Eficiencia, fortuna, neada, eso, ¿no? A ver Podemos Podemos Hacer que un aldeano venda, ¿eh? ¿Qué pasa, hijo? Acomódalo, mijo, acomódalo A mí me tocó pasar una putiza para entender, de verdad Ey, no se pelíen, no se pelíen Bobby, ya no me gusta pegarte a ti, Bobby ¿Por qué me quiere pegar a mí? Me quiere pegar a mí aún, Bobby Me quiere putear a mí ¡Puntea, me quiere putear! Ocupa un centón este pinche canguro para que aprenda Oye, Bobby, no hay manera de que, por ejemplo Es que tú ya te vas a evolucionar Por eso me da miedo a mí golpearte, güey ¿Sí me explico? Bobby, ¿Bobby se explica o no? Oye, está hablando el canguro, ¿eh? ¿Es Quackity? ¡Ah! No, no es Quackity No, es que me quiere pegar ¡Víralo, víralo! Víralo, víralo Víralo, me quiere aparear, me quiere aparear A ver Cógeme Víralo, víralo ¡Ay! ¡Ay, Mariano! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! Pinche... Pinche perro sofírico asqueroso ¿Qué te pasa, güey? Bobby, ¿es una manera que me puedes darme un árbol de fortune 3? ¿Pico de taxis? ¿No? Pero a ver, no que te da muchos diamantes tú, pues, entonces ¿Qué pasó, Master? No, güey, solo tengo seis O no hay manera de que me puedas dar unos cuatro, güey, para tener diez ¿Diamantes? Sí Voy, déjame ver Oye, Bobby, ese es una salamandra, ¿verdad? Ese es uno de las... Ese es cultural aquí en México, güey ¡Órale! ¿Cuántos quieres tú, este pinche furriano? ¡Órale! ¿Cuántos traes? ¿Cuántos quieres? No, por los que me quieras dar, güey Son bienvenidos O un pico fortuna 3, güey No tengo pico fortuna 3 O sea, tengo uno, tengo uno Pero, pues, este es mío ¿Ese fortuna qué? Fortuna 2 ¡Ah, la ñonga, güey! Ya sé dónde lo consiguió Bobby Pero tiene reparación, eficiencia 5 Es para picar, más o menos ¿Todo quieres? Hazlo tú Hazlo tú Pendejo mínimo, yo escribo bien ¿De qué sirve que vayas a la escuelita? ¿De qué sirve que vayas al kindergarten? Si escribes todo culero ¡Uy! 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 ¿A poco sí? ¡Sí! ¡Uy! ¡Te cayó el hocico! Levántame al camarada este Roger, bájate en el elevador Para darme una putiza Con el pinche este canguro Quítalo La espada, güey Lo voy a agarrar Puro putazo viejo, güey Quítalo, quítalo, quítalo Páralo, 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 páralo ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Árale, culero! ¡Chingas a tu madre, canguro! ¡Árale! ¡Dime, vale, verga! ¿Quién sabes tú? Te van a matar, te van a matar, pendejo Te van a matar ¡Muy por la pelea, culero! ¡Ey! ¡Bájame, bájame! ¡Te van a matar, pendejo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Siéntalo! ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó, eh? No, güey, no me peguen No me peguen, no me peguen Estoy un corazón, güey Me puedo morir en cualquier momento No hay manera, entonces De que me pudieran dar a mí otro A ver ¿Otro diamante? Dos más nada más Dos más ¿Dos? Un dos Dos más Por dos diamantes más Te puedo explotar Toda la favela de Brasil ¿Por qué quisieras hacer eso? ¿Tú quieres una pelea Este... Súper, súper cabrona? ¿Qué? No, pero son... Te estoy ofreciendo mis servicios, pues No, pero ¿Cómo vas a hacer eso? Mira, 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 mira No, madre, es que es eso Hola, Roger Ya cuatro meses ¿Cómo era? ¿Cómo lo hiciste? Espérate, pendejo, espérate, pendejo ¿Cómo era esto? Ah ¿Pero qué era así? No, ¿Cómo era esto? Gente, ¿Cómo era esto? Es para ver si el canguro está preñado, ¿no? Es el que le meten ahí en el... Espérate, espérate No sé cómo sale esta mamada Oye, Bobby ¿Se van a desaparecer los recursos Que están ahí atrás, güey? Mételos en el cajón No seas culero Me dio una que no sirve el vejeto Siempre va a ser nuestra perra, Bobby Siempre va a ser nuestra perra Mira, 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 mira A ver Espérame, espérame Que va a levantar al canguro Para que me pegue, güey No le puedo pegar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No te puedo pegar aquí Desde lejos Porque... ¡Ahí está! ¡Hola, verga! No, no, no Mira No lo hagas, güey No lo hagas otra vez No lo hagas, no lo hagas Pero mira, 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 mira Ojo Mira, de aquí puedo romper, eh Mira, chécate Ah, hasta perro, ¿no? ¿Te gustó? Yo lo hice Pero ¿cómo se llama ese animalito, güey? ¿Cuál animalito, pendejo? Ey, ey, pinche ¡Oh, oh! ¡Casi me sale! ¡Casi me sale! ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Por qué me querías matar? ¿Qué te hice, mierda? ¿Qué te iba a decir, güey? ¿Y eso para qué sirve? Nada más para picar de lejos Ajá, de lejos Ah, pinche huevo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Desde bien lejos A ver, punto ahí A ver, punto ahí Ah, bueno, para eso sí puede servir Oh, mira Pues sí, pendejo, sirve ¿Ves? Hago una escalera, güey Hago una escalera Uy, qué pinche chingón, pinche pendejo A ver, Bobby, dame chance Ey, no se estén pegando ¡Ya basta! Bobby, siéntalo, 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 por favor Dejen de pegarse ya No, pues está cool A huevo que está cool Porque yo lo hice, pendejo ¿Y tú qué tienes? ¿Tú qué tienes, pinche menso? ¿Tú qué tienes, pinche menso? Pues yo tengo unos tacos que me regaló Bobby ¿Y qué más? Oye, por cierto, ¿no tienes más taquitos, güey? No tiene nada este cabrón, pinche tío pobre que tienes tu hijo, eh La neta, con todo respeto ¿Me explico? Pero es el tío Buena Onda, güey Es el tío Buena Onda que le da cerveza al niño ¿Por qué? ¿Por qué le da cerveza? ¿No quieres mejor unas tortugas? ¿No quieres mejor unas tortugas con aguacatito? Unas, unas pinches tortas, güey Unas tortas, pendejo Unas tortugas ninja Unas tortugas ninja, güey Mira, mira Qué garriata, perro Ay, perro, unas tortuguitas ninja, cabrón No, madre, perro Me cae mejor que los demás huevitos, güey Porque los demás huevitos son más como estadounidenses, ¿no? Y ellos, pues, no dan tortas con aguacatito Ellos dan, ¿cómo se llama? In and out Pendejo Sándwich de pollo, güey Qué rico, pero Es una torta, torta, torta Mira, 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 mira Te quiere pegar, te quiere pegar una pulsa, güey Me quiere perquear Te rompió la armadura, pendejo Dame los, dame los, dame los pinches pies que me quitó él Dame los pies que me quitó tu pinche animalito Estás pero jodido, Mariana Estás mal, güey Mira, ¿sabes qué, Mariana? Te voy a regalar, te voy a regalar libros de reparación, ¿va? Para que se lo pongas a tu pinche armadura culera Espérame que no me cabe Ah, no, no tengo ahorita para ti Te chingaste, güey ¿Me explico? Etcétera Está bueno Oye, pues yo nada más venía porque Pues la mina me dio hacia aquí Pero si picas todo hacia abajo tuyo, güey Hay una mina súper enorme Nada más que no hay nada de recurso Lo sé, lo sé, mi amor Pero no hay nada Podrías irte mal, dejo, si quieres buscar diamante Pero aguanta ¿Para qué quieres diamante tú? Nada más para tener, ¿sabes? Ambición Ah, no tienes nada que hacer, ¿verdad? No, no, no Es que fui por hierro Y dije, me hace falta diamante Porque ya se me va a romper la armadura ¿No tienes armadura de extra? ¿De diamante? De diamante Simón Déjame checo Voy Qué grande, Roger Aguanta Yo a cambio te puedo dar No, no tengo, güey Cuatro huevos Un tomate Ah, entonces devuélveme los cuatro huevos y el tomate, por favor Perdón No tengo, güey, lo siento Es que me sabes qué Le di todo lo que tengo a los de Brasil Y se están muere y muere, güey No sé por qué Porque el coquete es un culero, güey Les puso una mina Oye, mira Tengo estas botas, güey Que soy inmune al fuego Ponme lava Ah, pirro A ver, voy Ponme lava, ponme lava Mira, me saco el pene Voy No tengo lava, güey Pero tengo una mina, eh Por si quieres ¿Te pongo una mina? Mira, mira ¿Quieres diamante? Yo tengo ¡Hola, verga! ¡No soy inmune! ¡Quítamela, quítamela! Oye, ¿qué pedo con estas botas de mierda? Apágame, apágame ¡No, pendejo, el agua! ¡El agua! ¡No! 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 ¡Roger, ¿cómo la pago? Mira el río que hemos hecho, men Quiero Decirte amo Nomás que se me rompe una pinche pintura Pinche pendejo Roger, perdón No sabía lo que se iba a desatarme Te lo juro por Dios No, ya se me inundó toda la pinche casa, güey Ya se inundó toda la casa Ve, las pinturas están inundadas, cabrón Esto es Narnia, güey ¿Qué hiciste, pendejo? ¿Qué hiciste, pinche imbécil? ¿Cómo vamos a quitar esto? ¡Mi torre, tío! Déjala que caiga, déjala que caiga No, hombre, de veras Tú, ¿cómo eres pendejo, güey? Escúchame Sí tienen protección al fuego Pero tengo que tener todo el set completo, güey Eh, que te quiere dar diamante, mijo Él tiene Tú no, pinche pobre A ver, dale, mijo, a ver, dale Oye, pero ¿cómo quitamos el agua, güey? ¿Me da algo que se esté inundando aquí toda tu casa? Se va a ir, yo creo que dentro de una hora o dos Ya que lo quita a puro baldazo, güey Pinche pendejo, güey ¿No ves que me doy un chingo la torre Y tú con tus mamadas? Ahí voy, Bobby El coquiti de 13 años, así andaba, güey Inundado ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Aquí dicen que si tiro una moneda, güey Me da algo A ver, tírale Como tu mapa, güey Como el de Notch ¿Te acuerdas, pinche pendejo? Pendejo, güey ¿Quieres que muestres tus videos, tus culeros? Me vale, verga Me vale, verga Orgulloso, orgulloso de mi Oh, amigos, miren De mi voz de pito Hay que matarlo Es Sprint Ey, qué pedo, Spideys A huevo, pendejo Me vale, verga Yo tengo pinche orgullo, no como tú Bien, miren lo que hacía yo con los mapas de Minecraft, miren Etcétera, me juego Tiene 10 mil descargas, güey De una página ¿De verdad? ¿De los de Adfly? ¿De los de Adfly? Ajá ¿O a lo mejor y se muere para siempre? No, porque el roleo de los huevos ya está muy choteado, güey Entonces nos van a traer otra cosa Es hasta mañana Si Dios quiere No, no, no ¿Cuánto, pues? Hasta mañana, mijo Pero si Dios quiere, nada más Porque si Dios no quiere Te vas a morir, mijo Y te hagas jamás para estar aquí Unos 35, güey No seas mamón, cabrón Si quieres pídele también su INE Y todo el pedo, güey De veras, de veras De veritas, mijo Mijo, dale Dale unos 10 y ya que se calla la verga Tírele un penny que se vaya Eh, sí ¿A poco, pendejo? Ese eres tú, güey El de tírele un penny que se vaya Pues sí, pues sí, pendejo Pues sí, pendejo Sí soy, sí soy Mira, hay que romperle esto Para que vaya el otro animalito para allá No, pendejo ¿Cómo te gusta hacer desmadre? Se los va a comer Dale, dale, dale Diamante, dale, diamante No se va a comer nada No, no, Roger ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! ¡Va el animalito! Si se lo comes tu culpa Yo nomás digo, eh Ahí está, ahí está Ah, pinche perro culón Eres culón No, güey Porque son animalitos de mi amigo Volby No, no, ya, papi Era mentira O sea, no quería tantos, güey Así estoy bien Báilame Báilame Báila, baila, pinche Aquí no te vas a decir Hasta que bailes, pinche perro Báila No aguantaron la emotiza insana Me voy Me voy Chao Pendejo ¿Cómo piensas salir, perra? Ah, tú tienes permiso Es que pedo Se me fue el pedo Obvio, mierda Adiós 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 Se atacaba la casa, güey ¿A poco sí, pendejo? Mira, por ejemplo Esto se vería mejor Si lo hacemos así Chingas a tu madre Pinche perro Besitos Besitos Chingas a tu madre Pinche pendejo Me vas a romper la armadura, güey Chingas a tu madre Pinche marrana Ey, ya se quitó Ey, ya se quitó el agua Ya se quitó el agua Mira, mira Es verdad Mira, mira Pinche pendejo Te hiciste güey Nomás Te querías pelar, cabrón Ah, pues si quieres ya vete, güey Si quieres ya vete No, mejor sumo ¿Dónde está la razón? Deja de romper todo Hijo de tu puta madre Tirarnos desde aquí Espérame Nos vemos Guys De chicos Muchas gracias por estar Tírate desde aquí Tírate desde aquí Pinche pendejo Desde aquí ¿Pero para dónde vivo yo? Pues para allá Pero ven, mira Sí, mira Sí, mira, ven Das la vuelta nomás y ya Así mira Para allá ¡Huelele a la verga Pinche paloma! Chao culero Los va a cagar Chao Conchetumare Pinche pendejo Tu tío De veras, eh Pinche perro cago Espérale, espérale Espérale Dale, dale Espérale Espérale Le diste, le diste No le diste Y eso, brate Eso, brate Así me gusta, mijo Para que se le quite Lo pinche puerco baboso El hijo de toda su pinche madre Pa' que se le quite El cabrón Pa' que se le quite Lo pinche mañoso Que se le quite Lo pinche mañoso Mijo, ¿en qué estábamos tú y yo? ¿En qué estábamos tú y yo, Volvi? Tú estábamos Estábamos queriendo reparar Mi Mi destra, ¿verdad, mijo? Vente, mijo Sígueme, mijo Sígueme Vámonos para abajo Vámonos Ok A ver Volvi Volvi Vente, mijo Oye, Volvi Tengo una pregunta, mijo Tengo una pregunta, mijo Si no hago las misiones de hoy ¿No pasa nada? ¿Tres meses de puro Prime O sí? ¿Sí pasa? No Ah, porque ya cumplí Tres días, ¿verdad? Tres días bien La pintura Las pinturas se rompieron, güey No, todo está bien Todo está bien No, 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 no Ninguna está rota Ninguna está rota No, todo está bien La de abajo ¿Cuál de abajo, güey? ¿Cuál de abajo, pinche perro? ¿Cuál de abajo? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Te refieres a esta? ¿Te refieres a esta? ¿Te refieres a esta? ¿Te refieres a esta, pinche pendejo? No, respóndeme ¿Te refieres a esta, Ciegoyer? A ver, ¿cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Ciegoyer Alec One Te acabo de ver Alec, güey ¿Te refieres a esta pinche pintura? Aquí no había ninguna Es para Jaden Cuando ella se conecte La va a poner Que hace como un pendejo Pinche Alec, güey ¿Eh? Tú me lo dice todo Ale, güey Es broma, mi amor Pero si eres, si eres Medio, medio este güey La verdad, con todo respeto Hombre, ¿ves? ¿Ves como faltas a los días aquí? Acá Ni vienes Ni sabes qué pedo Mira Ah, hombre Pinche, pinche faquefan Pinche faquefan ¿Verdad que no es fan real? Volve Si fuera real fan Hubiera sabido que ahí le dejamos una Para Jaden Pero no Pinche faquefan Pinche fake Pinche cornflakes Ni modo Vamos a tener que quemar vivo Pues sí Lo encueramos un poste Y lo analgueamos Y ni modo Y ni modo Y ni modo Es lo que hay Y aparte me decía Ciegoyer Pendejoyer, tú ¿Cómo ves? ¿Eh? Te chingué el dedo, güey A ti Volve a entrar ¡Mijo! ¡Hay que bajar, Volvi! Bueno, ya vendrá mi hijo Ya vendrá mi hijo Ya vendrá mi hijo A mí que esa es la cuenta Del este pinche vegeta, ¿eh? Debe de ser la cuenta Del este vegeta ese güey Estoy segurísimo, ¿eh? Ok Ahora sí Vayamos a derrotar Monstros para reparar Mi armadura, gente Ándele, chingarazo Pinche Madre, güey Ay, cabrón Ay, cabrón Como decía el Bart Pero déjamelo a mí, Bobby O bueno, mátalos tú, ¿no? Creo que es lo mismo Ay, cabrón ¿Qué verga? Ay, cabrón Ay, cabrón Decía el Bart Morido Morido A tomar por culo, tío Ok ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Eso fue lo bitardo ¡Jani! Como chilena estoy orgullosa De ti, guapo El acento te sale bien Y hasta insultas apropiadamente Muy bien Te felicito Gracias Qué bonito, ¿eh? A ver, hay gente que dice que no Hay gente que dice que no Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostitutas Ricos Probres ¿Cómo dije? Probres Probres Clase media Cosas bonitas Y un par de tragedias De todo De todo Probres Ya, pendejo No dije así No dije así Ok Solamente fue una equivocación Y es todo Chingar a su madre, güey Mira más Curse Cloth Ahí está Ya Dejen de burlarse, güey Bobby Se están riendo de mí, mijo Bobby Se están riendo Bobby Bobby Se están riendo de mí, mijo Bobby Bobby Me están haciendo bullying Diles algo, Bobby Diles algo Me están incomodando Voy a tener que pagar stream otra vez Como la otra vez Que me enojé con el chat Pum, pum Conciencia mala Dejen a mi pinchecha Eso, Brad Eso, Brad Pa' que vean Él sí me cuida No como ustedes Él sí me cuida No como ustedes Aprendan de él Aprendan de él Aprendan Aprendan pinches panzonas Aprendan Vente, mijo No te juntes con esta chusma Sí, mami Chusma Chusma No, puta madre ¡Ah! Se le había quitado el coraje Al pinche canguro Cabrón Chingas a tu madre Pinche canguro ¡Pum! 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 ¡Moddy! ¿Qué hiciste? Ok, está reparada Yo diría que un 60% Mijo, eh Falta poco Falta poco Falta poco Chingas a tu madre Pinche Pinche pitomán El pitomán Y el chico Perse Chingas a tu ¡Deja de pegarme, culero! Ahí está Ok No mames ¿Qué es esto? ¡Oh! Adiós, popó Adiós, popó Ok ¿Quién más quiere putazos? ¿Quién más quiere una putiza? Levante la mano Levante la mano Levante la mano Aquí hay más mobs Aquí hay más mobs Aquí hay más mobs ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ay, cabrón Ok ¡Mira! ¿Un bloque de slime? ¿Me lo guardo? ¿Este es el slime cycle? ¿Tienes ender pearl, man? ¿Sí, mien? Le gusta Roger, mien Le gusta Roger, mien Le gusta Roger ¿Te gusta Roger, mien? Neta, no No, encuentro más monstruos, ¿eh? ¿Y si mejor subimos y peleamos arriba? ¿Será mejor idea eso? ¿Será mejor idea ir a pelear arriba? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Esa es la cuestión ¿Peliar o no peliar? Esa es la pregunta Un día de vegeta por allá aparecen varias Si perseguimos para allá nos van a chacalear de una manera impresionante, ¿eh? Nos van a hacer ¡Raca, taca, taca, bum! ¡Bum! ¡Tírate un paso! ¡Taca, bum! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, malo! ¿Y nos van a follar? ¿Y nos van a follar? Y no, quiero que me follen Digo, quiero que me follen, no que me fallen ¡Hola, polví! ¡Taca, taca, taca, bum! ¡Bum! ¡Tírate un paso! ¡Ni, ni, malo! No encuentro ningún pinche monstruo de veras ¡Qué decepción! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Está pelón aquí! ¡Está pelado! ¡Pues bueno! ¡Bobby! ¡Mijo! ¡Usemos la teletransportación! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es de día, cabrón! ¡Es de día! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, ya la reparé más o menos, mijo, eh La verdad, ya la dejé más o menos bien Yo creo que podríamos ir ya, eh, mijo La verdad, podríamos ir ya Y le dejamos una surprise Bobby ¿Tú qué opinas que es mejor, mijo? Ah, tengo aquí botellas de experiencia, eh ¿Se curó ya? ¡Oh! Lo curé casi, eh No tengo más por aquí ¿Piensas jugar Guitar Hero o no? ¿Qué pedo con esa pregunta? Acabo de leer un comentario así nomás ¿Piensas jugar Guitar Hero o no? ¿O no? No tengo más botellas aquí, gente ¿Me dijeron Ciegoyer y no hay? No seas mamón Gente, aquí Literalmente no había ¡Miren! ¿Dónde la ven? Literalmente no hay, güey Pinche gente burra, cabezona, de veras, eh Mira, reparado al full, mijo, eh Bobby, ¿tú qué prefieres, Bobby? ¿Qué? ¿Le pongamos una mina? ¿Una mina de piedra? ¿O le pongamos un horno? ¿Qué opinas tú que es mejor? ¿Qué opinas tú que es mejor? ¿Un horno mina? Ah, pues dime, dime La piedra mina Ok Pum Y pum Lo tenemos Lo tenemos ¿Me copia, señor Bobby? Lo tenemos Ok Mira, ¿sabes qué? Voy a ser descarado como él lo fue conmigo Hasta le voy a poner un cartel De tu amigo y vecino Tu discipuloyer Así le voy a poner, ¿va? Le voy a poner así Al vegeta Pa' que sepa que Que fuimos nosotros Y ya está Pa' que sepa que nomás le devolvimos la bromita Le devolvimos la bromita chiquita que nos hizo ¿Eh? ¿Dónde se la pongo? Estoy pensando, Bobby ¿Y si se la pongo en la entrada? Es que la entrada de Vegetta ya es un meme, mijo La verdad, ya es un meme mítico Pues es la entrada de Vegetta Yo creo que es donde menos le duele ahorita La verdad La realidad Ok, mijo Ok, mijo Yo diría que no te lleves al canguro, ¿eh? Porque a lo mejor y se lo balancean y lo matan ¿Ok? Ok, mijo Mejor a él no A él déjalo aquí, ¿va, mijo? A él déjalo aquí A ver Me voy a hacer un escudo para mí Y otro para vos Para vos Conchudo Oh, y como un analista estoy Saco de mi listón toy No voy Por el camino de vos De chupársela hasta Koi Sí Yo Gane todo lo que soy Dice que mi novia me suba hasta el top Stop Ya terminé, bro Nah, mentira Doxeado Tu IP 1 9 5 0 3 2 3 6 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Domado ¿Por quién? Por el que salió de Santa Fe Y rompió tu internet ¿Y ahora qué? Gran Camaro Lástima que seguro está financiado Creo que mi café Es más colombiano No me acuerdo cómo iba, mi hijo Se me olvidó Bueno, mi hijo Vamos, mi hijo, ¿qué? Vamos, mi hijo, ¿qué? Ah, pero no se me carga la La piedra, ¿eh? Bueno En lo que se me carga la piedra 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 Yo por aquí tenía Juro que por aquí tenía pan, ¿eh? ¿Ya me quedé sin pan? Ah Men de pata Eso es un falso mexicano Pero que mi café es más colombiano Espero que tu cama aguante este descanso Y luego se ríe Vente, mi hijo, vente Vente, mi hijo Vente, mi hijo Iré Por pan Iré por pan Por panecito rico Por panecito rico Por panecito rico ¿Rijo? Rico Por panecito rico Pan, pan El panadero con el pan Pip, pip El panadero con el pan Mijo, ¿por tu casa jamás ha llegado un panadero que tiene esa canción? Que dice El panadero con el pan Pip, pip El panadero con el pan Pip, pip El panadero con el pan Pip, pip El panadero con el pan Y otra vez El panadero con el pan 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 Ovi, donde tú vives, mijo, por allá llega gente que dice ¡Colchones! ¿Lavador? ¿No? No mames ¿Sabes qué, Ovi? Ya que me acuerdo, Ovi, creo que no me Creo que no me tocó oír eso cuando fui a la CDMX Creo que no me tocó oír eso, ¿eh? Fui por allá y nunca oí ¡Colchones! Lavadoras Se compra, fierro viejo Eso es por los beats No, y luego también las doy, güey Eso es por los bitardos, el D, thank you very much Eso es por los beats, soy güero ¿Cómo? ¿Tiene un hijo? ¿Tiene un hijo? Oye, mien Miene Miene Mien ¿Tienes un hijo? A ver qué me dice, mien A ver qué me Bobby Bobby Te vale verga A ti te vale verga, ¿verdad? Bobby, te vale verga lo que haces Mira Mira nomás Cómo me dejaste el pinche patio Digo, los cultivos, güey Bobby No hagas Bobby, lo puedes arreglar, mi hijo, por favor No me contesta, eh No me contesta el pinche marranas Pues ni modo Embarazó a alguien Es lo que hay Es lo que hay Pues ni modo, está bien Pues ni modo, está bien Pues Pues le deseo suerte Le deseo suerte que sea un buen padre Y que Ojalá no lo deje el pinche niño A la niña Ánimo, Mariana Ánimo Bobby Bobby Te quedaste encerrado Bobby No No te puedo abrir, mijo No tengo la llave Perdí la llave No la rompas Perdí la llave, Bobby Perdí la llave, Bobby Ahí te vas a quedar Es broma, mijo Ah, pinche Bobby culero Ahora necesitamos, eh Pinche Bobby culero No roleaste, güey No roleaste No roleaste No roleaste Otro me saca con el maznal Con caras Desde ayer soy padrastro Ocupas Ayuda Para los Pañales Mien Etcétera Bobby ¿Te vas a quedar con todo mi pan? ¿Te vas a quedar con todo mi pan, hijo? Ah, sí Segurito Ok, mijo Mijo, aquí la pregunta es Vamos a la casa de Vegetta ¿Y dónde le ponemos La bomba? ¿Dónde le ponemos la bomba, mijo? ¿Se la ponemos en la entrada, sí o no? Bueno, ¿tú me crees una pinche paloma o qué? Mijo Ya, mijo Ni que fuera tu pendejo Ya Ya basta, Bobby Ya, mijo Me tratas como tu pendejo ¿Por qué eres conmigo así, mijo? ¿Qué te he hecho yo? No No llores Ey, pequeña No digas eso Ey, ey, pequeña Ey, ey, pequeña Pequeña Pequeña, pequeña Mijo Mijo ¿Podrías ir por aguacate? ¿Por palta? ¿Por abocado? ¿Por el oro verde, papá? Pimienta Pi 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 Reci Pi ¿Podrías ir? Dale Vámonos Vámonos ¿Qué opinan? ¿Se la va a sacar del creativo? Sí me escucho, sí me escucho Sí me escucho ¿Se la sacará de su creatividad? ¿O sí le irá a recoger? Lo voy a descubrir Porque voy a revisar los árboles Ok, voy a revisar los árboles Y voy a ver Si de verdad los agarró o no, eh Ahorita veremos, ahorita veremos Sí, con la creatividad Sí, con la creatividad ¿Tienes en la mochila? Lo sé Pero quiero que él los recoja Ni siquiera Ni siquiera están los aguacates, eh ¿Bobby? ¿Ya los tienes? ¿Tomaste todos? ¿Tomaste todos? Ese pinche boli A ver, a ver, a ver El mapa, el mapa Uy, qué perejo que hice Anda por aquí Por el patio aún, eh Será cierta Música, música Música, música Música, música ¡Gracias! 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 ¡Se está haciendo bien pendejo! ¡Qué tanto está haciendo! ¡Se está haciendo bien pendejo, eh! Gracias por ver el video. ¡Cuidadito, Volví! ¡Te estoy observando, mijo! Te estoy observando, pinche Volví. Te estoy observando, hijo de la chingada, ¿eh? Deja de hacerte pendejo, mijo. Deja de hacerte pendejo. Pinche patas de cheto. Pinche patitas de chetito. Deja de hacerte el que te haces muy de que... ¡Ay! Yo la agarro, papá. Huevos, eres el pinche modo creativo en persona. A ver... Me agachó, me agachó, me agachó, me agachó, me agachó. ¡Tribut, man! ¡Something in the way! ¡No, no, no! ¡Hola, mijo! ¿Todo bien, Bobby? ¿Cómo andas, mijo? ¿Todo bien a toda madre? Te pasaba por aquí nomás para ver cómo andabas, ¿eh? ¿58? Oye, ¿qué te faltaron? Mira, 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 mira. No sabes agarrar los aguacates, Volví, ¿o qué? Mira. Mira, aquí también te faltó, mira. ¡No, hombre! Mira, aquí también te faltó, mira. ¡Volví! ¡Mira, mira, mira, mira! No sabes agarrar los aguacates, Bobby, ¿tú o qué? Mira. ¿Se agarran bien o qué? ¡Se agarran bien, mijo! Agárralos. Mira, mira, aquí también te faltó, mira, mira, mira. ¡No, hombre, Bobby! ¡Estás mal, mijo! ¡Estás mal, mijo! O porque estás chiquito nomás no llegas. Es por eso, mijo, que... Ah, estás muy chiquito, es por eso. ¿Y que no puedes volar? Ok, a ver, ¡vuela! ¡Vuela, no te hagas...! ¡Vuela, vuela! Ok, Bobby. Yo sé que puedes volar, mijo. ¡Vuela, Bobby, vuela! ¡Vuela, Bobby, vuela! ¡Vuela, Bobby, vuela, Bobby, vuela! Saca tus alas, saca tus alas, Bobby. ¡Bobby, vuela! ¿Tú puedes volar? ¿No te hagas, güey? ¿Estás seguro que no puedes volar, hijo? ¿Estás seguro que no puedes volar? Oye, mijo, tengo una pregunta, mijo. Si yo no completo las tareas de hoy, ¿eres menos feliz por eso? No. Entiendo. O sea, que si no las hago, no pasa nada. Literalmente, absolutamente... Ok, está bien. Perfecto, mijo, perfecto. Porque hoy me gusta... Ni modo, paga el de atrás. Bobby, ¿qué es esto, mijo? No, no te hagas, güey. No te hagas, güey. ¿Qué es esto, Bobby? ¿Qué es esto, güey? ¿Tienes? ¡No mames, Bobby! ¿Lo parcheas con una pinche madera, güey? Ah, órale, qué huevotes tuyos, eh. Pinche huevón, literalmente. Pinche... Pinche niño huevudo. Pinche niño huevudo, eh. Pinche niño huevudo. Ya lo había hecho yo, mijo, pero está bien. Pero está bien. Ok, mijo. Vamos a la casa de Vegetta ya. Ok, Bobby. Tienes el güey por un aún, ¿verdad, mijo? O sea, lo tienes como que por ahí guardadito, ¿no? Ok. Mijo. Te repito, ¿va, mijo? Ok. Espera, no, 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 no. Ok. Segunda idea, mijo. Y si caminamos hasta allá y vamos por detrás... Porque creo que por allá... O sea, creo que no tiene... O sea, creo que no tiene torretas por su jardín, eh. Entonces, mira, podríamos ir... Bobby, ponte la máscara. No, mejor no. Vayamos con el pecho de frente, ¿ok? Vayamos con el pecho de frente. Vegetta nos lo puso en nuestra cara. Voy a ir de frente. Voy a ir de frente a ponérsela y ya está, ¿ok, mijo? Vente, mijo, ven. Sígueme, sígueme, sígueme. Se la voy a poner en su cara de las cámaras. Él lo va a saber. Él lo va a saber porque además de que es una persona traicionera, es un metagamer. Lo es. Lo es. Se la voy a poner, mijo, ¿ok? Se la voy... Voy a ir a ponérsela toda, ¿eh? Ok. Y se... A ver, Bobby. ¿Y si le ponemos tierra con mina? ¿Se la regresamos doble? ¿Se la regresamos doble, mijo? ¿Qué opinas? Doble, doble, doble. Pero ven, hijo. Vayamos por el túnel que hizo por aquí, Quackity, ¿va? Sígueme, 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 sígueme. Vayamos por el túnel de Quackity. Vayamos por el túnel de Quackity, Bobby. Sígueme, sígueme. ¿Por aquí anda Pac? Sí, por aquí anda Pac. ¿Le podemos decir hoy? ¿Le podemos decir hoy? ¿Hoy cómo estás? Y así. ¿Qué opinas, hijo? ¿Le decimos hoy? ¿Hoy? ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué se la vio tanto? ¿Qué pasó? Y el Waypoint. Es para ir por debajo. Es para ir por debajo. ¡Ah! ¿Por qué se la vio tanto por aquí? ¿Qué pedo? Hoy. Hoy, hoy, hoy. A ver. A ver. Vayamos con Pac. Compact. Compact. ¿Cómo? ¿No está? Ah, ¿se fue ya? ¿Pero está aquí Richarlison? ¿Está aquí Richarlison? Vente, mijo. Vente, 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 vente. ¿Está aquí Richarlison? ¿Solito? ¿Hoy? ¿Hoy, hoy, hoy? ¿Hoy? ¿Hoy? ¡Hola, hola, hola! ¡Eh! ¡Richarlison! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, Richarlison, ¿y tus papás? Se fueron a dormir. ¡Ah! ¿Y te dejaron aquí solito? ¿Y estás bien? ¿Ocupas comida? ¿Algo? ¿Todo bien? Mira, te puedo dejar aquí comida, mira. Te puedo dejar aquí comida, por si quieres. Te puedo dar... ¿Ocupas hierro? ¿Ocupas hierro? ¿Algo así? Estoy bien. Ok, ok, ok. ¿Te ocupas algo? Dime, ¿eh? Gracias, tío Roger. Oye, nada más te quedó una vida, ¿verdad? ¡Ah, bueno, no! Porque tú eres inmortal, Lison. Me acordé de ayer. Tú eres inmortal. Ok. Mira, yo te diría que tengas cuidado porque por aquí creo que ponen minas, ¿eh? Por aquí ponen minitas. Como las que le pusieron a tu papá Pac. Y a ver, ¿qué pone por aquí, Bobby? A ver. Vamos a leer, vamos a leer. ¡Ahora, pinche, Bobby! ¡Escribe rápido! Escribe muy lento. Oye, Richarlison. ¿Qué hubo a mi...? ¿Qué hubo un buen amigo? Obrigado, Richarlison. Eh. A ver, Richarlison. ¿Te cae mal, Bobby? No. Es que son amigos. Pero Bobby es muy juguetón, ¿verdad? Bobby es muy juguetón. Bobby le gusta mucho andar ahí pendejeando. Pero son amigos, son amigos. Los amigos son amigos para siempre. My path forever. My path forever y Selby. Ah. A ellos les cae mal, Bobby. Ah, entiendo, entiendo. Bueno. Tal vez no se han dado el tiempo de conocerlo bien, ¿verdad? Tal vez les falta conocerlo bien. Ok, mijo. Está bien, está bien. Eh... Mira, te voy a dejar esto, ¿ok? Por si acaso. Pues te llegan a pegar, te las tomas y te curas. ¿Va? Ok, mijo. Tenemos que dejarte, ¿ok? Vamos a una misión. Vamos a una misión secreta. Vamos a una misión secreta. Gracias, tío. Te quiero mucho. Yo igual, yo igual. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice te quiero? ¿Se dice igual? ¿En portugués? Provecho. ¿Provecho? Te amo. Te amo. Te amo. Meo... Meo corazao. Meo corazao. Ok, ok, ok. Adiós, Richarlison. Suerte. No vayas a morir. ¡Eso! Cuidado, eh. Cuidadito. Vente, mijo. Sígueme. Vámonos. Despídate, despídate. Eso. Vámonos. A ver qué pone por aquí. Adiós, tío y Bobby. Adiós. Suerte. Cuídate mucho, ¿ok? Ok. Ala, mira todo lo que tienen aquí, Bobby. Mira esto, Bobby. Bueno, Bobby creo que se quedó allá. Bobby. Hijo. Aquí estás, aquí estás, aquí estás. Bobby. ¿Esto qué es, mijo? ¿Es una granja esto? Uy. A ver. Ah, no. No es una granja, amigos, del QS&P. Es un hotel. Es un hotel. Es un hotel, amigos. Es un hotel, ¿verdad que sí, hijo? Es un hotel. No, no, no. Granjas no se permiten, pero claro, es un hotel. ¡A la verga, Bobby! Pero claro, es un hotel. Y eso es un vacío legal. Estamos de... Chicas, a tu madre, pinche pendejada. Ok, perfecto. ¿Mi hijo? Sígueme, hijo, sígueme. ¡Bobby! ¡No! ¡No! ¡Bobby, me cagué! ¡Bobby! 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 Ponte la armadura. Póntela ya. Póntela ya. ¡Bobby, no mames! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, te la puedes de chinguisa, no! ¡Te la puedes de chinguisa! Mijo, esas madres quitan mucho, ¿eh? ¿Otra vez qué nos dijo? Creo que nos dijo Mike que un... O sea, que un toro. ¿Qué pasó, Bobby? ¿No aguantaste la verga, mijo? Escríbele algo, escribe algo. Ponle, ponle, ponle. El que no va a aguantar eres tú. Chupapi. Ponle, ponle, ponle. Escríbele. Ah, no le puedes poner, ¿verdad? Todo bien, todo bien, todo bien. No te preocupes, no te preocupes. Es que llegó un toro y le pegó. Y luego le pegué yo, ¿ok? Todo bien, todo bien, todo bien. No te preocupes, no te preocupes. ¡Cuídate, cuídate! Adiós, chao. Eso, eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Sígueme, sígueme, sígueme. ¿Es por acá? No, es para allá, mijo, para allá. Sígueme para acá. Es para acá. Me confundí, me confundí. Ay, qué lindo, ¿eh? Tu compa, el Richard. El Richarlison. Richarlison. Mijo, por más que te odien los papás Selvitt y Forever, pues mira, mientras tú estés bien con Richarlison, todo bien, ¿ok? Yo creo que te odian porque eres muy juguetón. Y a lo mejor no entienden el estilo Neutrón, ¿verdad? ¿Será eso? Puede ser, puede ser. Vente, vente, sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme, invítalo. Me da miedo que lo maten, ¿eh? Porque, a ver, Bobby, nos podrían matar las torretas. Y me da miedo que lo maten a él. No quisiera que lo maten, así que luego, luego, luego se vendré por él, ¿ok? Pero ahora mismo me da miedo. Me da miedo que lo maten. Me da mucho miedo. Mejor no, pues sí, mejor no. Mejor no. Mejor no le invitamos a la casa de Mariana y que haga un desmadre, ¿no? Hacemos... Pero ya fuese a lo mejor en la casa de ese pinche pendejo este. Hacemos un desvergue ahí de que le decimos... Este, nos invitó a tu tío Mariana a que lo conozcas y pongas dinamita. Es una tradición mexicana. Le decimos y que haga un desmadre ahí, lo que quiera. Perfecto, perfecto. Para que se le quita el pinche marranas, mierdas. Ok. Mijo, Bobby, te digo una cosa, mijo, ¿va? Te digo una cosa, mijo. La casa de tu tío Vegetta tiene muchas, 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 demasiadas torretas. Ok, tiene un chingo. Así que, mijo, ¿tienes por ahí un escudo? No, verdad, no lo tienes o sí lo tienes. ¿Sí lo tienes? A ver, póntelo. Perfecto, mijo, perfecto. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme. Iremos por detrás, mijo, porque si no, nos van a rafallar, nos van a balancear. Ok, nos van a meter una putiza. ¿Sabes qué, Bobby? Vi que tiene, vi que tiene por ahí Vegetta un burro llamado Roger. A lo mejor él me lo robo. No lo sé, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. No, mejor no, que se lo quede él para que me recuerde. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Me llevo en mi corazón. Y siempre te tendré. A solas yo te canto. ¿No cómo iba? Para regresar. Recuérdame. Aquí está la casa de Vegetta. Vente, Bobby. También está la de... Tú me traes un poco loco. Un poquititito loco. Estoy adivinando. ¿Qué quieres y pa' cuándo? Ahí está la casa del tío Vegettini. Ahí está la casa del tío Vegettini. La casa del Vergotas. Si te sientas, te la mete. En un gameplay directo de... USMP. Vente, viejo. Sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Ojo, eh. No da lag, eh. Qué raro. No da lag. Qué raro. Hace para los bitardos. Suerte en su misión, agente Roger y agente Calacas. No, agente Volvi y agente Royler. Hoy venimos con la cara destapada. Porque le venimos a hacer una broma pública. Una broma pública. Pa' que se le quite lo mamón. Pa' que se le quite lo mamón. Habíamos quedado en paz. Y ahora sale con sus chingaderas. Vamos de frente. Vamos de frente. Ok. Bobby. ¿Se la ponemos en la entrada, mijo? ¿Se la ponemos en la entrada? ¿O se la pon...? A ver, ¿qué hacemos, mijo? A ver, ¿qué hacemos, Bobby? ¿Qué hacemos, Bobby? ¿Entramos por detrás? ¿Por detrás, tras, tras? ¿O qué hacemos? ¡Bromita! ¿Hacemos una bromita? Pa' que se le quite por su pinche alto horno. ¿Le entramos por detrás? ¿O por enfer... ¿Qué es esto? Ya están listas. Perdón. Ya están listas, papá Vegetta. Esa es la voz de Leonardo. Ya están listas. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Ah, es que este cabrón tiene animales por ahí. ¡Ay! ¡Bobby! ¡Se me cayó un bloque aquí! ¡Ay! ¡Mira, Bobby! ¡Se me chispoteó un bloque por ahí! ¡Qué raro, Bobby! Perfecto. No hay torretas, ¿ves, mijo? No hay torretas. Vente, mijo, sígueme, sígueme. Por atrás no hay torretas. Muy mal, Vegetta. ¿Qué suena? ¿Tiene focas aquí? ¡Oh, oh, 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 oh! Ok. Vente, mijo, sígueme, sígueme. ¿Dónde está el pinche burroyer? ¿Dónde está el pinche burroyer? Que nomás lo quiero ver para que la gente lo... Mira, aquí está. ¿Saben qué me dijo el pinche Vegetta? Me dijo... Me dijo... Me dijo... Eh... ¿Roger es un burro... Este, veloz? Tan veloz que la inteligencia no la alcanza. Así me dijo. ¿Qué opinas de eso, Bobby? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto, hijo, o no? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pues no. Pues no. Él... Él muy mal. Ok, mijo. Aquí dentro... Aquí dentro... Hay torretas. Hay torretas. Entonces. Aquí la cuestión es, mijo. Lo dejamos... A ver, ¿dejamos aquí atrás una minita? ¿O la ponemos en la entrada? ¿O por delante y por detrás? ¿O dónde la ponemos, hijo? ¿Por delante y por detrás? ¿Qué opinas tú? Por los dos laditos. Esto parece mina, eh. Pero es una tierra infértil. No es, ¿verdad? No, no es. Perfecto. Ok. A ver. A ver. Me da mucha pena chingarle esta parte. Pero es que Vegetta también no le dio pena, eh. A él no le dio pena ponérmelo en la torre. Pero es que me da mucha pena. Es que me da mucha pinche Vegetta como tiene la cara tan dura, eh. A ver. Y si le ponemos una mina aquí... ¿A quién no le puede hacer tanto daño, eh? Aquí... Uh, sí, porque tiene... Y la maldad. Tienen toda la razón. ¿Dónde está la maldad? ¿Él tuvo piedad conmigo y con la torre de las pinturas de los fanarts? Él no tuvo piedad con los fanarts. Él no tuvo piedad. ¿Las quitó? ¡Ay, no, Volvi! ¡Se activaron! ¡Ah, ah! Ok. Se activaron. Se activaron aquí. Ok. ¿Cómo hacemos, hijo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos, Volvi? ¿Cómo le hacemos? ¡Volvi, no! ¡Volvi! ¡Volvi! Ok. 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 Con confianza. El que se lleva se aguanta. Tienen mucha razón, gente, eh. El que se lleva se aguanta. ¡El que se lleva se aguanta, chavo! Toda la pincha razón. ¿Bobby? Le ponemos la piedra. Le ponemos la piedra. ¿Abajo? Arroba, roguero, Brasil, amamuito, boche, o bavi. Voces, sao, fofos. Te amamos. Priverice, 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 priverice. Sí, gracias por esa donación. Luke, thank you very much. Thank you, thank you. Obrigado, obrigado. Gracias. Un besote. Muah. Gracias, gracias. Obrigado, obrigado. Eh, Bobby. ¿Dónde la ponemos, mijo? ¿Dónde la ponemos? Ah, con el brazo. Ay, la conciencia tiene razón. ¿Lo podría poner? Ay, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, pendejo! ¡No, Bobby! Ok. Pero, a ver, tenemos que ponerlo en... O sea, hay que ponerlo en un lugar donde... O lo ponemos muy cantosito. O lo ponemos muy a la vista. Es que, a ver, él lo escondió, eh. Él lo escondió debajo. No sé qué hacer, hijo, eh. No sé qué hacer. No sé qué hacer, hijo. No sé qué hacer. ¿Y si lo ponemos en una de esas hileras? ¿De ahí? ¿Y si lo ponemos ahí? ¡Uy! Y que por accidente, un día la pise sin que se dé cuenta. Estaría muy chingón, eh. Sí, sí, que chingue. Que todo se vaya a la chingada, eh. Aguanta, mi hijo, aguanta, mi hijo, aguanta, mi hijo. Comper, 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 comper. ¡No! No, no, ¿por qué? ¡Bobby! ¡Voy a morir, Bobby! ¡Bobby! ¡No! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ayúdame! ¡Puta madre! Todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo. Soy malo. De verdad. Soy malo para ser malo. De verdad. Soy muy malo para ser malo. Coño. Soy muy malo para ser malo, cabrón. No. Yo creo que villano no puedo ser, eh. Villano no puedo ser. Mijo. Villano. Villano. Ya no quiero ser malo. Ya no quiero ser malo, mijo. Ya no quiero. Ya no quiero ser malo. Ya no quiero. Me cansé de ser malo. Me cansé de ser. Soy muy malo, cabrón. Ok. Hagamos otra mina. Se la voy a poner por mis huevos. La venganza tiene que estar hecha. Ok. Burroyer. Tenía razón, Vegetta, con lo de este Burroyer, eh. Tenía toda la razón. Tenía toda la razón el pinche Vegetta. A ver, tengo una pregunta aquí. ¿Le destruimos mucho? No, parece que no, eh. Parece que todo está bien ahora. Parece que todo está bien ahora. Ok. Ahora tenemos que lograr ponerle la mina ahí. Tengo una idea. Sin esta madre. Voy a decir sin más. Sin más voy así. Ok. 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 Si le rompió el vidrio, no mames. Chingas a tu madre. Chinguena a su madre, pinches mina. Ahí está. Lo puse. Lo puse, Bobby. Pon el vidrio. Consigue el vidrio, Bobby. Puta madre. Donde dejé el pinche para... Aquí está el paracaídas. ¿Qué pasó, güey? ¡Qué rico! Ya no retirate de malvado. Todo mal. Mira, ve cómo me dejó la armadura, eh. Chingas a tu madre. Soy muy pendejo, güey. Ya disfrutando de tus directos. Gracias por alegrar con tus pendejadas. Se te quiere menor que tres. Thank you very much por la donación. Y el escudo. Ah, es verdad. El escudo se me fue completamente, eh. A ver. Pero es que me empuja. Me empuja mucho, eh. Me empuja mucho. No puedo pasar. Directamente no puedo pasar, eh. Ay, se le apagó esta madre. Prendela, préndela para que no se dé cuenta. Ah, también rompimos el otro. ¿Cómo se llama? Bobby. Fire. Fire. Ah. Ah. Ok. Fire. ¿Cómo se llama? Stone. Es este, ¿no? Standing Torch. Es este. No, este no es. ¿Cómo se llama, güey? Cobblestone Standing Torch. ¿Ya todo bien? ¿Todo bien ya? A ver. A ver. Eso, Brad. Ok. Ok. Todo bien. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Bobby. Atrás. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ok, Bobby. Ok, Bobby. Perfecto, hijo. Perfecto, hijo. Perfecto, hijo. Ok, Bobby. Bobby. Aquí la cuestión es, Bobby. Atrás, en su patio, en su patio, no tiene torretas, hijo. Le ponemos una en el patiecito. Ok. Bobby, de verdad, hijo. Espero que Vegetta no se vengue más. Porque soy muy malo. De verdad, soy. De verdad, amigo. Soy muy lamentable para ser malo, ¿eh? A lo mejor en el lore, sí. A lo mejor en el lore, sí. Soy muy malo, güey. Y lo que sea. Y me vengo. Y todo ese pedo. Pero. Pero no. No. No puedo ser. No puedo ser malo. Gracias por esa donación. Sid Vortex. Thank you very much. Muah. Gracias. Ok. Ok, mijito. Ok, mijito. Ok. ¿Dónde le ponemos? ¿Dónde le ponemos? ¿Dónde le ponemos? ¿Dónde le ponemos? Los animales. Los animales. Mira. A ver. Ya cuatro meses. Te cueme Roger menor que tres. Si lo ponemos cerca del burro. No, pobre Roger. Este burro no puede morir, hijo, ¿eh? Este burro no puede morir. Mira. Y si se lo ponemos aquí. Y si se lo ponemos aquí. Mira. Aquí. Aquí. Ah. Espérate. Ya sé. Tengo una idea. Tengo una idea. Le ponemos mucha tierra aquí. Le ponemos tierra aquí. Y no sabrá cuál es cuál. ¿Te imaginas que le cambio todo por tierra? Y en verdad no hay ninguna mina. Nada más se caga. Eso es mejor. Eso es mejor. Le ponemos un chingo de tierra. Y que piense que todos son minas. Le va a dar un ataque de ansiedad. 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 Oh, shit. Esto es mejor venganza que nada, ¿eh? Aquí. Mira. Aquí otra. ¡Ay, soy malévolo! Esto va a ser mejor. Esto va a ser mejor. Le ponemos tierra para que piensen que son minas. Aquí le ponemos piedra. Mira. ¿Quién es su madre mía? Aquí le ponemos piedra, ¿verdad? Hola, Boiler. Podrá mandarle un saludo a Katherine. Te queremos mucho. Un saludo para Katherine. Eso es por los vitales. Thank you very much. ¡Mua! 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 Ponle al menos una mina. Ok, le ponemos una real, ¿va? Ok, le ponemos una real, le ponemos una real, le ponemos una real, le ponemos una real. Le ponemos únicamente una real en el patio. No puedo con tanta maldad. Menor que tres. ¿Qué puedo decir? Soy muy malo. Conta la música de Malévolo. Espérate. ¿Cómo se llama la canción esta? Ah, puta madre. Esta. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Y la real va a ser la de la esquina, porque lo quiero mucho. Y la esquina no va a ser tan complicado de reconstruir. Ok. Te quiero mucho, Roger. Perfecto. Nada más porque lo quiero mucho, se lo pongo en la esquina. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, ah, 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 ah. Roger, vas a despertar al dios del Minecraft. No se lo pongo aquí porque si no... Porque si se la pongo aquí y le queman los árboles, le va a dar algo y va... Y le va a dar otro trauma, ¿eh? Le va a dar otro trauma de mis árboles, tío. Lo veo venir. Si se lo pongo aquí en la esquinita, se le van a quemar los árboles. Y va a ser mis árboles, tío. Entonces mejor así, mejor aquí en la esquina. Mejor aquí en la esquina. Así está bien. Así está. Bobby, no mames. Bobby, la lava viene. Bobby. Bobby, tú estás pendejo, mijo. Tú estás pero pendejo, mijo. Pero pendejo, mijo. Bobby, eres un menso, mijo. ¡No! ¡La madera! ¡La madera! ¡Bobby! Bobby. Ah, no. Todo bien. 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 Bobby. No tengo ni siquiera de esta madera, mijo. No tengo de esta. ¡Chingas a tu madre, Bobby! Ah, tú sí la tienes. ¡Qué casualidad, mijo! Qué raro. Tú tienes todo. ¿Ves? Ok. Hicimos un simulacro. Perfecto, mijo, eh. Bien pensado, Woody. Era un simulacro, ¿verdad que sí, mijo? Para ver cuánto destruía, ¿no? ¡Ay, qué malvados que somos! ¿Esa es una mina? Ok. Ok. Ven, hijo, ven. Sal de aquí, hijo. Sal de aquí. Sal de aquí, hijo. Sal de aquí. Vámonos. O le ponemos más piedra. Le llenamos todo. Ya no sabrá cuál es real. Que le dio un toque increíble. No sabrá si las de aquí son minas. Va a decir no. Se me va a quemar todo. La que me ha liado el Roger. Ok. Creo que fuimos ya suficientemente malos, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción de la de... ¿Cómo se llama? De la de Gru que hace... No, ¿cómo es? ¿Cómo le hace...? Hola. Te que te que te que te... Te que te que te que te que... Hola. ¿Todo bien? Ok, bad. Ahora mismo estoy haciendo un troleo. Aquí hay minas. Por favor, no te acerques aquí. Estoy haciendo un troleo, ¿ok? Así que... Hay tantas minas. Todos estos son minas. ¿Están estas minas? Sí, sí, son minas. ¿Por qué estás poniendo minas? Porque... Porque Vegetta... Me trae porque Vegetta está poniendo minas. Estoy triste en este punto. Él está poniendo minas en tu casa. Sí, en mis casualonas. Nos encontramos una mina en nuestra casa. Oh, en tu casa. Sí, estaba en nuestra base. No sé si... No sé si eso fue Vegetta. Solo sé que él ponía en las casualonas. ¿Tienes... ¿Tienes cámaras? Sí, tenemos cámaras. ¿Tienes que ver si eso fue Vegetta? Ok. Sí, intentaré. Así que, cuidado, ¿ok? Creo que tienes que ir. Porque... Ok. Si no debería estar en esto. No, 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 no. Ok, si explotas eso, tienes que... Rebuilder eso, ¿ok? ¿Jump en él? Ok, si quieres, puedes. Si quieres, puedes. ¿Tienes que debería? 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 Sí, hazlo. Hazlo. Ok. Hazlo. ¿Tienes que debería ir a la tierra? ¿Por qué me dice que debería ir a la línea, Rayer? Ah, porque si lo hagas, lo hagas, hombre. Es tu culpa, ¿no? Rayer, te voy a enseñar un trigo, ¿ok? Dime. Hola, Rayer. Me saludas, culón. Hay una manera de detectar un minero de un no-mine. ¿Sabes cómo? Ok. No. No sé. Ok, porque sabes cómo cuando ves en un minero, no puedes verlo, ¿no? Entonces, esto... ...es no un minero. No, no, no. Be careful. Be careful. Ok, eso es el trigo. Eso es el trigo. Sí, ahí está. Así que solo funciona con el minero de la tierra, pero... ¿Sabes si el grano se crea en ellos? No creo que lo hagas. No sé. No sé. Ok. Be careful. No, no, no. Ok. Ahora que sé que, necesito poner más de estos. ¿No? Porque estoy trocando. Estoy jugando con su minero, ¿sabes? Sí. Pero uno de estos es real. ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? Well... There's... There's... There's maybe more. But... Yes, don't... Don't try. Don't try. Be careful. Ok. But... I'm gonna go, ok? I'm gonna... I'm gonna go. Ok. Be careful. Be careful. So... I shouldn't jump on this one? Ok, but... Ok, but... I see you... I see you later, man. Oh, fuck. Ok, see you later. Ok, see you later, man. Goodbye. Bye. Bye, daddy. Don't die. No, no, no. I'm fine. Oh, I have a question, Bat. Why are you here? I was here to check on Bobby. But how do you know I'm here? Oh, for the map. Ok, 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 Bat. So you are doing metagaming, ok? No, it's fine, man. Checking the map isn't metagaming. It's fine. No, I'm joking, man. Checking the map isn't metagaming. I'm joking. I'm joking. No, if they don't want me to check the map, then they should remove the map. There we go. I know you're just joking. Ok, I... Ok, no, no, no. It's fine, it's fine. No worries, no worries. It's fine, man. Yeah. I appreciate you because you are... You are... I'm worried about Bobby. Yeah. It's fine, man. It's fine. Yeah, you messed with me the other day. You had my heart racing. What? When you were like... No, Bobby's down. He's gonna die. No, get here, Patrick. Because I'm very troll, you know? Yeah, you are a troll. Yeah, sometimes. You remind me of someone. Sometimes I'm a troll. Sometimes. And sometimes I'm a good person. No. Well, that's... I mean, you can be both at the same time. Yes. Sometimes. They're not mutually exclusive. Okay, Daddy. See you later. Do not call me that, okay? Why? Why I can't call you Daddy? It's not Daddy. It's not my name. It's not Daddy. Okay, it's Bad Boy Halo. Okay, so who can tell you Daddy? It doesn't matter. No, tell me. Oh, you have a person. No. No, it's just... It doesn't matter, okay? Just you will call me Bad. Or Bad Boy Halo. Or Bad Boy. Daddy Boy Halo? No! No! Okay, but... Not Daddy Boy Halo. Okay, but... Which person can tell you Daddy? It doesn't matter, okay? No, tell me. Tell me. I just have that question in my mind, you know? I need to solve that. No. Yes. It doesn't matter. It doesn't matter. No, it's a mystery. That's so Among Us, man. Come on, tell me. No, it's not Among Us. Among Us. Maybe there isn't someone. Maybe no one can call me Daddy. No, no, no. There is someone. There is someone. No, 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 no. All right, all right. Dapper, we've got stuff to do. Okay, goodbye. Bye, Ray. You have to go. You have to go. There is someone. There is... Just go away. Bombastic side. There is someone Bad Boy Halo. There is someone, man. Go away. Go away. Bobby, don't you need to take Ray or something? Why are you nervous, man? Why are you nervous, man? I'm not nervous. Come on. I'm not nervous. Dapper, you know? Who is the one who likes him? Dapper, don't listen to him. Oh, shit. Oh, he's got another dad. Oh, shit. No, no, no. You like me. You like me. You like me. Dapper, we have to leave. Let's go. You like it. Stop. We have stuff to do. You go away. Just go. Go. No. Why, man? Come on, Dapper. Come on. Let's talk about it, man. Let's talk about it, man. No, we don't need to talk about it. There is no talking. Why, man? Why are you just... Why are you following us? Why are you so shy, man? Go that way. Okay, okay. It's fine. Okay, bye. 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 Le gusta. Se besan. Se pasan. El chicle. ¿Por qué se pone tan nervioso, Volvi? A alguien le gusta, eh? A alguien le gusta, Volvi. ¿Quién sabe quién será? Lo voy a descubrir. Es su debilidad, eh? Es la debilidad de Bad Boy Halo. Alguien. Shy Boy Halo. Es un nuevo nombre. Okay, mijo. Creo que hemos acabado con nuestra maldad, eh? Yo opino que Vegetta cuando se conecte se va a quedar pelón, eh? Se va a quedar calvo. Se va a quedar calvito. Se va a quedar calvito. Okay, Bobby. De hecho, vienen para acá. De hecho, vienen para acá, eh? Vente, vente. Sígueme, sígueme, mijo. Sígueme, mijo. Ven, 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 ven. Ya dos meses viéndote, querido Tripon Menor Que Tres. Ven, ven, ven. Vamos a ponerlo más. Vente, vente. Oh, mierda. Eso se ve. Vamos a ponerle este aquí. Para que no se vea. Ah, también se mira este. Fuck. Okay. También se mira este. Perfecto. Esta no se mira. Muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo le pasamos por aquí? Tres mesazos me mandas un corazón coreano menor que tres. Gracias por la sub. ¡Suscríbete al canal! Mijo Vamos a la casa, mijo Ya se fue, ya se fue, ya se fue Mariana, eh Mijo, y si vamos a por Richarlison y lo recogemos y lo llevamos De fiesta Con el tío Mariana Aunque ya se fue, eh, pero podemos ir Y lo llevamos a conocer a la casa Del tío Mariana Y que haga un desmadre él Y no pasa nada porque es un niño ¿Qué le pueden hacer? Vente, mijo, vente, mijo, vayamos Vayamos a cagar de diversión mexicana Mijo Ah, pero podemos usar El Mijo ¿Usamos la piedra? A ver, ven ¿Tú tienes el este warp? A la casa de ellos ¿O no? Se llama, mira, se llama Se llama Favela Ok, creo que sí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Favela Ah, ah ¡Ey! ¿Cómo estás, mano? ¿Todo bien, mano? ¿Todo bien, todo bien? ¿Qué haces? ¿Qué está echando? ¿Qué está echando? Se volvió Sí, sí, sí ¿Pero qué haces? ¿Qué haces aquí solito? ¿Estás construyendo? ¿Estás construyendo? ¿Nada? ¿Literalmente nada? ¿Estás solito? ¿Solito, sin hacer nada? ¿No te gustaría ir a pasártela bien? Farmeando Oh, farming Ok, ok, ok Ya veo ¿No te gustaría ir a la casa de un tío tuyo A hacer fiesta? ¿Sabes quién es Mariana? Mis papás son muy protectivos Ok, entiendo No, está bien Está bien, no te preocupes Si no puedes Todo está bien, ok ¿Quieres aguacate? Si quieres aguacate Y lo podrás plantar aquí para tus papás Mira, si juntan el aguacate Con este pan tostado Les da mucha comida Es mucha comida ¿Qué dice? Gracias, tío Roger Nada, nada ¿Ocupas algo más? Es que me da miedo que te vayas a morir Entonces O sea, te ocupo cuidar ¿Qué más ocupas? Déjame pienso Eh ¿Tienes espada? Oh ¿Qué tienes espada? ¿Qué tienes? A ver A ver, pásamela, pásamela ¡Hola! Está Está bien, eh Está muy buena Está muy buena Mmm ¿Qué más te puedo dar? Oh, tacos Tengo tacos, mira ¡Taco! 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 ¿Te gustan los tacos? ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y Bobby? ¡Sí! Ok, Richardlison Eh, te dejo, ok Mira Si viene alguien Con tu pistola Pa, pa, pa Ok Eso, eso Con la pistola Te los balaseas Ok, perfecto Richardlison Te dejo entonces, ok Planta los aguacates Y verás que te da mucha comida, ok Suerte, suerte Adiós ¡Uy! Nada, todo bien ¿Y Bobby? ¿Y Bobby? ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Bobby está aquí atrás? ¿No ves por aquí a Bobby? Arriba ¿En el Cristo? ¿O dónde está? ¿No lo ves? Era pinche Bobby ¿Me asustas, Bobby? ¿Me asustas? ¿Estabas aquí arriba Todo el tiempo? ¿Volví? ¿Volví todo bien? ¿Todo bien, hijo? Deberíamos acabar este Cristo, eh Oye, ¿no tienen este planeado Acabar Cristo? ¿Sí? ¿Lo van a acabar? Ok, ok, ok Si ocupan ayuda me dicen No sé Ah, ¿no sabes si lo van a hacer? Ok Pues a lo mejor y sí Puede ser posible Puede ser posible Bueno Nos tenemos que ir, ok Richard Lison Te deseamos suerte Que todo vaya bien Vente, mijo Vámonos Oh, Enderpearls Uh, gracias Thank you, thank you Muchas gracias Hasta luego, carnal Goodbye, goodbye, my friend Adiós ¿Sabes qué es, carnal? Carnal es amigo En mexicano Ok, 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 ok Gracias, Bobby Amiguito Eso Eso, eso Vámonos, viejo Vámonos Vente Vámonos A volar Vámonos Adiós Suerte Vámonos Oye, mijo Richard Lison Es muy buena onda ¿No? ¿Te cae bien? Es muy chingón ¿Eh? Es muy 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 buena onda ¿Eh? A ver A ver, Bobby A ver, Bobby A ver, Bobby En mexicano Pues sí, carnal Es amigo Pues ahí vemos Me dijiste que te caía bien hace ratito Está celoso otra vez, mijo Está celoso, Bobby Bobby ¿Te acuerdas? Bobby ¿Te acuerdas tú de De Tilín? También Eras así con él ¿Eh? Y mira Y ahora mismo lo extrañas ¿O no? Lo extrañas ¿Sí o no que lo extrañas? ¿A poco no? ¿Era buen compa? Pues él también es buen compa Hola Pues mira Yo nomás digo algo, Bobby Tú vas y lo molestas mucho A mí se me hace que Los que se pelean Se gustan Y Los que se pelean Se gustan Pues sí Mírame a mí Junto con Quackity Y el sprint Es lo que hay ¿Qué es todo esto? Ay, quiero Brincar con Bobby ¿Onde te envío Richard? Ah, pero eso fue de ayer, ¿no? ¿O de cuándo fue esto? No Esto fue de antier, ¿no? ¿Esto de cuándo fue? ¿Quién sabe de cuándo fue esto, eh? ¿Quién sabe de cuándo fue esto? Pues bueno Pues bueno Vámonos Vente, mijo Vámonos A la chingada Vámonos Vámonos a la casita Volvi Vámonos a la casita Vámonos a la casita Son hermanos Bobby ¿Richarlison Es tu hermano? Yo no sé, ¿eh? Yo no sé Porque no nació La misma camada Que ustedes, ¿eh? Se me hace que no Deben de ser primos Deben de ser primos Hermanos no son No llegó igual que ustedes, ¿eh? Deben de ser primos ¿Cuándo regresa papi vegeta? ¿Papi vegeta? ¿Quién sabe? Pues es un huevo tal vez Primo segundo cuarto Pues ahí está Son primos Y como en el norte Pues en el norte Tú sabes, mijo En el norte pasa de todo Vente, mijo Sígueme, mijo Sígueme Vayamos a la cuasa Vayamos a la cuasa El Bobby norteño, viejo El Bobby norteño Siento que arranco La carretera ¿Te la sabes? Hombre, pinche Volvin No vales madre ¿Sabes la de Me quedo un por ciento? Y lo uso solo para Siente lo mucho Que lo siento A ver Compa Chibobi Compa ¿Qué le parece esa? Com 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 Uy Casi, casi ¿Eh? ¿Por qué me pegas? ¿Eh? 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 ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, papi? ¿Eh? ¿Eh? No puedes contra el maestro, mi amor No puedes contra el maestro, mi amor No puedes contra el maestro, mi amor Hágase pa' allá Es broma, mi hijo Es broma, mi hijo No, no, no Es broma, mi amor Es broma, mi amor Ven Venga, baby Venga Es broma Es broma Es broma, Bobby Ok Mijo 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 Tres meses desde que decidí ser feliz Te cae, me roja Así por la subsami Ok, mijo Entonces, a ver Volvi Estamos solos Bad boy Está en su pedo Mariana se fue Volvi Podríamos hacer las misiones ¿Las hacemos? ¿O no? A ver Las podríamos hacer Bobby, por cierto, mijo ¿Cómo Cómo se crafteamos Esa madre De lo del De lo del espaderman, mijo De lo del ¿Cómo se craftea? ¿Cómo se llama? Lengua No sé cómo se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es muy difícil Chingas a tu madre No, pues ahí le fallo A pa No, pues quién sabe Pues quién sabe Con pulpo ¿Pulpo? ¿Cómo se llama esto en inglés? Eh, squid Es con esto Giant squid spawner Cucurucho Cucurucho ¿Qué? ¿Está por aquí Cucurucho? ¿Cucurucho? ¿Lo viste por aquí, hijo? Cucurucho No lo sé Ah, que lo invoquemos Cucurucho Cucurucho Osito bimbo Llevas tiempo Sin aparecer ¿Estás aquí Osito bimbo? Osito bimbo Osito bimbo ¿Estás por aquí? Cucurucho Cucurucho Osito Vuelve Por favor Déjame Le pongo una canción A mi hijo ¿Va? Se llama Baby Comeback Cucurucho Cucurucho Te la dedico, papi Le pongo oh no 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 don't do all my mind ah and when the no name comes it's not that they're starting again Y no regresó Bobby ¿Ya jamás vino? ¿Le valió madre aquí mi canción? Ah, pero Bobby ¿Sabes de qué me acuerdo, mijo? Cuando tú no estabas Y yo buscaba tomatillo Ahí anda algo curucho, eh Pero ya jamás aparece ¿Ya no me quiere? ¿Se olvidó de mí? No les he olvidado de mí, Bobby Ya no se me apareció para decirme Clasificado Clasificado Disfruta la isla Disfruta la isla ¿Qué haces? Yes No No Sí Sí ¿Por qué, Bobby? ¿Por qué ya no viene? ¿Por qué ya no viene el osito mismo? ¿Por qué ya no? ¿Por qué ya no, Bobby? A ver Lo silenciaron, papá No No No, cucurucho No ¿Por qué? ¿Por qué lo silenció el gobierno? ¿Por qué lo silenció el gobierno, Bobby? ¿Volvi en Taz? ¿Volvi? ¿Volvi? Ahí viene, mijo Ahí viene, mijo Ahí viene, mijo Hola, Volvi ¿Cómo estás, mi Volvi? ¿Todo bien? Hola, tricolita Eso es por la sub Subsidio Thank you very much Bobby Mijo ¿Bobby? ¿Bobby? Mijo Voy a mirar, mijo ¿Va? Regreso en Dos horas ¿Ok, mijo? Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ah Gracias. Gracias. ¿Bobby? Bueno, Bobby, ¿qué vergas te pasa o qué? ¿Bobby? ¿Pinche Bobby? ¡Ey! ¿Dónde estás, cabrón? Muy chingoncito, ¿qué? Muy chingón. Ah, mira nomás lo que traes. Mira nomás. Mira nomás, viejo. Mira nomás. Mira nomás el pinche Bobby, ¿eh? ¡Míralo, eh! ¡Míralo! Pusiste como 30 carteles. 30 carteles pusiste, pinche Bobby. Se te hace justo, mijo. Se te hace justo. Se te hace justo, pinche Bobby. ¿Qué pusiste aquí? A ver. Sí, apá. Órale, así estamos. ¿Y si mañana no entro por ti? ¿Si mañana no vengo? ¿Qué? ¿Te agüitas? Ah, te agüitas. Pues ni modo, zapá. Ah, o sea, te vale madre si mañana no entro por ti. Hola, Roger, in TQM. Aquí andamos a la orden pal desorden. Paso por la suscripción. Thank you very much. Un besote. Volvi. Volvi. ¿Y si mañana no entro, Bobby? ¿Me extrañarías? Dirías, ¿y mi papá? ¿Sí? ¿Y si, por ejemplo, mañana no entra ni Jaden ni yo? ¿Y no entramos toda la semana? ¿Hasta el lunes? ¿Te agüitas? ¿Te agüitarías? ¿Te pondrías troste? ¿Te pondrías la canción de... I still see the shadows in my room I can't take out the land when I gave you I still have power when I want to teach you And I want to play you And I want to teach you If you say I'm gonna... I'm gonna forget now Pues... ¿Qué? ¿Te pondrías la de... Vete ya! Me hago independiente, papá. ¡Ah, bueno! Bobby... A ver, Bobby. La neta, mijo. Tú no puedes sentir como en tu caparazón... Digo, en tu... Ajá, en tu... Ajá, en tu madre esa. ¿No puedes presentir de que ya vas a nacer una madre así? ¿No? Ni idea cuándo, pa. O sea, no tienes así como que... Como que te pica la pancita, como que sientes como de que... ¡Ah, ah! ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿No tienes como de que un sentimiento como de que ya te... O sea, como que se te sale algo? Como de que ya vas a... A irte así... ¿No? ¿No? No. Y... Como de que... Tienes un pedo bien atorado y lo quieres sacar. O tampoco. ¿Bobby? ¿Bobby? ¡Ah! ¿Por qué me piegas? ¡Ah! ¿Por qué me piegas? Saludos de Kenny y Félix de Nueva York, pero para la próxima le lanzas la chancla. ¡Ja, ja, ja! ¿Lanzas por esa donación? ¡Casos! ¡Thank you very much! ¡Mua! Bobby, y si vamos y le ponemos una minita... Una minita... ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡I! 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 Buenas tardes, consejito. Para tenerlo de Spiderman debes recolectar tentáculos de calamar gigante. Los sueltan cuando pelean con cachalotes o cuando los matas. ¿Haces por esa donación? Si los quieres debes ir al mar tripón. De nada, saluditos para Bobby Royer Amor. ¿Cucurucho? ¿Qué dijo? Sube, 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 sube. ¡Vien! ¡Corre, corre, corre! ¡Cucurucho! ¿Cucurucho? ¡Osito bimbo! ¡Que no soy el osito bimbo, güey! ¡Anda! ¡Osito bimbo! ¡Osito bimbo! ¡Osito! ¡Osito bimbo! ¡Osito bimbo! ¡Him! ¡Bobby! ¡Pinche perro! ¡No mames que tú lo tienes! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Míralo, eh! ¡Míralo! ¡Pásamelo! ¡Tíramelo! 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 ¡Oh! ¡Oh! Espérate, Cucurucho. Espérate, Cucurucho. ¡Espera, Cucurucho! ¡Espera, Cucurucho! ¡No puede ser! ¡Salta la araña! ¡Oh! Ok, qué verga. Ahí está. ¡Ah, perdón! ¡Ah! 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 ¡Ah, pendejo! ¡Así no! ¡Ah! 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 Buenos días. Buenos días, Cucurucho. ¿Cómo estás? Nada, aquí estoy. ¿Cómo estás tú? Estoy aquí nomás. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Se me informó que me buscaba. ¡Ah! ¡Sí! Estaba en lo correcto. ¿Dónde estabas todo ese tiempo? ¿Por qué me dejaste de... de hablar o qué? ¿Por qué te fuiste de mi vida? ¿Eres de Culiacán? Saludos a Tamazula de Go. ¡No! ¡Clasificado! ¿Cómo que clasificado? ¡Cucurucho! ¡Cucurucho! Osito, bimbo. ¿Por qué me dejaste de hablar? ¿Por qué ya no me contestaba el WhatsApp? ¿Por qué no me mandó un WhatsApp? A ver. ¿Qué dices? ¿Necesita algo? Sí. Lo que necesito es... Es amor, comprensión y ternura. ¡Ah! No te preocupes, Bobby. Soy el hombre que araña. ¡Ah! Siempre lo he sido. Eh... Lo que te decía. Observando. Observando. A ver. Pero... ¿Te fuiste porque te tenías que ir? ¿O porque te hicieron fuirse? ¿Qué pasó? Ya sé qué pasó. Ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó. Te incomodó, Mariana, ¿verdad? Te incomodó, Mariana. Te dijo lo de... ¡Te gusta Roger Mien! ¡Te gusta! ¡Te gusta Roger Mien! ¿Verdad fue eso? ¿Qué pasó? ¿Fue eso? ¡Ey! ¿Fue eso o no? Contesta. Contesta. Atrapada quedaste. ¿Cómo? 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 ¿Cómo que jajaja? ¿Cómo que jajaja? ¿Te ríes porque estás... Para hacer el momento menos incómodo, ¿verdad? A ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué decía? ¿Qué dice? Ahí dice la roja, pa. No, pero dice jajaja. O sea que se ríe. Es risa en idioma osito bimbo. O sea, te ríes nada más para que sea menos incómodo, ¿verdad? Es tu mecanismo de defensa. Jajaja. Jajaja. Contesta. Bueno, si no quieres contestar, está bien. Nada más quieres hacer porque ya me mandas como que Whatsapps y así. ¿Ya no me quieres? ¿Ya no somos amigos? ¿Ya no somos amigos? En esta isla hay moito cosas que hacer. ¿Cómo, por ejemplo, qué? Selfie, 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 selfie. ¡Oh! No te preocupes, volví. ¡Ja! Curucho. Clasificado. ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con eso? ¡Dime! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Oh! Dime. ¡Hola, verga, Pobby! Dime. ¿Qué es lo que hay para hacer? A ver, Leo. Estamos preparando cosas para su disfrute. Muchas gracias por su paciencia. Ok. Pero, ¿es la razón por la que ya no me hablabas? ¿Estás muy ocupado? ¿Dónde quedó tú? ¿Dónde quedó tú? ¡Sí! 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 ¿Qué, no puedes? ¿Ya no tienes voz? ¡Sí! ¡Sí! Y el, ¡yes! ¡Sí! Yo falo portugués. ¡Sí! No entiendo. No entiendo. A ver, di sí en portugués. ¡Sí! Me chingó. Bueno, Cucurucho, ¿te tienes que ir? ¡Sí! A ver, te podrías, a ver, te podrías quedar con nosotros y comerte unos taquitos, tomar agua de Jamaica o de horchata, la que te guste más, o Coca-Cola, unos taquitos de asada, con su cebollita, su cilantro, con su salsita, unas tortugas ninja, unas tortas de jamón, como las del Chavo del Ocho, por ejemplo. No mames, Bobby. Es momento para Spider Roger. ¡Te tengo, hijo, te tengo! Tranquilo, hijo. Soy Peter. Soy Peter Parker. A ver. Estoy ocupado. Disculpen las molestias. ¿Necesitas algo? Eh, espera un momento. ¡Ah! Sí, como te comentaba. Eh, lo que ocupo es amor, comprensión y ternura. ¿Tienes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué te da risa? ¿Eh? ¿Mamahuevo? La roja. El rojo, dice ahí. Que te cojo. Me lo chingué, hijo. Me lo chingué, ¿eh? A ver. ¿Cómo? Las casualas están al otro lado de la isla. Pero, no. Es que ahí, eso no es amor. Además, yo trabajo ahí. Sí, yo soy las casualonas. O sea, yo no puedo ir allá porque yo soy el que da amor. Yo soy el que da amor. Yo soy el que da amor, comprensión y ternura allá. Pero a mí, pero a mí, ¿quién me da? ¿A mí quién me da? ¿A mí quién me da? Dime. ¿A mí quién me da amor? ¿Quién me lo da a mí? ¡Ah! No, no. ¿Cómo que la disfrute? Llévame, pa. ¿Quieres ir? No. Osito. 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 ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Yo, cara sonriente. ¿Cómo, yo? Ah, no. Fue una donación. Perdón. Es que tienen la misma voz. A ver. Osito, ¿por qué te vas? ¿Te quieres ir? Si te quieres ir, te puedes ir. Si gustas, si ya no me quieres, está bien. No, está bien. Si ya no me quieres, vete. 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 ¿De qué está hablando? No te hagas pendejo. No te hagas pendejo. Si ya no me quieres, te puedes ir. Si ya no... ¡Ea rapiazada! ¿Qué? ¡Hola! No sé a qué se refiere con eso. O sea, yo creo que es como un... ¿Qué pedo, no? Ocurucho. Bueno, no seas chismoso. No seas chismoso. No, no, no. Bueno, si te quieres ir, vete. Te pedí que me follaras, no que me fallaras. ¿Eh? ¡Ah! ¡Te lo pedí! ¡Te lo pedí! ¡Te lo pedí! ¡Qué? ¿Qué? 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 ¡Oh, no sé, hombre! ¿Quién está tomando las fotos? ¡No sé! ¿Era tú, Dapper? Oh, okay. Oh, ¿es el hombre? No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se fue? ¡Estoy dos para gloria! Menor que tres. Se fue. Cucurucho no está. Cucurucho se fue. Cucurucho se escapa de mi vida. Se fue. Apá, ahora vuelvo. Ok. ¿Te cuido o te vas a ir? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Bobby? Bye. Bye. No worries. I was checking on you. Oh, Royer. What? Vegeta put mines around my house. Really? A bunch of them. Yes. Are you sure? Yes. He even left signs saying it was him. Oh, really? Mm-hmm. What? He's mad that people are going into his house. Oh, really? Oh, what the fuck? Okay. Yeah. It's fine. No worries, man. Isn't that crazy? Yes. Vegeta is stalling everyone. Yeah. So, I think you putting a bunch of mines around his house is a great idea. Okay. Yes. Yes. Yeah. Keep doing it. Okay. Okay. But, but, why he, um, he put mines in your house? Uh, I think it's because we used his villagers. Oh. So, I think it's fine that he put you mines. Oh, okay. Because you are stealing things. I'm not stealing. I'm using a resource. Huh? Do you like Vegeta? All right. Ready, Rare? Watch. What? Did I just steal from you? No, no, no. I'm just asking. Is that stealing? Do I like Vegeta? Do you like Vegeta? Do you like Vegeta? Vegeta? Do you like I think Vegeta is... You like Vegeta. He tried to book mines. Do you like Vegeta? Do you like Vegeta? No, take Gustavichita. No, take Gustavichita. No, you. No, no. How do you turn an act of revenge into someone has a crush on someone? Because you go too much to Vegeta's house. Yes, to use his... I don't know. I'm just asking. Do you like Vegeta? No. Hate. Oh, you hate Vegeta. Yes, the people who hates other people is the people who loves the people, you know? I don't... I don't think that makes sense. Yes, yes, if you hate someone, it's because you love it inside you. Oh, no one told me that. Yes. So, so because I hate someone, I must love them? No, 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 no. You love Vegeta inside you, in your feelings. But, but in the exterior, you hate people. What? That doesn't make sense. Yes, that makes total sense, man. I'm a psychologo, you remember? No, who do you hate the most on the server? I don't hate anyone. Okay. But also, I like a lot of people. Who do you dislike the most? I don't dislike anyone. I don't believe it. Well, yes, there's someone. But it's, it's, it's a lie. It's a lie. What's a lie? That. Who? No, 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 no. Don't change the, don't change the topic, man. Just tell me. Why, man? Because you, yeah, I'm curious. Okay. Is there someone you don't like? But that, by your logic, that means you do like him. I like that person, but I'm like, I'm, I hate him. Wait a minute. You're, you're just reflecting your own feelings. No, 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 no. That's, that's a universal, that's a universal rule. Who is that? Who do you have a crush on him? It's a sprint. It's a sprint. You secretly hate. It's a sprint. Sprint? Yes, but I'm not reflecting anything. I'm just telling you the truth. A universal rule. You also like Vegetta. So, you, in sprint? Yes. Yes. Oh, and what? And? What is the problem? I accept it. You? No problem. You, you don't accept it. No problem. You can accept that you like Vegetta. It's fine. No problem. You're a jerk. And you don't understand me, but you're a good jerk. What? What the fuck? Listen, I think, listen, you can have whoever you want, okay? Hey, Dapper. Okay, but, man, just tell me. Do you have any jelly? Accept that you like Vegetta too much, because you visit Vegetta a lot. Just, I do not hate accept man. I, I thought I liked Vegetta up until the point he blinds at my house. Okay, I'm just saying, man, I'm just saying, man. Bobby, yo creo que le gusta a Vegetta, eh? Le gusta a Vegetta, le gusta mucho. All right, come here. You've been jellied. Yes? Yes. Oh, and then what? No, I've jellied you. Yes, and then what, man? No, there is no in that white. You're just, I jellied you. There you go. Okay, it's fine. Okay. This is, this is me. You know, this is me. Yeah. Yeah, it's fine. I, I, but this is you too, man. You are in front of a, espejo, a mirror. I'm a mirror, man. You know, I'm a mirror right now. Soy espejo y me reflejo. Look, Rayer, I can't think of, I can't think of anybody who, language. I can't think of anyone who I dislike and therefore I like. Okay. Yeah, man. say whatever you want. Say whatever you want, man. I know the truth because I am a psychologist. No worries. you're a psychologist? Yeah, this is the LGBTQ SMP. So, I know you, man. I don't know if that's, if that's the name of it. That's the name of the island, man. Nah, I'm pretty sure it's, I know very well the island, man. I don't think you're the first person who's called it. This is the island name, man. I know the truth, man. You like Vegeta and it's fine. There's, there's nothing wrong with that. No worries. you realize Vegeta is married, right? Yes, but that's why you like it. That's why you want foolish and Vegeta, um, um, to break up, you know? Yes, that's the reason. That's the fucking reason. You are, you are, you are reflecting. Por eso quieres, por eso quieres, por eso quieres que Vegeta y Foolis separen, porque te gusta Vegeta en el fondo. Uuuuuh. 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 Le gusta, le gusta, se gustan. You're making popcorn. Bad bojeta? Bad bojeta? Bad bojira? Bad bojira? You are a terrible Bad bojira? Bad bojira? 777. You know? Muy mal. Muy mal? Muy mal, psychologist. No, no. Very bueno. Very bueno. Yeah. Very bad. Very bad. I'm very good, and you know that, because I know your secret, but don't worry, I will keep your secret. In secret. There is no secret. There is no secret to keep. there's no more secret to me. No worries. I don't... No, listen, I don't need Vegeta, because I already have someone who I care about, so there we go. Oh, yeah? Who? Yeah. Then none of your business. Oh, so I said you like different people. Okay. I didn't say like, I said like. Oh, you have too many boyfriends. Okay. It's not true. Dapper, we're leaving. We're leaving. Let's go. What are you writing? Okay. No worries, but they're, they're, um, a Mexican guy, so they're, they're talking. No worries, no worries. But, um, but you will never know because you're not Mexican, man. You don't know. Simon, despachame unas, jefe. It's, it's, it's fine. It's fine, but boy, it's fine, man. No worries. I hate you so much right now. Oh, you hate me? Oh, I think you like me inside of you. No, no, that's not how that works. You don't just get to say that. That's why you worry too much about Bobby because inside you, you like me, That is not. No, no, no. That's the excuse that it went. Oh, Bobby. It's, it's in, it's in, it's in trouble. Oh, I need to see Roger too. No. Yes. That's your excuse. When Bobby's bad, I am bad. So you are, yes, that's your excuse, man. Oh, next time Bobby is in trouble. I'm, I'm not coming. Oh, so you're a bad uncle. Okay. That's fine. Bad boy. Oh my God, man. Oh my God, man. Such a bad boy. You know? Oh my God. Oh my God. Oh my God. That's not fair. You get to say that no matter what, when someone says they like or dislike someone, you can just say, Oh, Oh, you feel that way about them. Oh, you're just doing that. But why? You are the worst psychologist ever. Why are you mad, man? Come on. I'm not mad. you mad, bro? You mad, man? You mad, bro? Yes, yes, yes. I wish that was like, Watch out for dirt. Hey, no, no worries. Do you know how to detect other mines? Is there a way to detect the other ones? Um, I think you can detect, um, the, 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 let me, let me search. I think you can only detect, um, the dirt mine. All the other ones. I don't think, I don't think. Yes. That's annoying. Oh, but that's, that's the funny part. You know? Hey, tío. Yeah. Dapper. Jellify Bobby. Jellify Bobby. If you have more jelly. Ah, perro. Que vas a vender aqui, taquitos? Yeah. Bobby. Bobby. Harkos? Harkos? Harkos. Uh, yeah. Ah, bad boy. Ah, bad boy. bad boy. What's happening, Oh, okay. You want me, you want me near to you? You want me close to you? No, get away. Stay at arm's length. No, no, listen. Yes. I did not want anything. I am just, I was fishing rodding you. Yes, you are fishing me like, like the dance, you know? No. It's not like the dance. Yes, yes. Oh, damn. Okay, it's fine, man. Come on. No, it's not like that at all. Unos tacos de pollo, no? One taco, please. Like, it was not like that at all. what? Yes, chicken. It was not like that, no. No, 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 it's fine, it's normal, you know? because, it's me, it's, it's Vegetta. We are very handsome, you know? So, it's, it's okay, man. Yes, but Vegetta is more handsome. I would say, Vegetta is more muscular. No, yes, yes. Mamado. Mamado. No, no, si, 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 tienes toda la razón. You are right, you are right, man. What? Yes. No, I just... Ah, okay, no, 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 mamado is strong. Yes, yes, but, you know, you know. Mamado. Okay, mamado, the, the exact translation, it's like, you know, when, when you suck something, you know? But, in the Mexican way, mamado, it's, muy fuerte, very strong. Mmm, muy fuerte. This is true, okay, sometimes, I'm troll, but, now, I'm teaching you, okay? Ah, thank you, gracias. But, maybe I'm trolling you. Nah, it's a joke, no, 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 I'm joking, Dapper, finish selling tacos, so we can go. I only came to check on Bobby. Oh, really? Okay, it's fine. Just making sure Bobby's okay. It's a excuse, Bobby, it's a excuse for you. It's a excuse for you. Bobby, I care about you, not so much. Okay, yeah, yeah, I trust you, man. Well, what can I say, son, what can I say? My son, the truth, the one who can, the one who can, the one who can. No, 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 the one who can. The one who can. Because his father which you can. The one who can. Another one who can. I'm sorry, my son, Should I see one? What is? What is wrong? Maybe Skeppy will arrive on the next ship. Skeppy? Skeppy. Who is Skeppy? Oh, it's the person that you like. No. No, I'm just saying I would like to play with Skeppy. Maybe a plane will crash and Skeppy will be on. So Skeppy, who is Skeppy? He's the Skeppy. Oh, but he's your boyfriend. I didn't say that, no. He's your very close friend. Yes, he is a very close friend. Very, very close. That kind of close friend. That kind of close friend, you know? He wants to play with him in the room. Oh, shit! Oh, shit! What did he say? Taffer! Oh, shit! What did he say? What did he say? What did he say, Taffer? Don't get him fish! And that said Daffer! That said Daffer! No, what did he say? That you want to play with Skeppy in the bed. Oh, my goodness. Daffer! No, but if Daffer says that, it's true, you know? Because he knows you very well. It's your son. Oh, yeah, yeah, yeah. He knows your dark secrets, you know? I try and keep Daffer away from, uh, away from that, that content. He's just the cook. 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 Like yesterday, we were at, uh, we were at Max's. We were watching a video. Uh-huh. And, um, he recorded a video. You remember you? And, uh, Vegetta. In the club with Quackity. And Melissa. It was Melissa. Ah, Melissa, the sexy, the sexy lady. Yes. It got, uh, Quackity. Oh, you like Melissa? You like Melissa, right? Yes. No, I didn't say that. You like Melissa, Meli? I didn't say that. Oh, shit. No. Oh, shit. Dapper, do you think that Melissa likes Melissa to your dad? Oh, my God. Do you think that Melissa likes Melissa? Wow, what's happening, man? No. Oh, help me. I think he'd prefer a session with Vegetta, the truth. Ooh. What did he say? What did he say? Dapper? Dad, you prefer a session with Vegetta. With la mamada de los dientes. You are not, you are not a good influence on Dapper. Come on, Dapper. No, 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 no. I'm not telling anything to Dapper. Dapper, it's... No, you're having a bad influence on myself. It's an intelligent egg. No, no, no. I'm not influencing. No, 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 no. No, 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 no. I'm glad I... Okay, Dapper. Do you think I'm a bad influence for you? No? No, don't. Don't agree with him. No, but, but, I'm just saying. I'm a good uncle. What can I say, man? Bad influence. Bad apple. Bad. Good, good uncle. Good, very good uncle. Bad uncle. Bad uncle. No, no, no. Bad uncle. That's your problem. That's... That's not true. That is not the truth at all. What are you making, Dapper? Uh... Calabazas. Pumpkin. Pumpkin pie? Oh. Pie de... Pie de calabaza? Everything. Everything you're making, everything? Ah. Me pico un huevo, but... No mames. Okay. Eh. What? What, man? No, it doesn't matter. No, no, no. It's fine, man. No, it doesn't matter. Hey, do you and Bobby... Me despacho un elado master. What? 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 Oh, no. Who is right now in the QSMP? That is the last person I want to be here right now. Really? I think we will annoy you with Skippy and... I'm going to tell Quackity that you like Vegetta and you like... Look at that. Look at that. He's flipping coming. He's literally running here. Look at that little guy. He's a stream snipe. He's trying to speedrun. He's a stream snipe. He's doing a stream snipe, the Quackity. Yeah. He's a stream snipe. Look at him. Look at him. You can see... This little guy. He's like... He's like... He's over on. He's like... Here I come. No tienes de limón. Vanilla, mango, nuez o fresa. Ah, qué rico. No mames. Yo quiero... No tienes... Este de... De chocolate. Dapper. Dame una, dame una, dame una, please. I'll be there soon. Ay, gracias Dapper. Oh, he fell in a hole. He fell in a hole. Oh, that's funny. He fell in a hole, so he got stuck. Oh, shit. Tiene de beso de ángel. ¿Qué le dice? ¿Cuál es, Bobby? He's like... Punch. 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 I fell in a hole. Oh, sorry. Eso de ángel. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. El piche chismoso, el chismoso, el chismoso, el chismoso. Oh, here I go. ¿Qué pasó a Parker? No, no sé. Mira, 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 mira. Oh, hey. What's going on? Hello, bowling ball ass cheeks. Hello, big cock. Hey, let me ask you something. Let me ask you something. Are you guys available for some free labor? Free labor? Maybe. Tal vez. So, my house is fucking destroyed. Language. It's fucked. My house is gone. I'm not... Alright, you gotta stop swearing and maybe I'll be down. It's fucking destroyed, man. What the fuck? What's wrong, what's wrong? Come with me, come with me, come with me. Come with me. Come on, Dapper. Ok, vamos, vamos, vamos. There's a big issue. Un problemon, un problemon pa' la gente que no habla ingles. Un pedote. Si, 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 si. Pa' todo. Se me atravesó un pinche pedote, hijo de su pinche madre. Bien feo. No, está bien, está bien. Bad boy Halo, you're good at building, right? Yes. Si. Ok, so... So, you guys will... So, the damages, I don't think are too bad. But I do need a little bit of help reconstructing, you know? Mm-hmm. Wait. How did your house get destroyed? Uh, Selbit decided that it would be funny to plant a bunch of mines in my house. Well, we both thought it would be funny. Ah, ¿por qué se le hagan tanto aquí? ¿Por qué se le hagan tanto aquí, wey? No sé, no sé, wey. Oye, el Selbit, el Selbit se chingó... Ay, wey. El Selbit se chingó mi casa, eh. Se chingó mi casa. Este, pensó que sería chistoso ponerle puras pinches minas a mi casa. A huevo otro mes mal invertido, Roger Lobe, Roger Lobe. Pero, para ser muy honestos, yo también pensé que sería chistoso eso. Entonces, es la culpa de nosotros. Ah, te pareció muy pinche funny, muy pinche funny. A ver. No, se ve... Se mira bien. Se mira bien. Sí, sí, no está tan jodido. No, sí quedó, quedó bien. No, se ve... No se ve mal. Sí, tu casa es un tipo de muffins. Estoy pensando... Estoy pensando que podría simplemente tomarlo todo, sinceramente. Probablemente deberías. ¿Qué opinas de esta vez? Usar tu imaginación. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me dijiste? ¡No! ¿Lo que oíste, wey? ¿Qué me dijiste? ¿Qué? Que para la siguiente casa, pues eso es como que tu mentecita, ¿no? Como que tu imaginación y así. Qué culero. Es broma. Mira, te he hecho paro, te he hecho paro. No pasa nada. Te... ¿Cómo vergas, cómo vergas? No, ma... Es que está todo jodido. Tiro esquina, tiro esquina, tiro esquina. No te preocupes. Ok, yo opino que... TNT, TNT. ¡Niños! ¡Dopper! ¡Bovy! ¡Dynamita! ¡Dynamite! ¡Dan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan... ¡Dynamite! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no… Ah, de Cristo, el Cristo. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cómo lo estamos construyendo? Esos güeyes nos dijeron, ah, no hay problema si lo construyen, no hay problema, pero no le han seguido. No creo que les gustó como para seguirlo. ¿Tú crees? Me gustaría construir un highway, así, un... ¿Una carretera? Sí, sí, sí. ¿Te gustaría construir un camino a través de todo el server para que la comunicación a través de las cartas es más fácil? ¿Qué piensas? ¿Hacemos un metro? Un metro, un subway. Sí, 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 sí. Vamos a hacer un subway. ¿Un subway de surfers? Sí, sí, pero este hombre de americanos solo conoce subways desde los sándwiches. No sabe lo que es un subway. Probablemente nunca ha usado... Probablemente nunca ha usado transporte público. Uuuh, mamoncito. Espera, ¿estás hablando de un subway de sándwich? ¡Oh, Dios mío! Nomás conoce los subways, pero los sándwiches, gente. El Bad Boy Halo no sabe qué es un metro. No sabe lo que es un metro, no sabe lo que es ser humilde. Help me start. Uh, let's start off by covering this area. ¿Tampoco, CityLin? Hey, uh... Help me start. Quackety. ¿Qué pasó? What? There's a mine. Ah, ¿qué te dice con esto? Ah! There's also a mine right there. Oh, tu puta madre. Whoa, 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 rich Harrison, rich Harrison, rich Harrison, get away, get away, get away, get away. Listen, rich Harrison, it's a mine. Quackety, tell your son to go... ¿Y bolo? Quackety, this is a mine right here. This is. What? Where? This is. That's a mine. That's a mine. Get your son away. Quackety, mira, aquí. Come over here, come over here. No, 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 come over here. Come over here. Come over here. I was gonna set it off. Huh? Does anyone have food? Someone give me food. Rich Harrison, don't hit me. Don't hit me, son. What did you say? Hi, hi, son. How are you? How are you, Rich Harrison? Hey, son, do you have food? Never mind. I have food. I gave you food. Avocado sauce. Hey, Charlieson, would you like a new project in life? How's about you build my new house for Charlieson? Oh, okay. O sea, ¿quieres que te construya la casa, cabrón? Aparte de eso, no. No, 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 pendejo. Ay, ¿qué te pasa, hijo de tu puta madre? No mames, Bad Boy, ¿qué te pasa, cabrón? ¿Vas a matar a los niños, hijos de tu puta madre? ¿Qué te pasa, Bad Boy? What the fuck, man? What the hell is wrong with you, man? Oh, you want to rebuild your house on your own? ¿Is that what you're saying? Ay, te chingó. Te chingó, te chingó. Te chingó. Te chingó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tacos, tacos, este... Un puesto aquí de taquillos, aquí. Oh, Jesus. Puggety. Okay, okay. ¿Y si ponemos una mina aquí y todo se va a la verga rápido? No, 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 güey. No, güey, no, güey. Porque ahí tengo... No, 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 no. Lo haría, pero el pedo es que ahí tengo mis cosas. No tienes nada. Déjame checar a ver qué tienes aquí. Sí, tengo, pendejo. Mira, mira, checa. No, no, pendejo, no. Pues sí, significa algo para mí. No, sí tienes cosas, eh. Fuera de pie, sí tienes cosas, güey, eh. Sí, 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 sí. No, está bien. ¿Y esa foto qué es? Qué guapo. Dejame ver mis fotos íntimas. Qué guapo, qué guapo. Ya no, no, tranqui, tranqui. Ya vi, ya vi quién era. Okay, okay. ¿Qué te parece si me ayudas a demoler todo esto y nomás dejamos los puros cofres, va? Oye, Coquitín, qué pendejo estás, güey. Chécate. ¿Y yo por qué hijo de puta madre? Por aquí se puede pasar siempre. Tienes puertas con contraseña. Hombre. Lo bueno que estás seguro. Okay, okay, rompe, rompe, rompe. Leave those exactly where they are. Oh, man, this is the worst day ever. I can't believe it. My house is actually gone. My new house I'm going to build it with a bunch of andesites, though. Poco. Ado. What the fuck is... What? What's going on? What? What is he doing? ¿Qué pido, cabrón? What are you doing? I'm getting rid of them. What? Man. You let the fucking mess, bro. You let the fucking mess everywhere. I'm taking care of the mines. Leave me alone. Aquí andamos de chalanes. Aquí andamos de chalanes. Vamos a poner música. Música de albañil. Música. Mira, rolas para albañiles. Mira, aquí está. Esta. Albañil. Oye, llegó la... Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer. Una mujer que aún es una... Señora. Señora. ¿Sabes? Tiene los 47 aún. Los 27 aún. 47. No, no, no. Ah, ¿no te gustan mayores? Mamón. Mamoncito. Oye, oye, Roger. ¿Qué huele? ¿Dónde daría esto en una señora? A ver, no, no agarres... Hey, hey, hey. Paz de abajo. ¿Qué de la mierda estás haciendo? Paz de abajo de mi mierda, idiota. Solo mirando en tu espalda. No, no, no. No miras en mi mierda. No miras en mi mierda. No, no, no. No te lo permiten. ¿Por qué no? Ok, yo sí puedo ver. Yo sí puedo ver. No, no, no. Tú no. Tú no tampoco, culero. ¿Yo por qué no? Somos cuates. Si ves que estoy jodidote. Si ves que estoy... Pero, pues, ¿qué te voy a robar, pinche jodido? No tienes nada. ¡Oy, se está quemando, güey! Ahí está, tranqui, tranqui. Todo bien, todo bien, todo bien. Aparece un favorito. ¡Richarlison! ¡Bad! ¡What the fuck, man! ¡Bad! ¡What the fuck, man! ¡Come, come, mijo! ¡Come, come, mijo! ¡Come, come, come, mijo! ¡What the fuck, Bad Boy Halo, man! ¡What the fuck is wrong with you?! ¡That's my fucking son! ¡Te vas a chingar al Richard, son pendejo! I told him that to step in the mine, and he said it off. ¿Richarlison, are you okay? ¿Are you okay? ¿Are you okay? In fact, the only reason it didn't kill him with fire is because I put that water there. ¿Qué the fuck is wrong with you, idiot? What the hell's wrong with you? ¿What is wrong with me? ¿What's wrong with you? Do a better job giving it not your kid. ¿Where the fuck is the bed? ¿Where the fuck is the bed? Someone return the bed. There was a bed here. ¿Where the fuck is it? Hey, 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 hey. Leave the plants. Leave these plants, leave these plants, and the bed. Leave the plants and the bed, okay? And the chest. Seguimos chambeando, seguímosle chambeando aquí, cariño. Como si no hubiera pasado nada. Yo buscaba en tu cariño un amor que no es de niño. Roger, Roger, acuérdate que estamos con un American. ¡Para que aprenda, para que aprenda! It's Friday, Friday. Hey, Vad, hey, Vad. Mr. 305, cool. What kind of music do you like, Vad? Uh, Star Set. Huh? Star Set. Hey, who fucking got rid of the flowers? I said don't get rid of the flower. Where the fuck is the flower? There was a purple lilac here. Put it back. There's two more mines here, by the way. Thank you. Thank you, Richarlison. Don't worry, Richarlison. I'm not mad at you. I'm just not even disappointed. Not even disappointed. Don't worry, Sam. Don't worry, Sam. Just leave these plants. Leave the bed and leave the chest, okay? Because these are from my... from my deceased son slash daughter. Um, Taline. Gente, le cambio la traducción, amigos, a español. Alright. Oh, 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 good job finding me. Fucking blew up, pa' que entiendan, pa' que entiendan, pa' que entiendan, pues. I literally prevented more of your property from being destroyed. You're welcome. Chingada madre. Question. What if we burn the wood? Pregunta. What if we burn the wood? Yeah, burn the wood. That's a good idea. Ah, mira lo que tenía aquí el Quackity. What, what? Mira nomás. What? Oh, leave that, leave that, leave that alone, leave that alone. Una librería. Yeah, that's my pet, that's my pet. Es el tigre. ¿El tigre? ¿O es tu pet? Yeah, yeah, yeah. Es el tigre, es el tigre. Por si. El tigre. El del Zucaritas. No mames, qué chingón. What the fuck? Llévense todos los del COPE, él. Llévense. En chinga, en chinga, todo lo que queda, todo lo que... En chinga, en chinga. Este güey nos lleva un chingo de varo. Ah, puta madre, mi puta casa. A ver, Quackity, la verdad no se ve tan mal tu casa. Se mira bien. Pero bien culera. Culero. Culero two-way. Hey, what the fuck are you doing, Babo? Hello, man. Hey, what the fuck, man? That's my cat. Okay, can you put him in a box? Can you put him in a box? Man, stop, Babo. Hello, man. Stop, man. I'm not doing anything. Bobby, can you put my cat in a box? I get a cage for you. Man, you're destroying everything. I'm not destroying anything. Come on, mamahuevo. There we go. You got him in a box. Vamos, Richarlison. Rompelo todo. Rompe, rompe, rompe. Hey, mira. Rompe. Vamos en directo, Quackity. You know, Quackity, you can hold on to your mind. Sombrero. Come on. It's all consuming doors. No me llames. Freejolero. Bad boy Halo, bad boy Halo. What? Bad boy Halo. I have a question for you, my friend. What's your question? Quack, you have a photo. Creo que de ti, Richarlison. Wait a minute. Oh, mira. Con cuidado, eh. Here's a photo tuya, eh. Boom. Mira. Oh, no, no, no. Qué bonito, Charly. Qué bonito. All right, all right. No, uh. Charly's saying you're the best son I could ever have. Actually, no, no, no. You're at the same level of my other son, Tallulah and Tallulah. It's crazy. I have three kids. It's crazy. Whoa, whoa. Tallulah isn't your kid. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Quack, thank you so much, son. You're my best 100%, son. I don't care if I'm your one percent. Eso, Brad, a romper todo. Chingue a su madre que se lo lleve la chingada a esta pinche casa jodida. No seas culero, pendejo. No digas culero. No, porque va a renacer. Va a renacer en algo chingón. Sí, sí. ¿Cómo crees que estás? No creo. Ah, Bad, yo estaba pisando ahí. I was there, Bad. What the fuck, man? Stop. Oh, sorry. Oh, you laughing, you laughing. So funny, man. I didn't hear you. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ricky in Bad Boy Halo. Hey, I'm right. Hey, Royer. Hey, Royer. Dime. Has Bad Boy Halo told you about his boyfriend Skeppy? Eh, Skeppy, yes. He likes Skeppy very much. I did not say. Yes, yes. Is he's boyfriend? Is he's... Oh. I think so. I think so. Oh. I think so. You know what, Quackity? Ignore him. What? Bad loves Vegeta, too. It's a secret love. Yeah, really. Oh, my God. He likes all the sexy guys. All the muscular sexy guys with big dicks. Big dicks. Ah, big, big peepees. Big peepees. Stop saying that. That is different. Okay, there's nothing wrong, man. Yeah, there's nothing wrong with big penis. Yes. I hope. Everything is good with big penis. Yes. Good luck. Everything good. Everything good. What? You're leaving? Yes. You're being inappropriate. Okay, well, we won't be inappropriate. We'll be extra appropriate. Lenguaje. Extra appropriate. Good. Lenguaje. Okay. But if I say big peepee, there's language. Lenguaje. Okay, if I say big, big banana. Just don't remove any of the items. It's a big banana, man. You know? There's... That's fine. Okay. Big, big banana. Big banana. Big banana. Big banana. Okay. Andas en stream, ¿tú? Quack City. No, no, no. Ah, andas aquí de metiche nomás. Andas aquí chingando. Sí, sí. Andamos haciendo stream en Nightwing. No te hagas, güey. Andamos haciendo metacar. Ay, pinche chismosa. Lejos estaba de pensar que sería mi penitencia. Na, 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 na. Las flores. ¿Cuáles flores? ¿Cuáles flowers? ¿Qué pasó? Uh, rolón. Quackity. Quackity, vas a querer pelar o nada más esta parte. Quackity. Quackity, vas a querer pelar o nada más esta parte. ¿Vas a querer aplanar nada más esta parte? ¿O vas a querer otra parte? Quita en esta agua ya, la verga. Ya me tiene. Sí, ya. Ya me metí hasta la madre también. Quita en esta. Quackity. Chingas a tu madre, pinche agua culera. Ahí está. Se va todo el agua, por fin. Destapé. Eso, eso. Destapé el baño, cabrón, por fin. Voy a construir tu casa, Plackity. ¿Vas a reenforcerla? ¿Vas a reenforcerla, Plackity? Uh, sí. ¿Puedes construirme una de esas tablas de reenforzamiento? ¿Qué tal? No sé. No sé. ¡Ey! No rompé el lilac. No rompé el lilac. En realidad, ¿sabes qué? Voy a tomar el lilac y ponerlo en el champ. Ok, T. Te recomiendo no hacerla de madera. ¿Qué opinas? Mil por ciento, eh. Si no se me chinga todo. Tenías que haber aprendido, güey. Pero no. Me quedo, qué culero. Del de Vjeta. El que le hace... ¡No! ¡A mi casa, tío! ¿Nunca lo has visto? Y el Dapper aquí chambiando con los taquitos, cabrón. Mira, a gusto el pinche. El pinche Dapper. Hey, Bad Boy Halo. Dapper es mexicano. ¿Sabes eso, ¿verdad? Sí. De hecho, lo pendejamos un chingo. Lo pendejamos un chingo, güey. El Dapper y yo. Imagínate que Bad was like... ¡No! 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 MEXICAN! ¿Wha?! 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 What did you say?! ¿Es no impositivo? ¿Wha de f... Dapper es mi son, and I love him. ¿Ok? No matter what, he may be illnesses. ¿No? ¿Cómo que es mexicano? No, no. ¡No! No! I don't get it. So, what kind of house should I make? What's up, Richarlison? ¿Qué pasa, Bad Boy? ¿Qué es wrong, man? ¿Are you sad? ¿Are you sad? ¿Because your son is Mexican? ¡I don't care! ¡That's the reason! ¡That's the reason, man! ¡No! You guys are, actually, the worst. No, we are... He says that's the worst. He says being Mexican. Oh, because we are Mexican, we are the worst. Oh, fuck, man. Dealing with you two is the worst. Okay, that's fine. Come on, come on. You two are the worst. Lidiar con mexicanos está feo, según. No, está feo. No, 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 no. Yo estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Chinguen a su puta madre. Estamos aquí chambeando en la obra. Estamos aquí chambeando en la obra. Estamos aquí poniendo tierra. Como tiene que ser, maestro. I got it, I got it. Okay, that's... Yeah, no, no, no. Tenga que siempre... ¿Qué? Tenga que siempre se está muriendo por hambreado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajú! 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 ¡Por su pinche madre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto me estás pagando por esto? Este reenforcer. Estoy haciendo esto por gratis, man. ¡Ah! 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 No me digas tan feo, culero, eh. Pero gracias. ¡Pinche hambriado! ¡Jodido! ¡Te dijeron! ¡Pinche jodido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Rabby party! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Sabes cómo usar esto? Uh... Yeah, I do, I do. But I don't even have a house. What the hell am I gonna reinforce? Yeah, build... Where are you... Are you building your house here again? Or somewhere... Yeah, yeah. I'm asking the kids to help me, like, make this part down here look nice. Because it looks really ugly. No, pues hazlo tú, pinche huevón. Cómo es la gente de huevona, ese pinche servidor. Es el problema principal contigo, mien. Etc. Etc. Etc, mien. Es que ¿cuánto gano yo y cuánto dinero tengo? La primera línea, sí. ¿Tú cuánto ganas, miren, o qué? Etcétera, Quackity, Quack City. A ver, ¿y tú cuánto ganas, miren? A ver, y por ejemplo, Quackity, ¿cuánto tienes dinero tú en tu banco, miren? ¿Qué haces, Bas? Estoy ayudando a salvar en la tierra. Ah, ok. Está bien, está bien. Está bien. Qué bonito, hombre. Qué bonito, hombre. Es verdad. Tiene toda la pinche razón. Tienes toda la razón, mi amor. Nalgas flácidas. Te amo. ¿Cómo? Quackity, no traduzcas todo, pendejo. No tiene por qué enterarse, no tiene por qué enterarse, güey. All right, now just, uh, cover this in a layer of dirt. Okay. Oye, Bat. Uh, yeah. Bat, I have a question, man. Yes. Okay, if you, if you need to, um, if you need to kiss Vegetta, would you like to kiss Vegetta? I'm ignoring you. Man. It's all a question, man. Oh, it's just a question? Yes. It's a hypothetic question, you know? Oh, just a question. An imaginary situation. Oh, oh, an imaginary situation. Oh, got it, got it. Yeah, you should have clarified. No, yes, yes. It's, it's, it's not real, man. Oh, yeah, not real. No worries, no worries. No worries. No worries. No worries. They've got these, like, beautiful, beautiful outfits, but I want to make mine, like, really cool. Now, I don't have a laughing to you, but I have a fuck, I have a fuck, I'm not laughing. I'm just, I'm still ignoring you. Oh, okay, it's fine, man. A castle. Yeah, yeah, castle looks good. There we go. There we go. Man, I think it's your, it's your karma, man, for, 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 yes, it's, it's the karma, man. For you to be, to be very bad. It's karma for being very bad. Yes. You ask questions about Vegeta. Yes, man. It doesn't make any sense. So maybe something else. Come on. No sense. What? Oh, yeah. Total sense, man. Total sense. Yes. No sense. No, I didn't say total sense. I said total sense, man. Total sense. Not what I said. No sense. Do you need something to build with, Quackety? Cobble deep slate? Ooh, you know what? So, so, I'm going to build the National Palace. A little bit? What? I'm going to invite you to the Am, okay? Actually, actually, does anyone have, do you have camera? Give me camera and paper. Give me camera and paper. I actually want to show you guys something. Actually, just give me the camera. Give me the camera. Can you guys help me build this? So, I want to build, um... Yo ahorita me voy a ir, entonces, no, te chingaste. Chinga tu, man. Ahí lo que pone el dapper. Chécate lo que pone el dapper, güey. Oye, si invita... Ah, no. No, no, no. El pinche dapper, el pinche dapper. Dapper, dapper, no sé. Comparar números, culero, eh. El pinche dapper, mamor. El pinche dapper, mamor. ¿Me das una cámara? ¿Me das una cámara? Pues, a ver... ¿Me das una cámara? Give me a cámara. No tengo cámara. No, no traigo, no traigo. Ah, sí, traigo una cámara. Toma. ¿Tiene una cámara? Pero me la regresas, va, pero me la regresas, me la regresas. No, mames. ¿Quién la trae? Ay, toma. Hey, give me the camera. I'm sorry, I'm sorry. Okay, okay. Listen up, guys. What the fuck, man? Ay, oh. Oh, he punched me. No, I can't do that. Bobby, you shoot him for me. Hey, everyone. Everyone, listen up, listen up. Listen up, listen up, listen up. I'm listening, I'm listening. Does anyone have an item frame? Does anyone have an item frame? Place him here. Place the item frames here. ¿Qué dapper, culero? Okay. So this is what I want, okay? This is what I want. Hopefully, you guys can help me. A ver. Okay, perfect. Put another, put two item frames. So this is what I want, though to a smaller scale. No, de imágenes. De imágenes, güeyes. No, 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 no. Espérate, espérate. Esto es lo que quiero a baja escala, a menor escala. Este es el Palacio Nacional. This is the National... Oh. Que con esos no son, pendejo. Te acabo de decir. Menso. Oh, put another, put another frames, guys. Image frames se llama. Image frames. Yeah, image frames. Image frames. Ahí está, ese, mero. There you go. There you go. Okay, not that many. Okay, so I want to do the... Okay, okay, I need two. What the fuck? All right, so check this out. I want this, but like, like, smaller scale. Like, very smaller scale. And I want the inside of my house to look like... Here, 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 move it that way, look. It's actually huge. And like this. No, 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 but very small, very tiny. Very tiny. Building ever. Pero vas a invitar a Lamlo, o que? ¿Por qué quieres esto? No, no, no. I don't think you can get a small scale version of that. Well, yeah, I'm going to show you... I'm going to show you what a small scale version looks like, okay? So you see... You see how there's a patio in the middle? Sí. Okay, okay. Check this out. Check this out. You'll see what I mean. You'll see what I mean by small scale, okay? This is what I mean by small scale. So you saw the patio. This is what I mean, like, a smaller patio. Oh, I see. Ya veo. You know, you know? But I want the patio to have, like, an open space in the middle, because that's how a lot of houses in Mexico are. Gotcha. You might need, uh... You might need more room than what you've got right here. No. Uh, yeah, actually, maybe a little bit. No, hombre, Coakity. A ver, yo creo que a él no le va a salir. Yo creo que ocupas a tu chalán. Ocupas a tu chalán. Entonces, ¿qué casa? ¿Qué casa, amigos? ¿Qué casa hacemos? No, está bien eso. Está bien eso. Nomás que te digo que yo creo que este güey no lo va a lograr hacer, porque no es mexicano. Yo sí. El pedo. Es que yo ahorita me voy a ir, entonces no sé cómo le vas a hacer. No, no le hace, no le hace, no le hace, no le hace. Este, pues ya aquí veo qué onda. O mañana quedamos y le hacemos. Sí, sí, sí. A huevo de a huevo de a huevo. Mañana quedamos y te embicho y todo ese pedo. Y así, güey. ¿Qué piensas, Fabi? ¿Me ayudarme con mi casa? No le va a salir, no le, no, ni le preguntes, porque ni le va a salir a la huevo. No, 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 ni le va a salir. No, no le sabe, no le sabe. Pero tiene que ser más grande este pedo, o sea, tiene que ser un poco más grande, ¿eh? Ocupas a planar y así. Lo dejan como a la mitad del Cristo. Sí, 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 sí. A una buena locación. Aquí, Bobby, vamos a ponerlo abajo de una otra parte. Así que podemos construirlo encima de eso. No te pierdas las montañas. Oh, lo que te dijo tu hijo, que no te chingues hasta las montañas. Ahí vamos. Sí, eso es lo que estoy diciendo. No, me acuerdo. Me acuerdo. No deberíamos extenderlo de esta manera, porque nos hubiera... Acaba el Cristo, Roger, rífate. No mames. A ver, sí lo podría acabar, ¿eh? Pero prefiero que me ayuden los de Brasil. Para que también le pongan como su toque, ¿sabes? Pero nomás seamos nosotros. Pero chido. ¿Aquí? ¿Quién sabe? Pues aquí es parte ya de las favelas, ¿no? ¿Te chingaste? Sí, sí, sí. Te bergearon, te bergearon. Ni modo, ni modo. ¿Sabes qué? Mejor no, mejor no. No, no me gusta la idea que trazamos ahí. Mejor construyo algo más. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de hacer una casa así? Mira, chécate. Chécate, mira. Así, mira. Así, mira, mira. Comper, compper, compper, compper. Mira, así, mira. Así, mira. ¿Qué opinas? Ahí está tu pinche cantón, ¿sí o no? Ahí tienes todo lo que ocupas, güey. A ver, ¿qué más ocupas? ¿Qué más ocupas o qué? ¿Qué más ocupas? Nada, güey. Nada, güey. Nada, güey. Diosito fue lo que... La casa de los abuelos, ¿ves? Es la casa de los abuelos. ¿Cuál es el pedo, güey? ¿Cuál es el pinche pedo? Ahí te quedó toda madre, ¿eh? No hay pedo, no hay pedo. Está chingón, ¿eh? A huevo, a huevo, a huevo. Pues uno que es un chalanoyer, ¿qué puedo decir? Pero voy a proteger aquí mismo mis cofres. Y los van a robar todos, güey. No es cierto. A ver, Quackity. No lo va a robar. O sea, tú quieres una casa mexicana, o sea, tú quieres una casa mexicana, así bien mexicana. Pues sí, pero a la vez sí, no se puede, no se puede, ¿sí me entiendes? Pero se debe de poder. A ver, Quackity, la casa mexicana es hecha de cobblestone, güey. Sin pedo. Sin pedo. ¿Qué es esto? ¿No llegaste a ver mi pinche cuarto? Bien, mexicana, entonces necesitamos el techo de lámina. ¡El techo de lámina, Quackity! Oye, 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 Roger. ¿Tú nunca llegaste a ver mi pinche cuarto de mi setup? Sí, tu pinche cuarto, el de cobblestone. Hazlo igualito, güey. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Vamos a crear una casa. Quackity Rundo. ¿Haz igual tu misma casa, güey? ¿Real? La neta, no tienes ni puta idea cuánto extraño ese setup, ¿eh? Pues ahora, regrésate, pinche culero. Ah, pendejo. A ver. A ver, ponlo, pues, ponlo, pues. Mira, 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 mira. La cueva. Ponla, 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 ponla. No, 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 yo no lo quito. ¿Quién la quitó? ¿Quién la quitó? ¿Quién la quitó? ¡Quackity! Que te construyó la vecindad, güey, de la del chavo. Y ibas en un barril. Ibas en un barril. Oye, 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 oye. ¿Me puedes construir la vecina del chavo? ¡Ah, pues tú quieres todo, güey! ¡Pues hazlo tú! No mames, quiere que se la construyan. ¡Qué bonita vecina! ¡Es la vecina del chavo! Pero construyela tú, güey. Deja de hacerte güey, guackity. Es lo que voy a hacer, pichaculero. Lo dijiste, me la... ¿Me la puedes construir, güey, vitos? El pato del ocho El pendejo del ocho ¿Cómo? ¿A poco le dicen el Chávez? No, le dicen Chávez ¿O Chávez? El Chavo ¿Eh? ¿Sí? O Chávez O Chávez O Chávez fue muy grande En Brasil, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! Esto es perfecto Esto es perfecto Sí, sí, sí Él dice La infancia Sí, sí, sí Así que vamos a construir Vamos a construir La casa del Chávez La vecindad ¡Ah, la virga! ¡Es la vecindad del Chavo! Prefiero amor Prefiero morir Que perder la vida Dice ¡Ah, la virga! ¡Bad, bad! Ven aquí, ven aquí Voy a mostrar exactamente Lo que vamos a construir ¿Puedo dame un papel? ¿Puedo dame un papel? Sí Construyan la vecindad del Chavo Y a él Déjenlo viviendo En un barril Cara llorando de risa A ver Papel Toma, papel Toma Nalgón ¡Culo! ¡Anda! ¡Ahí te lancé un papel, güey! Esto es lo que vamos a construir Esto es lo que vamos a construir ¿Vale? Vean esto Vean esto Todos Este es un nuevo proyecto De esta área Y es perfecto Porque está cerca A los brasileños ¿Ok? 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 ¿Tan, tan, tan? ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ay, perro! ¡Woo! Ok, entonces tenemos Entonces, ¿es que es la color? Sí, es azul Y luego Con terracota Yo tengo eso Como que en mi casa, ¿eh? Don Ramón Don Ramón Que es azul Ah, azul Yo tengo Yo tengo Este Amarillo Rojo De este color ¡Ay, pendejo! Pero, espera ¿Dónde quieres Uh, ¿Dónde quieres Uh El patio En ese lugar De ser? ¿Dónde quieres En esa área Con las casas De ahí Mira Entonces, Ok, Voy a pintarlo Realmente Voy a pintarlo Mira, Kwakity Ya sé, güey Tengo una idea Bien chingona Kwakity El piso Podría ser esto, güey Mira, de este color Mira, mira, mira Se ve igual, güey ¿Eh? Míralo, míralo, míralo Míralo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se ve igual Está igual o no Está igualito, mano Está igual, cabrón Está igual, cabrón Está pinches igual Ok, ok, ok Necesito a los chicos Entonces, vean esto Vean otro ¿Puedes dame otro papel? Dame otro papel Esto es increíblemente útil Vean esto A ver, voy Lo amarró Lo amarró Lo amarró Lo amarró Bien, cabrón Vean esto Vean esto Este es el layout Este es el layout Aquí Oh, ala ¿Qué? Sí, ese es el layout Es el layout No, mames Nunca lo había visto así, güey Sí, sí, sí Ahí están las cámaras Entonces, tenemos que descubrir la frontera ¿Dónde va a estar la frontera? ¿Va a estar aquí la frontera? ¿Dónde va a estar la parte de allá? Mira, yo opino que Que se mire para allá Esto que está aquí O sea, lo que vimos ahorita Y luego lo volteamos O sea, tendría que ser Que para Mira, por este lado Tiene que ser lo de la entrada, ¿no? Tendría que ser para acá, ¿no? ¿El carro dónde va a estar? A veces el carro, ¿no? El carro El carro va a estar aquí, mira Yo diría que aquí Aquí el carro ¿Qué opinas? Sí, pero Sí, sí, sí Estamos tratando de descubrirlo, Bad Pero estamos tratando de descubrirlo también Sí, si pones la frontera Yo tengo una idea Yo tengo una idea Royer Yo tengo una idea ¿Qué si la entrada de la carroza Estase aquí? Ok Pero Así que Las personas hablando portugueses Pueden, como Y, como, walk in Like, this is This is where the entrance is Or, I don't know ¿Qué piensas? Entonces, tendría que estar Entonces, sería de aquí de frente O sea, que O sea, que O sea, que sería aquí Don Ramón, ¿no? ¿Dices tú? Sí Sí Sí, pero No sé No sé Ok, vamos a tener los huevos O sea, ¿dónde tendría que ir el carro? ¿Allá? ¿El carro allá? ¿Dices tú? Lo que estoy viendo ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Roger? No sé A ver Yo opino que Es que O sea, por aquí hay un pasillo Para los demás, ¿sabes? No sé Como sea ¿Sabes lo que? Si lo haces Eso puedes poner el drop off ¿En una mentira? No, gente No miren esto No lo miren Oh, sí es verdad Sí es verdad Ay, se me va a romper Mi pinche armadura, ¿eh? Ay, cabrón ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? La idea de poner La área de car Aquí Y tener La entrada A la frente De esa manera Sí, de esa manera De esa manera Podemos jugar Con esto Podemos añadir ¿Sabes cómo Esta parte Aquí En la parte Puede haber Otra entrada Uh, sí, ¿eh? Los mejores Dos mesecitos Saludos Desde Paraguay TQM ¿Puedes entrar Una de atrás Y una de frente Entiendo, entiendo Tiene sentido Tiene sentido De que esté El carro acá Para que el carro Sea la entrada principal Y acá sea la entrada De atrás Ok, pero aquí La pregunta es ¿Quién es Don Ramón? ¿El Ramón? ¿Cómo? ¿Ramón es Don Ramón? ¿Cómo? El huevo El huevo El huevo, pendejo El rondamón Oh, oh Le podemos dar casa A rondamón A huevo Y que el Volby Sea el señor barriga Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ah, ¿por qué? Sí, 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 sí Y yo vivo en el barril Pero lo que no sabe La gente Es que debajo del barril Hay una casa Hay una zona secreta ¿No? Así como con laboratorios Y la chingada El señor barriga Es Richarlison ¡Ey! ¡Sí te entendió! ¡Sí te encendió! ¡Sí te encendió! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¡No mames! ¡Hey, Richarlison! ¡Charlison! ¿Tienes hablar español? Creo que no Creo que habla poco Un poquito Pero sí entendió Lo del señor barriga Sí le entendió Ok, perfecto Perfecto Entonces, esto es el layout Vamos a tener el carro aquí en frente Y el back aquí Ok, entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos terracota, ¿verdad? Necesitamos como... Ok, ¿qué piensas De la fonte Estar aquí Y la cosa de la fonte Estar aquí ¿Es algo que quieres hacer Con la escala? Fonte Déjame ver Déjame ver Sí, ahí está el fonte Señor barriga Hace lo mismo Ah, es lo mismo Señor barriga Eso debería ser suficiente Pero recuerda Tenemos demasiados espacios Para las actuales ¿Verdad? Para los bitardos Mi nombre es Linet Pero quiero abrir mi canal Si es Solo para Linet Quiero saber Qué consejos Me podrías dar Para empezar Con el stream Y es Kiko De... Sí, sí, sí Kiko, Kiko Sí, 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 sí Consejos para hacer stream Hazlos de una vez No pierdas más tiempo Ni, 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 ni Ni, ni ¿Puedes, como, lay out Las medidas de la casa Y todo? Ah, sí, sí, sí Ay, me dolió ¿Qué grande Quieres que te lo quiten? ¿Qué grande ¿Como un interior interior Quaguiti? Quaguiti, quaguiti Quaguiti, quaguiti ¿Qué, qué, qué, qué? Ten, ten, twenty Dos meses sin bañarme Yo vivo Que construyo En la casa de Bob Esponja y Calamarco Y que sean vecinos ¿Qué hiciste, hijo? ¿Qué hiciste? ¿Entrada? Ok Entra? Entra? House Casa ¿Dónde está la calle? Casa Casa El chavo Ya sé quién quiero ser yo Yo quiero ser Yo quiero ser Doña Florinda Y que me coja El pinche señor jirafales Sí, sí, sí Ay, qué rico Sí, señor jirafales Ay, me dolió Señor jirafales Cójame, cójame Señor jirafales Sí, sí, sí Sí, sí, sí Señor jirafales Doña Florinda ¿No quiere pasar A tomar una tacita de té? Después de usted Venga Venga Señor jirafales Ay, Kiko Ay, Kiko ¿Cómo se me pasó de niños Lo de pinche Lo de la ¿Qué pasó, Bobby? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Richarlison? Quiero decir Oh He wants to be La bruja De que no le abría la puerta Mamá Ay, Kiko Espérame Oye, papá ¿Cómo ya hace soñito? ¿Ya tienes sueño, Bobby? Bueno, vente, mijo Vente, mijo Mamá Mamá Bueno, yo Voy a volver Bueno, yo Yo voy a llevar al A este Bobby A su camita Se me hace que ya nos vamos Adiós, mi amor Adiós, Bad Boy Halo Adiós, hermano Adiós Adiós ¿Estás leaving? Sí, Bobby 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 necesita dormir Bobby necesita dormir Quizás mañana Pueden construir el chavo Oh, mañana Amor, mi amigo Amor, mi amigo Amor, mi amigo Adiós, tío Roger Adiós, Richard Lison Richard Lison ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú quieres ser el señor Barriga? El Kiko ¿Quién quieres ser tú? ¿Quién quieres ser? Esto es una casa Esto es una casa A ver Casa La bruja del 71 Sí, sí, sí Ok, ok Sí, sí, sí Oye, qué chido Es que se llaman igual Ok, muy bien Muy bien Adiós, amigos Cuídense Adiós Vente, mi hijo Vámonos, vámonos, vámonos Adiós, Dapper Eh, Dapper ¿Qué pedo? Vámonos Vente, mi hijo No, no, Dapper Eso, Brad Adiós, adiós Ay, Doña Florinda Mamá Ay, Kiko No te abría Porque estaba tomando Una tacita de té Doña Florindoyer Vayan haciéndome Un skin, gente ¿Sí o qué? De la pinche Doña Florindoyer Uf, cabrón Ya me lo puedo imaginar ¿Quién va a ser el señor Jifarales? ¿Quién va a ser el señor Jifarales? ¿Quién será? Ok Veamos si soy digno, hijo Tranquilo, hijo Espera tu momento Espera, hijo Babi podría ser el ñoño Por la jardinera Pasó como en la película Que decía Salte la araña Y Pumi se pega contra los huevos En una barda ¿Se acuerdan? Es igual que la peli Volví Eh Ah 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 ¡Aaaaaaah! ¡Oh! 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 ¡Oh Dios Santo! ¡Ah! 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 Bueno, mijo. ¿Tienes que ir, verdad, mijo? ¿Tienes que ir ya? ¿Tienes que mimir? Ok, mijo. Llegó la hora de irse a dormir en mi colchón. Roger Air. Ok, mijo. Pues, como no hay misiones, te podrías ir ya, pero no te puedes ir así, mijo. Te tengo que cantar una canción, ¿va? ¡Ahem! ¡Ahem! A ver, ¿qué vas a poner? ¿Te vas a poner, hijo mío? ¡La del chavo, papá! ¡La del chavo! El programa número uno de la televisión humorística. ¡El chavo! Pua, 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 pua noches, Volby. Buenas noches. Me volteo. Y 5, 4, 3, 2, 1. Y Volby se fue. Bobby, it's gone. Bobby, it's gone. Ok. Ok. Pues, chat, hasta acá la vamos a dejar, gente, con el QSMP. Vamos a estar jugando un juego de terror para el que se quiera quedar. ¿Y cómo eres de fake? No había visto la torre con la iluminación. Jaja, parece pito con condón. Qué chingón. No seas pinche mamón. Gente, parece pito con condón. No seas mamón. No parece pito. Ni siquiera parece pito. Ya no parece pito, cabrón. Ya no parece pito. No seas pinche perro, mi hijo de su puta madre. Chingas a tu madre, pinche perro. No parece, parece dildo azul. ¿Qué verga le pasó a Bobby? Parece que tiene un chichón. Un moletoncillo ahí. ¿Qué le pasó al Volby? Ahí está. Ahí está bien. Ok, amigos. Pues, vayamos al juego de miedo, gente, ¿ok? Para el que sea culo ni no aguanta los juegos de miedo. La verdad, chat, no les quiero mentir, amigos. Estamos de acuerdo, gente, que conmigo los juegos de terror no dan miedo. Absolutamente no dan miedo. No dan ningún tipo de miedo. El que le da miedo soy yo. Ahora, amigos, se llama Amanda la aventurera. El título parece, parece título de juego, pues, bonachón. O sea, no sé. Tengo, tengo, tengo aquí un grano, ¿verdad, gente? Tengo aquí un grano. Tengo un pinche grano ahí. ¿Vieron eso? Hola. What the fuck, man? Ok. Ok. Aparamos el juego, gente, ¿va? A ver. Suena muy chingón, ¿eh? Me gusta como suena la intro. Bueno, no parece tanto, ¿eh? Ok. Eh... Rogerado. Ya, creo que ya vimos que va a estar turbio. Creo que ya vimos que va a estar turbio, ¿verdad, gente? Bueno, amigos, chat. Voy a miar, gente, y le damos, gente, ¿va? Voy a miar y le damos de una, gente, ¿sí o no? Chingue su madre. Ahí vengo, mijos. Ahí vengo. Ahí vengo. No, 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 no Se me acabó el agua, ya vengo gente, regreso en dos segundos No, más, más, ahí vengo, menos, ocho Pero pon música de Ozuna por si acaso No, no seas culo, no va a pasar nada güey, a ver, que es lo peor que podría pasar gente, la verdad Gente, no, es que no mentir gente, tengo bonafonte, tengo bonafonte Es como bonafonte Ok 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 Ese no Rogelio, ahí aparece tu tripa y me da miedo Hola ojitos miel, apenas vengo haciendo mi cuenta de tu y porque antes solo te veía por la web Gracias por esa donación, Belén, thank you very much, un besote Bueno amigos, muteamos bits gente, ¿va? Hola patrón, saluda a Jonathan Martín de parte de su bebecito Jafet Corazón Rojo Un besito para Jonathan, un besote Bueno amigos, muteamos gente, ¿va? Ahí está Ok chat Vamos a darle gente, hacemos intro ¿Qué onda chavos? No, ¿te imaginas? Chinga su madre, de una Start No mames que está en inglés, no lo puedo poner en español Si estás leyendo eso significa que no vas a verme otra vez a menos que la siguiente vida Deseo que pueda Es que verga, yo no quiero traducir, espérate, espérate un momento, espérate un momento, aguanta No mames, no se puede poner en español, gente, se puede poner en... o no se puede Options Ah, mira aquí está Eh, portugués, brasileiro Ay, oh Mira, esto, mira, esto es chino Esto es coreano, japonés ¿Para qué? ¿Qué te puedo decir? Una eminencia ¿Qué te puedo decir? Una eminencia Una eminencia No No, si estoy bien Me la pelas No, estoy bien, te chingué, güey Español, ahí está, español Ahí está, español Volver Listo, es al revés No sabes, güey, no sabes, güey No sabes, güey No sabes, güey Ok, a ver, salí de aquí Nueva partida Ahí está, a ver ¿Qué es lo que decía? Si estás leyendo, eso significa que no volverás a verme Salvo que sea en la otra vida Ojalá hubiera podido contártelo todo No sé cuánto tiempo tengo Y todavía me queda mucho por hacer Esa carta tiene dos propósitos Decirte adiós y dejarte en herencia mi casa En... ¿Kensdale? Es posible que esto último sea un error Que los dioses me perdonen si lo es Cuando te hayas instalado allí Necesito que encuentres una cosa en el desván Busca una cinta para... Pero debo avisarte Una vez que lo veas No habrá vuelta atrás Cuídate mucho, querida Siempre a tu lado Día Kate Y me llamo Riley Me llamo Riley Me llamo Riley Ok, controles WSD Mouse Y cuturril Entendido 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 Ok, pues Por lo que vemos Estamos en... En un desván En un ático ¿No? Es un ático esto Por lo que se ve Es una pandereta Una... Tiene un símbolo ahí, ¿no? Tenemos una maceta Ah, mira Lo puedo tirar ¿Cómo era? Ok, si le pico clic de nuevo Lo tiro Y tiene físicas y todo el pedo Aquí hay una cinta En la cocina se llama esto ¿Puedo ver algo más? Aquí hay texto Estimada señora Parece que ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que nos vimos Sabe, a veces la biblioteca Era el único lugar Donde me sentía a salvo Y siempre le estaría agradecida Por eso Si hay alguien En quien estaba confiado Hasta el año Mi hermano pequeño Jordan desapareció Fue como si se desvaneciese Mis padres nunca volvieron A ser los mismos Y ahora también Los he perdido a ellos ¿No? Les rompió el corazón Y finalmente los mató ¿Qué? La policía dijo Que alguien había Secuestrado a Jordan Por la calle A la verga Que algún demente lo engañó Y una ocurrencia extraña ¿Sabe? Una tragedia en los suburbios Como tantas otras Pero yo sé que hay algo más Y sé que usted también lo sabe Creía que era la única Nadie me creyó Cuando traté de hablar de ello Pero he podido He oído hablar De la clase de investigación Que está realizando La clase De gente normal No hace No sé Tal vez Se qué Tal vez se qué Se no sé qué Solo un rumor Pero aquí estoy Expediente escolar Quejas por comportamiento Pedir cita para revisar Casos abiertos Y desapariciones Desapariciones Desapar... Desapar... Ok, sí Desapariciones Pues esto lo metemos aquí, ¿no? O algo más hacemos ¡Eeuuuuh! Gente, ¿lo chupo? ¿Lo chupo? ¿Lo lamo? Ok Pongamos los chingues Su madre Veamos Amanda La aventurera Hola Amanda Melocotón Tú eres un pendejo Pinche Willy ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¡Ah! Se me perdió ¿Qué dijo? Chinga tu madre Por no poner atención Eh... Creo que me preguntó ¿Cuál es el que más me gusta? ¡Ah! Me preguntó ¿Cuál es el que más me gusta a mí? Creo que el que más me gusta Es el de limón Bueno No sé Pues Yo ya le dije ¿Cuál es el mío? Limón Limón No Ok Cortamos las manzanas ¿Qué? ¿Cuchillo? No, no, no Espérate niña ¡No mames! Sí, se mira peligroso Ok, Willy Vamos a cortar el gas Eso fue difícil Tenemos casi todo que necesitamos para hacer nuestro pie Solo necesitamos un poco de azúcar Hmm... ¿Sabes dónde guardamos el azúcar? ¿Es en la pantera en el refrigerador o en la silla? ¿Esto es Comodora? ¿No? Comodora ¿Dónde guardaremos el azúcar? Supongo que aquí ¡Espera! ¡Vamos a hacer un pie! Ah, bien No, pendeja Respondió Haz de casa, Willy Haz de casa, Willy ¿No tienes papás? Está bien No pasa nada ¿No tienes tío? Recalentamos el horno Ok ¡Está listo! Está medio... Está medio curioso a las cintas, ¿no? Están medio... Esto no estaba aquí ¿Ese horno no estaba aquí? Son las 3.45 Son las 3 de la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha, por favor Ok ¿Tenemos que hacer el pie? Pendejo ¿Hacemos el pie? ¿Hacemos el pie, gente? Ok Lo precalentamos, ¿no? ¿Lo precalentamos? ¿40, dijo? No ¿Cómo dijo? ¿A cuánto es? ¿A 400 algo? ¿No? Esto ¿A cuánto era? Por 40 minutos ¿Verdad? ¿Ahora qué? ¿Cómo le apachurro? ¿Cómo le apachurro? ¿Que sí? Ah, eso es para meterlo No 140 Ok Ok Tenemos que meter La manzana aquí, supongo Y ya está, ¿no? Pues es que no tenemos lo demás No tenemos lo demás ¿Aquí no habrá algo? Sí Pon las manzanas ¿Aquí no habrá algo para agarrar? Hmm Hmm Córtalo Lo corto ¡Oh! ¡Funcionó! ¿Funcionó? 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 Ok Qué fácil, ¿no? Hola, amigos Soy Amanda Amanda, perdón ¿Lo que más me gusta a mí? ¡Eso es genial! Me gusta que hay tantos amigos En mi habitación Hoy Hoy Quiero enviar algo especial A mi amigo Primero Tengo que ir a la barra Para comprarles una carta ¿Sabes dónde está la barra? ¿La barra? ¿Aquí? ¡Buen trabajo! ¡Vamos a la barra! ¡Vamos a comprar una carta! Mi amigo me ayudó Cuando estaba triste ¿Qué tipo de carta Les enviaste? Cuando estabas triste Pues Supongo que de las que estabas triste Ah, no, perdón Para que esté feliz Esta Ah, es de cumpleaños Pues esta Psicólogo oír ¿Qué puedo decir? La cara triste Que puso el Wally ¿No vieron? Le valió verga Lo que le dijo la Amanda Digo, lo que dijo Wally Ok, vayamos Como huele de maravilla Pinche chamaca Mensa ¿No ves las galletas Atrás tuyo? Pinche dora la exploradora Ahí está Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Un parque En el nipro El paquete Está listo Para mi amigo Ellos vive Muy lejos De mi Así Nos tenemos De mail Wow, es Están muy tarde La mayoría de las galletas Están cerrados Probablemente No podemos No enviar Ahora Tengo que enviar Esto a mi amigo Es hora Para ir A la posta Oficial Vamos Le enviar Este Paquete Esto a mi amigo Their Name Es Wait I don't remember Can you help me? We can come back tomorrow You don't have to send that now No, I have to send this to my friend Help me Who does the package need to go to? Roger No, that's not my friend's name Great work Now we can send this to my friend I hope she likes the cookies ¿Se acabó el capítulo? ¿Hola? ¿Y esta muñeca tampoco estaba, güey? ¿O si estaba aquí esta madre? ¿Cómo era? Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim ¿Qué tenemos que hacer? No le digan O sea, me acaban de decir el código Pero quiero saber cómo Cómo se Cómo se Cómo se hace ¿Venía en la cinta? ¿En la cinta venía? ¿O estoy pendejo? En el video está ¿Tengo que verlo de nuevo? ¿Tengo que verlo? ¿Tengo que verlo de nuevo? Es que no me acuerdo ¿Tengo que verlo de nuevo? ¿Tengo que verlo de nuevo? ¿Este? Que sí, que sí Cállese lo, chico Galletas Cállese lo, chico Cate Chingada a su madre Ok Entonces Era C B F Comprendo ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en la cinta? Pendejo ¿Qué dice? ¿El hombre cuál es? Pinche pendejo Ahí está Oh no Accidentes Ok Ok Sí, soy yo ¿Tiene sangre? No No Wooly Had an accident No Tú le pegaste 345 Tres cuarenta y cinco ¿Pierna? No, rodilla Doctor Pendejo El Simiway ¿Por qué no? Ay, pinche culera Sí que había el Simi, sí que había el Simi Yo creo que en las En los huesitos ¿Por qué tienen madera Los demás cuartos? El doctor no está aquí ahora Vamos a ver cómo podemos ayudar a Wooly ¿Cuál herramienta podemos usar A ver, yo que me he quitado Mi tripita Sé Que es esta ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Tripita Tripita, tripita, lore Tripita, lore, tripita, lore Arriba decía veintidós cincuenta, eh ¿Y cómo era lo otro? Era que se partió Las piernas a las tres cuarenta y cinco ¿No? Hay que estar atentos A todo lo que nos dice, eh Por lo que se ve ahora Lo sabía Lo sabía Supongo que Tengo que Ponerlo a las tres cuarenta y cinco Ok Ah, pendejo ¿Uno más? No No, ya Ah, tiene que ser cinco Es verdad No, pendejo Me equivoqué Era acá Baboso Ahí está, ¿no? Me equivoqué Me equivoqué No ¿Ahora qué? ¡Oh, chat! ¿No oyen eso, güey? Se puso a llover bien culero, eh Culero ¿Hola? Amigos Que se ponga a llover Justamente con un juego Un juego de miedo Está bien raro, eh ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que buscar algo? ¿Aquí? No, aquí es un código Valiste madre, Roger ¿Cómo que valí? Madre, cabrón ¿Cómo que valí? Madre, gente No mames No me estén chingando, güey ¿Esto qué es? El reloj Son dos relojes Este ¿Este de aquí ¿Este de aquí se refieren? Y luego pongo el otro O sea, tengo que poner el otro A las ¿Cómo era? Era Era 22.55, ¿no? Tengo que poner a las 22 A las 22.50, ¿no era? Ok, PM A las 20 Pendejo Chingas a tu Las 22 ¿Qué? ¿Qué horas son? Son las 10, ¿verdad? Son las 10 Son las Pendejo What? Ok, 10 10 Y era 5 Acabo de ver un rayo Espérate, espérate, espérate Se escuchará ¿Qué? 3 2 1 No sonó, ¿eh? Pendejo Estúpido Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ahora qué? El otro Uno más ¿Ese de acá también? ¿Y ese qué tiene que ser? Ese también le ponemos El otro 6.20 ¿Por qué 6.20? ¿Dijo 6.20? ¿En qué momento dijo 6.20? ¿En qué momento dijo 6.20? No le digan ¡Ajá! O sea A ver Ya me dijeron Pero aquí la cosa es que Tengo que ver yo O sea Quiero ver yo Quiero ver yo Quiero ver yo Quiero ver yo ¿En qué parte? ¿Doctor? No, pendejo Rodilla El Simi El Simi Ah Aquí está Mira Ok 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 Comprendo 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 Eso era Eso era Coño Ok Listo Era La 6.25 ¿No? O 6.20 No, creo que era 6.20 ¿Verdad? Creo que era 6.20 Sí, creo que era 6.20 Porque se había en el 4 Entonces tiene que ser este aquí Este aquí Este Le regresamos para acá Para que sea más corto Pum 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 Ahí está Todo bien ¿No? Todo bien Ya todo se paró ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Este culito qué? ¿Y este qué? ¿También este mamón? Nada más me es que falta otro No mames que falta otro pinche Pendejada, güey Pues eso nomás es de horas No, pero aquí falta Falta Falto Eso no ¿Vieron eso? Oí algo aquí Busca la pieza Busca la pieza Son pisadas, güey Piesita del reloj Piesita del reloj ¿Dónde estás? TikTok Mira esto Me atrapé, esponja ¿Qué tanto suena? Chinga tu madre ¿A qué horas tiene que ser? Ahí sí ya no dijo otra hora, ¿no? O sea, mamón Ya no dijo otra hora Tengo que poner Chingas a tu madre Que voy a tener que ver el video otra vez ¿Cuál otra hora dijo, güey? Chinga tu madre Que no dijo hora, güey Simi 22.50 Creado 2001 2001 2001 2001 2001 No creo, ¿no? O sea No, no puede ser 2001, güey No sé No sé en qué momento dijo Era antes Chingas a tu madre De pinche cinta pendeja A ver O sea, dijo Dijo una hora antes A ver Oigamos todo Oigamos todo bien Tres cuarenta y cinco O sea, lo vimos En la rodilla En la rodilla Pero en qué momento dijo La otra hora El doctor Ok, también ya pusimos la hora esa Esas son Las 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 Seis Las seis veinte Madilla Son las seis veinte ahí También ya pusimos la de acá 22.50 Y nos falta nada más uno No dice otra hora, güey 22.50 Dice arriba Pero si ya también lo pusimos No dice No dice más horas Pero si no dice más horas En los relojes de la sala En los relojes Aquí son las cinco Cinco quince Cinco quince Ah ¿Será eso? ¿Será eso? A ver No sé, güey No pasa nada No pasa nada, gente Para acá Pero a ver Es que igual Esta madre no se puede poner En el medio, eh ¿Ya está? O sea, no se puede poner No jala Ah, pendejo Esta es la chiquita, güey Ustedes no vieron nada, gente 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 Ustedes no vieron nada Caja fuerte 826 Caja fuerte 826 Te lo juro que por aquí la vi Te lo juro que por aquí la vi Te lo juro que por aquí Vi la caja fuerte ¿No es esta? No es esta, mamón ¿Cuál es la caja fuerte? ¿Cuál es la caja fuerte? ¿Cuál es la caja fuerte? No es esta No, esta no es Ya no está ¿Ya no está? O sea, me ponen ciego, oyer Pero Pero si no está ¿No hay ninguna caja fuerte aquí? ¿Ya no está? Por aquí estaba antes La del piso no es ¿Cuál? ¿Dónde? La del piso La del piso ¿Qué? ¿Cuál? ¿Te refieres a esta? ¿Es esta? No, esta no es Roja al fondo ¿Esta no es? La roja ¿Esta no es? Esta tiene letras, güey ¿Qué? Esta Esta ¿Te refieres a esta, cabrón? Esta que es de pinche cartón Esa que es de pinche cartón ¿A poco Citilin? ¿A poco Citilin? Pídeme perdón, culero Pídeme perdón Está ciego Desapareció Pídeme perdón Porque me dijiste ciego Hijo de tu puta madre Pídeme perdón Pinche mierda Esa es toda la gente que viene Parte del marranas ¿Cómo andamos, mi gente? Pásenle, pásenle Tomen asiento Mi gente Ok ¿Dónde está la cinta? ¿Dónde está la cinta? No hay ninguna pinche cinta, güey Digo, no hay No hay ninguna ¿Cómo se llama? No hay ninguna Caja fuerte, eh No hay, no hay Ninguna A ver Todo se pudre, dice Soy Amanda Ok, atento, atento, atento Día de picnic Ok, hay manzanas Hay nieves No te dije nada No te dije nada, burra No te dije nada Tiene un muerto ahí En la pinche canasta Bobby y yo En picnic Yo huelo bien A culo Yo creo que A ver ¿Qué puedo oler mal? ¿Será esto? Lo contrario de vivo es Morido Ah, yo pensé que me lo había contado, güey Yo pensé que me lo había, dije No mames que me lo contó Agua o luz Se enferman Bonito ¿Por qué tiene animales muertos como si nada? Creo que lo mató más Pero está muerto ahí Bueno, el cuchillo La pistola, pues Pero si ya te dije Esto ¿Y yo qué iba a saber? ¡Chamaca pendeja! ¡Esa trampa de oso o qué! ¡Sándwich, tronco, cuerpo y zorro! ¡Sándwich, tronco! ¡Sándwich, tronco! ¡Erga! ¡Me pudro! Amanda No hay nada roto aquí ¿Qué crees? ¿Crees que todo rota? ¡Claro que no, Amanda! ¡No te lo pongo! ¡Apues a mi pregunta! ¡No tienes que responder a eso! ¿Por qué no puedes responder a mi pregunta? ¿Ves? Todo está bien aquí Todo está bien Se volteó solo Se volteó solo ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Ay, cabrón! ¡Ting, ting, ting, tiririn! ¡Tiring, ting! ¿Perdí? Perdí, ¿verdad? Me cogieron Es por cagarla mucho, ¿no? Es por cagarla mucho Me reiniciaron todo Me reiniciaron todo, mamón Pásate de verga No seas mamón No No Me reiniciaron todo Mamón 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 ¡Chingas a tu madre! ¡Chingas a tu madre! O sea O sea, no puedo No puedo perder No puedo perder jamás La caja fuerte Rápido, pinche pendeja Suéltame Suéltame, por favor ¿Ahora qué? ¡Déjame en paz, pinche perra! Ok Caja fuerte, caja fuerte La caja fuerte como era Era 8, 2, 6, ¿verdad? Aquí está, mira Aquí está A ver 8 Pendejo para acá 2 6 Ahí está Eso, Brad ¿Qué? ¿Rojo, naranja, azul, beige, batata? ¿Esto no va aquí? ¡Esto va aquí! Rojo, naranja, azul, beige, batata, lila, amarillo, morado, pálido, rosa ¿Y tengo que hacer de nuevo, gente, todo lo que hice ahorita? ¿Eso es cierto, gente, o no? Ah, pendejo, pendejo, pendejo estúpido Sí, no Me faltó esta madre, ¿eh? Era así Hay algo más en la caja A ver ¿Qué es esto? Un botón de play ¿Dónde lo pongo esto? Un botón de play Un botón de pucha le play ¿Va aquí? Ah, va aquí, güey Paust Eject Ok Pero tengo una pregunta, gente Pero tengo una pregunta ¿Tengo que volver a hacer todo lo que hice ya? ¿O no? Repite el video No Tiene los códigos Tengo los códigos, me dices Ponle melocotón ¿Melocotón? No lo puedo tirar, ¿eh? No se lo puedo quitar ¿El melocotón cuál es, gente? Es este Esta madre ni parece pinche melocotón Parece cagada Ahí quedó Viene con la cinta Ahora le puedo poner pausa Ah, mira Ahora me puedo salir Ahora me puedo salir Cada vez desbloqueas más cosas Ya entiendo Ok Pero, a ver Pero, a ver O sea, iba bien O sea, iba bien en lo que hiciste, ¿no? Ya lo hiciste mal, güey Hay diferentes finales Checa el armario ¿El armario? ¿Cuál armario? Una loba en el... Este de acá, ¿verdad? Este de acá Pero tiene códigos Y no los puedo checar O sea, no lo puedo abrir, ¿eh? Las macetas A ver Ahorita agarré una Y tenía Una forma rara, ¿eh? ¿Cuál era? Era esta ¿Qué es esto? ¿Esto qué significa? Significa Pálido Hola, tía Kate Muchísimas gracias Por los patines Papá me llevó ayer A patinar al lago Él se cayó al suelo Pero, no le digas Que te lo he contado Te estoy deseando Que llegue el verano Para verte Besos, Riley Querida Felice Ok ¿Y esto qué tiene que ver Con la Navidad? ¿Esto qué tiene que ver Con la pinche Navidad? Pálido Pálido ¿Qué, verga? La riata Mete un durazno Al horno ¿Por qué o qué? Ya lo metí ¿Qué pasó, güey? ¿No pasó nada, güey? Ese no ¡Ah! Esa mamada es el durazno El culito Es que no lo vi, güey A ver Eso no es un durazno ¿Tú qué vas a saber? Mira, tiene la forma de culito Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Mira, mira, mira El culito Mira, mira, mira El culito Como dice el audio Sin novia Pero el lujito Que me voy a dar ¿Así? Igual no lo puedo meter, güey No mames, cabrón ¿Qué hago, güey? En el plato ¿Cuál plato? Ya no hay ningún plato, güey Hazle con el plato No hay plato Pero si no hay plato, gente Con el plato ¿Cuál pinche perro plato? Era antes Ah, pues antes Pues antes, güey Reinicia Reinicio A ver, ¿me salgo? Continuar así, ¿no? A ver, amigos Lo que no entiendo es No Puta madre No que sí A ver, amigos Tengo una pregunta, ¿ok? ¿Sigo como estaba yendo? Como estaba jugando Sigo como estaba jugando antes Me refiero No me refiero a que yo Abra estas mamadas O sea Me refiero de que Vea hasta las cintas Y siga las cintas A eso me refiero Sí Ahorita me dijeron que no, güey Ok Corner store Era aquí primero Sí, sí, sí Cállate el hocico Simón esta madre aquí Cállate el hocico Aquí Cállate el hocico Galleta Cállate el hocico ¿Cómo era? Kate Que no ¿Pero cómo de que no, gente? ¿Pero por qué no? Y esta madre me acuerdo, ¿eh? Ojo, ojo Era Era C F B Pendejo C B F ¿Eh? Uno que chingón El que chingón Es chingón Ok, Simón Sí, sí, sí Esta madre era Rodilla Y luego era Doctor Y luego ¿Qué más era? Hueso Sí, pinche pendeja Ok Rayos X Ok Ok La primera hora ¿Qué era? La primera hora Yo me acuerdo Que esta madre Era Creo que era 3.50 ¿No? No, 3.45 Era Era 3.45 Era 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 Ahí está Ok Y luego este de acá era 22 algo 22.50 ¿No, gente? Pero era así 10 Pum, 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 pum ¿No? Ah, pendejos al revés Ahí está Ahí está Ahí está, perdón Ahí está Ok Y este era Este era 5.15 Ah, pero ocupo la pendejada esa Ocupo la pendejada esa Y la pendejada esa Estaba Acui Me la llevo Me la llevo Ok Ok Perfecto Y la chiquita Aquí está Esa es la chiquita Para no equivocarme de nuevo Mira, mira La pinche eficiencia que manejo Gente No mames Pum Ahí está Me 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 corro Ok Perfecto Todo se pudre Era esta Todo se pudre Ok No la caguemos de nuevo, gente ¿Va? Simón, Simón Lo que tú digas Era esta madre Guácala Eh ¿Cómo era esto? ¿Qué era lo que me preguntaba? ¿Qué era lo que me preguntaba? Se me fue el pedo, güey Muerto Y ¿Cómo le hago para ¿Cómo le hago para este, güey? ¿Cómo le hago para este, güey? O sea, la huevo se enoja con esta madre, ¿verdad? La huevo se enoja con esta madre No sé qué hacer, eh El cuchillo, no El cuchillo no era No, es que lo que Es que lo que lo mató fue lo de atrás Pero es que no lo puedo cliquear No lo puedo cliquear a esa madre Gente, ¿acaban de llegar o qué pedo? Acaban de llegar Ustedes lo acaban de ver, güey No lo puedo cliquear a ella Era lo que estaba atrás Era lo que estaba atrás, gente No mamen Era lo que estaba atrás, güey No, la pistola no era Era lo que estaba atrás, güey Ahí está, ¿ven? Nah, hombre, pinche gente que no sabe nada Nomás ya se lo pendejo Ok Creo que para que no se enoje Tengo que ponerle que sí, ¿verdad? Sí Le voy a poner sí Sí Obviamente tienes toda la razón Amanda, tienes toda la razón No, ¿qué pasó? Pero si hice bien ¿Qué hice mal, culero? ¿Pero qué hice mal? ¿Qué hice mal? Escóndete ¿Cómo me voy a esconder? No puedo esconderme, güey Tienes que salir 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 Ok No sé qué vergas pasó Quítalo Quítalo, me da miedo Ni da miedo A ver, sí Un poquito sí porque está muy turbio Está muy turbio, la verdad Está turbio Pero A ver A uno me ha dado miedo Bueno, sí, un poquito sí Es que está turbio, la verdad está muy turbio Está muy turbinas Algo del durazno Pero es que esa madre ¿Para qué es? O sea, esa madre que me dicen De lo del durazno ¿Para qué o qué? O sea A ver Se supone que A ver, gente Se supone que Que O sea, lo que me pasó Siempre tiene que pasar ¿O no? ¿O qué tengo que hacer? O sea, simplemente no tengo que responder Y ya está Nada más no respondo Y ya está Tienes que pausar Ok, pausé ¿Y ahora qué? O sea, ¿ya pausé? ¿Qué tiene? Pausa ¿Ya, ya pausé? ¿Y qué? Fíjate en el refri ¿Cómo? ¿En un refri de aquí? ¿O del O del de acá? ¿Te refieres a este refri? O sea, que el de aquí Es que ni siquiera O sea, cuando le pongo pausa No puedo entrar, ¿eh? El refri No sé, la gente Que viene parte de Revers ¿Cómo están, mi gente? Pásenle Solo sigue viendo Es que yo, de verdad Ocupo un consejo real Ocupo un consejo real Me están O sea Todo el mundo me dice algo diferente No sé No sé qué pasa No comprendo Coño Cuando te lo pregunto Lo pausas A ver La pausa es para el último video O sea O sea, la pausa es para el último video Me dicen O sea, aquí no O sea, aquí vale madres ¿O qué? Aquí vale madres, gente Manzana A lo último Va A lo último Va Eh, ¿cómo era? ¿Cómo era? Tiene que poner aquí Se me caigo Se me fue completamente el pedo, ¿eh? Ah, cuchillo Cuchillo Y luego era aquí Perfecto Ok Ahora me dijeron que metiera Que aquí metiera Un culito, ¿no? Me dijeron que metiera este culito aquí Me dijeron que metiera este culito No, la cagaste Pero Amigos Me dijeron que el último video Lo pausara Gente, de verdad No los entiendo O me lo dicen Mira, ¿sabes qué? Cuando le Cuando Cuando yo hago algo Unas personas me dicen una cosa Y luego Hago Hago eso que me dijeron Y luego me dicen ¡No! 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 Chinguen a su madre Nadie los entiende, loco Nadie los entiende Ahí está Es que así me dicen, güey Oh Un disco Una madre secreta, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Es una muñeca eso? Who's ready for ice cream and cake? She's busy with her best friend Is that show on 24-7? It's like she didn't even hear me Maybe we need to talk about some new TV rules You know what, hold on Let me try I want to capture the big surprise on video Lauren, honey We got cake and ice cream We got your favorite Mint chocolate chip Come on, baby We can watch Amanda another time Lauren Are they okay? ¿Lauren? Lauren I love mint chocolate chip Chocolate con menta Chocolate con menta Chocolate con menta Está bueno chocolate con menta La verdad, está bueno Está bueno Pero Ok, me acaban de dar bits ¿Qué me dice? En el video de la cocina Sale una parte donde dice Que pauses, guapa O sea, lo puedo poner de nuevo, ¿no? Ahí está A ver A ver Era Cuchillo No Cuch ¿Qué? Cuchillo ¿Qué? Ah, manzana Primero la manzana Manzana Ahí está Cuchillo Ok Y luego era aquí Y luego aquí No, pendejo Ok, me pasé de lanza Ok, repito Perdón Manzana Repito Cuchillo Ok Aquí ya Aquí ya Aquí ya Ya te pasaste Chingas a tu madre Me pasé El refri Revísalo Ok 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 Manzana Manzanana Man Man Manzana Manzana Cuchillo Cállate el hocico Ok, aquí Aquí era Ahí era, ¿no? O sea, pero ya Ahí lo pausé ¿Ahora qué? Te pasaste No seas mamón No seas mamón Que me pasé Chingas Ok 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 Estoy a punto de sacarme la riata Gente, se los juro Me voy a sacar la riata Se los juro Se los juro por Dios Me voy a sacar la riata Es en el cuchillo Oh, que la verga Ok Manzana Aquí Aquí le pauso Aquí le pauso Aquí le pauso Aquí le pauso Ahí le pauso Ahí No ¿Cómo que no? Si sigue el cuchillo Después de eso, güey Después del cuchillo Aquí Aquí Ya Ahí Ahí Después Oh, que la verga Una atención al refri Un poco más O sea, quieren que ponga cuchillo Ponle cuchillo y luego mira al refri Cuchillo ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo dice que tiene que estar? Ok Pues tiene que estar Tiene que estar así, ¿no? ¿Así tiene que estar? Eso, Brad No, pendejo Me equivoqué No, pues estaba bien, ¿no? No, pues estaba bien Me equivoqué ¿Qué pendejo estoy? Estaba bien Ahí estaba bien, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tengo que hacer? Eso no fue un pedo Esa madre Esa madre Esa madre Esa madre que eso no Prendelo Pero ¿Cómo lo prendo? ¿No lo puedo prender? ¿No se puede prender así nomás? El de la izquierda Ok, tiene que ir para allá No, tiene que ir para acá Así te refieres Así Así No Tenía que ir para la izquierda, ¿no? Tenía que ir full para la izquierda Pendejo Ahí Ahí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ve la cinta ¿Pastel de carne? ¿Patata? ¿Champiñones? Tres cincuenta gramos de carne Precalentar el horno A quinientos veinticinco grados En un molde De aluminio Mezclar la carne Las patatas Y los champiñones Hornear durante cincuenta minutos Cincuenta Minutos Y a disfrutar Carne ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Y la carne? ¿Y las patatas? Si los champiñones Ok, champiñones Por aquí había Champiñones Por aquí había champiñones ¿Eh? Esto lo puedo agarrar Mamón Vete a la verga Pinche Mario Bros Chingas a tu madre Mario Bros ¡Guácala la verga! Champiñones Ok, patata Aquí hay queso Aquí hay queso Eso es para la trampa de ratón ¿Y eso para qué? ¡No! ¡Chefcito! ¡Chefcito! Es para la carne Eso es la carne ¿No? ¡No! ¿Qué le hicieron a mi muchacho? ¿Qué le hicieron a mi muchacho? ¡No! Esa es la carne Pásate de ver Que esta es la carne ¡350 gramos! Pues si es el pesito Como de una rata Sí Es el peso Pues de una rata No, está bien No pesa ni un No, no pesa No pesa menos de un kilito Una ratita, ¿eh? ¡Eh! No, pensé que esto era la patata Patatas ¿Dónde están las papas? Papas Papitas ¿Dónde están las patatas? Las papas En la maceta ¿En cuál maceta, güey? Yo no me acuerdo de ninguna maceta Esta ¿Esas macetas? Ah, estas macetas ¿Será estas? Pero ¿No tendremos que ver El papel? Patata La que tiene luna La que tiene luna No 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 Luna Luna No me abandones más ¿Y qué onda? ¿Esto cómo lo meto aquí o qué? Ya no cabe Ya no cabe Ah, tienes que regarla Le tengo que poner agua Para que crezca Pero esta madre no va a crecer ahorita, gente Esta madre ahorita no crece, ¿eh? Échale agua Pero esta madre sí no puede crecer Este juego es falso, entonces Este juego es falso, entonces, gente Esta madre no es No es real Pinche juego culero mentiroso Pinche juego culero mentiroso Pinche juego fake Ok ¿Cómo era? 50 minutos 525 En teoría todo está bien ¿Qué dice? En tu Ves A ver, espérate Pendejo Pendejo En tu vecindario Se mira muy turbio todo ahora, ¿eh? Hola, soy Amanda Y soy Willy Amanda ¿Para que algunos de nuestros amigos Pueden volver al vecindario? No hay ningún amigo No hay ningún amigo No hay ningún amigo ¿Es este? ¿Es este? No hay ningún amigo Pero es aquí Para mandar las cartas ¿Ves? 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 Este? Cumpleaños, ¿verdad? La cara, la cara Las notas Las notas Fa Fa, sol, la, mi No, no sé Do, re, mi, fa, sol ¿Qué? ¿Las notas qué? ¿Lasas por los bitardos, Charlie? Feliz cumpleaños, chingas a tu madre Pinche perro mierda Ok Ok En el piano En el piano ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, pues no ¿Cómo voy a tocar esa madre? O sea, me lo acaban de decir Ok, gente Mínimo si me van Mínimo si me van a decir ¿A poco sí mis pinches músicos? ¿A poco sí mis pinches músicos? ¿A poco sí mis pinches músicos? Vayanse a la verga Nomás copian y pegan, güey Bueno, pues ya Digo No, gente ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya sabía! ¡Qué bueno que ya sabía! ¡Qué bueno que ya sabía! Ok, sigamos Sabió ayer Roger Rob Algo especial Chuches Dulces Es esta Era esta ¿Aquí? ¡Bueno, aquí! ¡Aquí! Ok ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, Amanda ¿Qué opinas De que vayamos A la única tienda Que nos queda? ¡No! ¿Por qué Can't stop This isn't the candy store There is nothing here That I want ¿Tripas? ¡No! 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 ¿Un regalo? ¿Qué opinas De unos morditos? ¡Te quiero mucho rollo! ¡Te quiero mucho rollo! ¡No, Amanda! ¡Eso es Es una buena tienda Otro mes con la tripita No cabe Kate Bueno, sí Kate Ay, se me acaba de ocurrir Woolly ¡Qué raro! ¡It's your birthday! Sabía oyer ¿Dónde fuimos? ¿Lo intentamos? Me llevaste ¿Dónde fuimos? Lo intentamos Me llevaste A ver A ver Primero Quiero ver ¿Qué hay aquí? Primero quiero ver ¿Qué hay aquí en este? Que nos dieron Porque Soy Beethoven Me la estoy pasando Bien raro Gente Creo que le están Enseñando Un libro De los de Warbook ¿Qué dice aquí Niña? ¿Tiene un cubrebocas La niña? Ese güey Está bien Pelón Por atrás ¿Es Amanda Esta niña? No creo Porque Amanda Es una niña Es una niña De mentiras Ajá Listen And Correct the answers Page 45 Listen And Correct the answer Y se van Es 2002 Yo aquí tenía Un año ya Bueno casi No si un año No casi Pero yo compro el 9 Mira ahí está Fit El guardia Fit ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde la llevan? A un cuartito oscuro ¿Y Fit ¿Por qué no hace nada? Ok 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 No sé De qué me sirvió eso Pero creo que es Lore Creo que es Lore Creo que es Lore Ok ¿Qué tengo que hacer? ¿Les doy click? Es que me da miedo picarles Gente Porque se me hace Que la voy a cagar ¿Eh? Oh Los puedo colorear ¿Qué? En orden Oh shit ¿Cómo que en orden? Tranquilo No No Estoy tranquilo Estoy tranquilo Ah En orden de cómo iban Apiladas Es que ni siquiera Me deja colorear La 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 otra La carne No iba primero ¿Veinta y cuatro Carne Dulces Veinticuatro Carne Dulces ¿Está mal o qué? Te equivocaste La carne No ¿Así? ¿Tripas? ¿Cómo que tripas? Chinga Esa me es una broma ¿Qué es esto? Es una R R de Roger ¿Una maceta? ¿Era esta? ¿Es esto? ¿Será esta? A ver A ver Se parece ¿Eh? Se parece Mucho Se parece Mucho ¿Dónde está la muñeca? ¿Y la muñeca? La combinación La muñeca Good es un código Goods Tripas Es un código Las tripas son un código ¿Será aquí? Chinga tu madre Chinga tu madre ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Tripas ¿Por qué? Por eso me recomendaron Este pinche juego ¿Verdad? ¿Pinche gente mierda? Por eso me lo recomendaron ¿Pinche gente culera? Tijeras Y una ¿Qué dice esto, güey? ¿Qué dice esto, güey? ¿Qué es una familia? No El juego de Tilín No, por favor No, no, no ¿Dónde está la pinche muñeca? ¡Muñequita! ¿Muñequita pechocha? ¿Qué pasa? ¡Ey! Creo que no está, eh Creo que la muñeca no está Ok, supongo que tengo que ver El video Y luego Y luego Y luego La mato Oh, espérense, gente ¿Y lo del co- ¿Qué pasó? Ok, me referí a esta madre Me referí a esta madre Esta madre la tengo que regar ¿No? Ya no hay agua, mamón Aquí está el agua Aquí está el agua Pendejo, pendejo Mentiroso Bobolón Sin huevo ¡Ojo! Una follower Una follower Esta no es ¿Cómo que esta no es? Esta madre es lo del dibujito, güey Es otra No, era esta, güey Tenía el El mismo dibujo lo tenía Esta Esa no es Es el mismo dibujito De antes Era la R Bueno, apareció una R Esa no es La flor es amarilla La del piso ¿Cuál? ¿La que estaba acá? ¿Aca? No, esta de acá Aparece como del Como del Como del pinche diablo, eh Esta madre es como del diablo, güey Esta madre es como del diablo El video, míralo ¿Sabes qué? Miremos el video Miremos el video Miremos el video Fete un su Verga Igual que tú Hay alerta de que va a llover Y justamente se puso a llover aquí O sea, donde vivo yo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Gente, ¿por qué me lo recomendaron? ¿Por qué me lo recomendaron, hijos de puta? Si me muero hoy, todo es su culpa, ¿eh? Si me muero hoy, todo es su culpa, pendejos Pausa ¿Qué? Te pasaste ¿Yo qué voy a saber si me paseo o no, pinche perro? Yo no me lo he jugado, pinche pendejo Te pasaste, te pasaste ¿Yo qué voy a saber, cabrón? Mira estos señores Vamos a hacer sonidos como los animales en los señores ¿Estás listo? Ok Un gato dice Meh La gato A chiquen Dice A chiquen Es como... Es divertido. Los animales hacen sonido divertido. ¿Tienes una familia? Los animales también tienen familiares. Vamos a ver una de las familias de animal. Quiero ver los chiquitos. ¿Puedes mostrarme dónde están los chiquitos? ¿Aquí? ¿Son cocks? Porque parece como que se metió droga la granja. Miren sus ojos. Un gallote. Un gallo con tenis. ¿Daddy? Gallo. Gallo. Chicks. Las Reavers. ¿Esto qué es? ¿Arañas? ¿Cobras? ¿Por qué está toda preocupada Willy? ¿Vamos? Dice que no. Dice que no. Dice que no. Dice que no. ¿Por qué dice que no? ¿Por qué dice que no? Blizzard. Como los del Dairy Queen, ¿verdad? ¿Una nieve? ¿Va a caer nieve de las del Blizzard? Un Blizzard de Oreo, qué rico, ¿no? ¡Un gato! Pues mal Mal Sat Sola Sola Sí Sí, sí, diga que sí, diga que sí ¡Sí! ¡Ah! No, 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 vete a la verga Vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga Ay, 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 ready be brought on me, ay, 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 ay ¿Voy a morir? No Estoy bien Estoy bien Estoy, estoy bien Estoy bien ¿Esto para qué es? ¡Ah, ya entiendo! Era Rainy, Blizzard y Tornado No puedo clickear aquí, eh ¿Qué tengo que hacer? Ay, me pica, me pica, me pica las patas Ok Pero Bueno, ¿y esta pendejada qué? ¿Nomás pone lo mismo o qué? Es con la cinta O sea, junto con la cinta le voy picando Sí Comprendo Bye, friends I'm Amanda And I'm Wooly Bah Wooly just made an animal sound He said bah Because he is a sheep Can you make a sound like a sheep? Verga Cállese Ok, ahí está Ok, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí Ok, tengo que Darle al Al otro O sea, tengo que esperar Al otro Sí Sí Le hace Habla con la mano Tienes que molestarla Tengo que molestarla, gente No, me da miedo Me da miedo Me da miedo A chicken A pig 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 Tienes que molestarla 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 un mami chicken y un baby chicken y veo un daddy chicken mira los chicken ¿sabes lo que el daddy se llama? si el daddy se llama un rooster un mami es un pet y el baby es un pet algunos mami comen sus babies yum yum ok let's go see some more animal families where should we go next I think it's time to visit the sheep can you tell me where we can find the sheep eww I don't want to see those they're scary eww 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 i don't want to go near ahí está ahí está fluting fluting a ver a ver a ver a ver que ah tengo que tengo que hacer que salga esa era antes ese no es tiene que ser o sea de nuevo tiene que ser el tornado lo hiciste mal mira como respira mira como respira mira como respira espera perdón no esta no es güey no tengo de estas no tengo de estas carnal te la debo te la debo me siento sola ok chat entonces a ver lo hice mal me lo salto entonces gente o que me lo salto no di no haz que se enoje gente si me matan apago directo eh pendejos me acaban de decir me acaban de decir que le pongan que no si me matan apago directo chingan a su madre culeros son unos culeros güey son unos culeros son unos culeros son unos culeros les dije güey les dije y les valio verga güey y les valio verga güey y les valio verga güey les valio verga güey les valio madre que me muriera güey les valio verga pinches culeros no pero al chile si me lo quiero pasar asi que no voy a pagar directo al chile si me lo quiero pasar a ver tengo que hacerlo todo otra vez cha tengo que hacerlo todo otra vez que hijos de su puta madre cabron que hijos de su puta madre cabron ah no espérate si tengo que hacerlo todo otra vez güey ese juego tengo que hacerlo todo otra vez culeros pinche chat culeros no sabiamos dice a huevo que si gente tengo que hacer lo mismo gente que hice osea cerrar amigos con lo del durazno gente o no o no osea hago lo mismo gente o no la muñeca ah la muñeca y la pudo matar verdad montan las tijeras montan las tijeras como era lo de las tijeras si era que le ponía goods no aquí le ponía goods a ver a ver a ver a ver a ver a ver gripitas a ver a ver hija de tu puta madre hija de tu puta madre oh oh y ya oh tiene pilas eso es para esto soy blabot esto va a ser divertido ah ah este este ok no me sé el código no me sé el código y pues no tiene chiste que me lo digan o si o si tiene chiste o si tiene chiste o si 777 7 easy and ABC 6 that is not it alguien me lo va a decir alguien me lo va a decir alguien me lo va a decir ah mira a ver 1 5 0 3 5 5 5 5 5 5 5 6 ahora que ahora que me dice como sabes eso y es todo y es todo checa el pizarrón mira aquí sale aquí se ve como es verdad era esto wey ni modo me lo salté me malio verga ay pendejo a ver a ver me dijeron que era esta no era cinta la cinta osuna la cinta 2 como que la cinta 2 si la cinta 2 osea tengo que ver osea tengo que ver este la cara de la pinche niña hay ese pinche niña pendeja ok ok amigos no aplico lo mismo verdad no aplico lo mismo verdad osea no tiene sentido porque ya osea ya tengo lo que me dieron verdad osea ya tengo esta madre ok ok entonces aquí nos ponemos la manzana y seguimos no pendejo pendejo me equivoque como era era 40 luego era así pum pendejo pum ok la segunda cinta aquí está aquí está la segunda cinta era la azul no me dijeron que era esta pendejos me acaban de decir que era la segunda se referían de esto porque no me dijeron la cinta azul pendejo pendejo tonta tú te dijimos osea hay gente que me dice te dijimos pero casi todos eran la segunda cinta chingas a tu madre pinche niña mensa estaba ahí ahí decía el número que la verga osea a ver a ver a ver a ver chat vamos a ver si nos entendemos hijos de su puta madre me acaban de decir que es en la cinta azul no putas entiendo osea a quien le hago caso de verdad osea medio chat es esta cinta y esta cinta que vergas pasa todo mal todo mal todo mal cabrón a ver como era ok ok reiniciamos reiniciamos a ver ok me dijeron que estaba aquí verdad me dijeron que estaba aquí ahí está 1503.25 ok pues ya lo puse ahora en teoría ya me lo dejan poner 1503 5 7 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 tengo que darle algo triste entonces no quiero jugar ahora ¿hola? ¿hola? Ya eres un niño más mayor Espero que sea el mejor hasta ahora 0-8-1-8-2 No, 0, no 0, no, sí, 0-8-1-8-2-1 0-8-1 ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! 0-8-1-8-2-1 0-8-1-8-2-1 0-8-1-8-2-1 30 minutos A 325 grados 30 minutos 325 grados 2 por 4 8 5 menos No, espérate, no Ah, ok, ya, entendí Es encontrar la X, ¿no? O sea, la X Es la pendejada esta Pero Pero no me han dicho ningún resultado La vela vale por 2 Ok, porque son 2, ¿verdad? O sea, cada vela vale 1 Cada vela vale 1 O no, no, cada vela vale 2 Dicen Son 2 velas Entonces 2 por 4 es 8, ¿no? 5 Menos 2 3 Ok Este, 2 más No, 2 por 2 4 más 1 es 5 Entonces va ¿Cuánto va? 8 4 8, no 8, 3 5 8, 3 No, ¿cómo era? Pendejo Ok, gente, a ver, amigos Aquí como que anotar, gente Lo pusieron en el modo emoticones ¡Gente! ¡Váyanmelo anotando! ¡Chinguen a su madre! Ok 8, 3, 5 2 entre 2 Pues 0 0 Ok 2 más 2 más 2 6 2 Menos 1 1 Ahí está ¿Cómo es? Ahí está No, pendejos, me equivoqué Me equivoqué Era 1 ¿Cuántos, cómo quedó? No, pendejo Sin el 0 8, 3 8 3 5 5 1 6 1 C C C D C F C C C D C F E ¿Era esto? ¡Ay! No, ¿cómo era? Gente, ¿cómo era? ¡Ah! ¡Se me trabó la compu! C C D C C F E Perfecto Oh no, accidentes We don't have much time Do you trust me? No Si Wooly Wooly Ready for an adventure Amanda You know you can't Wooly had an accident When a friend has an accident Sometimes nobody can help them But we can try No, Amanda I'm fine I just Poor Wooly is so confused We really have to help him First, we have to know what is wrong What part of Wooly is broken? No Ninguna Yo creo que No creo que La pierna Isn't Wooly acting strange? What could be wrong? La 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 cara Wooly's head is broken No La cara 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 Pero ¿Cómo? Tú no eres doctora, Amanda Amanda It's all just pretend Isn't it, Wooly? Amanda Vuela alto, Wooly Pero tú no eres doctora ¿Qué herramientas ¿Qué herramientas ¿Qué herramientas ¿Qué herramientas ¿Para romper su cráneo? ¿El saw, el hammer o el forzap? El No Esto ¿Esto para romper su cráneo? Bueno, esto Esto ¿Cómo que puedes intentar? ¿Qué herramientas No hay nada más, entonces? La sierra Pues sí, me prendieron la sierra Para que lo abras ¿Qué herramientas ¿Qué herramientas Está rayado ¿Pero qué dice? ¿Y dice algo ahí? No sé qué dice, güey ¿Es para qué decir aquí? Con cariño Blabot Venga, su madre pendejada ¿Qué dice atrás? Dice algo atrás, dice algo atrás Espérate, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Las pelis favoritas de Riley ¿Y por qué están? ¿Y por qué está rayado, güey? ¡Ay, buh! ¿Es un código secreto? ¿Es un código secreto lo que me acaba de dar? Trapdoor Trampilla No, no sé Algo especial, ok Dice que en la trampilla hay algo especial En la trampilla ¡En esto! Oh, aquí está ¿Qué dice? Verano de 1984 Chinga tu madre Tengo alergia a las manzanas, dice Ok Tenemos que primero ¿Cuántas sillas? ¿Cuántas sillas hay? ¿Una? Esto no es una silla, ¿no? ¿Una? Una silla, ¿no? Una silla Bueno, no No había otra silla ¿Una? Hay dos sillas ¿Dónde está la segunda? Dos Dos sillas Dos sillas Ya vi la segunda Hay dos sillas ¿Cuántas frutas? Champiñones Ok, hay dos sillas Hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho champiñones ¿No? Dos y ocho Dos y ocho ¿Cuántas frutas? Ok Frutas A ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es dos, ocho, seis Dos, ocho, seis Creo ¿Cuántas luces? ¿Cuántas luces? ¿Una? Una luz ahí Y creo que son todas las luces que hay aquí ¿No? No veo otra luz por aquí Prendida por lo menos A dos Aquí hay dos luces Aquí hay dos luces Hay dos luces Y creo que es todo Creo que nada más hay dos luces, gente Ese me hace Esto no cuenta como luz Esto cuenta como un juguete Ok Y es toda Y es toda Y es toda Entonces será Dos, ocho, seis, dos Y eso ¿Dónde lo pone? Dijo que odia las manzanas Odia las manzanas ¿Eso dónde va? Aquí no puede ir En el cofre ¿En el cofre irá? No, aquí ocupa una llave Se me hace, eh En el armario Pendejo Dos Ocho Seis Dos ¿Una cubeta? ¿Para qué? ¿Para la gotera? ¿La atiné? ¿Y esto para qué es ahora? Por favor No ¿Lo puedo matar? ¿Water drop? No pueden saber de mí Oh Tengo la cabeza Tengo la cabeza ¿Y esto qué es? ¿Películas? ¿Qué? ¿Películas caseras, dice? ¿Películas caseras? A ver Oh Una llave Una llave Para Para el cofre Para el cofre Eso, Brad Oh Ok 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 ¿Qué dijo aquí una persona? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Por favor No te olvides de mí Fue lo que dijo el robot Ay, pinche pendejo Pobrecito Se quedó sin cabeza Ok ¿Cuál era el que iba a usar? Era esta, ¿no? Películas caseras ¿Cómo era? ¿Cuatro cero qué? A ver, a ver, a ver Pausa, pausa Espérate Cuatro cero uno dos cinco ocho 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 Y no puede ser ¿Dónde va esto? ¿Dónde va el código? ¿Dónde va el código? ¿Qué otra cosa no he abierto? Esta madre Esta madre no le cabe esto El robot El robot Pero ya no puedo, güey Ya no puedo Bueno, pero lo guardamos, ¿no? Pero lo guardamos para cuando me muera, gente, ¿no? Ok El robot valió verga Cuatro cero uno dos cinco ocho Ok El otro Ponle la cabeza Si le pongo la cabeza ya funciona No se le puede poner, ¿eh? No se le puede ¿Soy yo o algo se movió por aquí? ¿Viste? Hay un pescado Hay un pescado Hijo de tu puta madre Es cuando tiro la cabeza Pinche perro ¿Vieron? ¿Vieron ese truco? Mira, mira Chingas a tu madre Te voy a agarrar, pinche perro ¡Salte! Chinga a tu madre Que no se sale del pinche Y de ahí, güey Bueno, ni pedo Ponemos La que sigue ¿Esto qué es? Podemos compartir Podemos compartir El horno El horno El horno ¿A cuánto lo ponemos? ¿A cuánto? Uy, creo que se Creo que se salió ya todo Ya no tiene agua, ¿verdad? Creo que ya no tiene agua Ponle la cabeza de la muñeca No la puedo poner No me dejas agarrarla Ahí está, sí Sí puedo Pon la cabeza en el robot No, no se puede, pendejo No se puede Bueno, ya Miremos la cinta Miremos la cinta Miremos la cinta Miremos la cinta Es al revés ¿Cómo? Al revés O sea, sí No No puedo Al revés O sea, que ponga la cabeza Del robot aquí ¿Esta aquí? No ¿Qué? El robot al cuerpo De la muñeca ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, miremos Miremos la cinta Miremos la cinta Ya no está Gulli Ok Foguetes Tu comida conmigo Lo menos culero Creo que es la hamburguesa Es lo menos culero Los amigos Pueden compartir Otras cosas También Pueden compartir Un secreto Sí ¿Puedo compartir Un secreto Con ti? Si quieres Sí ¿Estás seguro? Es un gran secreto Sí ¿Es realmente Ok compartir Un secreto Con ti? Sí Pedazo De mierda ¿Estás ¿Pendeja? 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 Chingas a tu madre Chingas a tu madre ¿Se acabó? Chinga a tu madre Chinga a tu madre Estuvo, estuvo farmeando ese susto toda su pinche vida Estuvo farmeando todo el juego Ese susto Chingas a tu madre Estuvo muy bueno, eh, me gustó Estuvo muy bueno ¿Es el good ending, gente, este? ¿Cuántas más finales? No, lo va a hacer su puta madre Esa madre lo va a hacer Lo va a hacer este El este Markiplier Una madre así Yo no, güey No, mames No, esa madre lo va a hacer este Taun Gameplay o algo, güey Yo no, eh Yo ¿Se acabó? ¿Se acabó? Se acabó Muy buen juego, eh Me costó agarrarle todo el pedo Pero estuvo muy bueno, eh Muy bueno ¿Qué les pareció, gente? Estaba bueno, eh Estaba bueno, eh Me gustó Me gustó ¿Hay parte 2? ¿Hay parte 2? ¿No? ¿O sí? A ver Me acaban de decir Que hay más finales Pero los va a hacer su puta madre Los va a hacer su puta madre Me gustó, eh Estaba chido Estaba Estaba Era mucho de estar ahí Repitiendo y todo ese pedo Pero estaba muy bueno, eh Pero estaba muy bueno Me gustó Me gustó A ver, gente ¿Nos podríamos ir ya? ¿O podemos ver Universo Wigeta Reto del Salto Y Tesoros Marinos Capítulo 8 Willyrex Solo para miembros Acabo de espugiliar Perdón Déme chispote Haces por la sub Lan Salen Haces por la sub Yasir I am Zagwig Haces por la sub Regalada Valeri Thank you very much Para ti Un besote Este Veamos ese No, creo que Creo que ya no Ya no A ver, chat ¿Qué podemos ver? Hola, Roger Te quiero mucho Thank you very much Por esa donación Ah, no Por esa sub A ver, podemos ver Luisillo El Pillo El confuso tema del dinero En Argentina ¿Un dólar vale oro? Signo de pregunta Este es un Me interesa De verdad De verdad quisiera De verdad quisiera saber De verdad quisiera saber Gracias por esa donación La verdad El susto De el final Estuvo bueno Me sacó un pedo Te lo juro O sea, sentí Sentí la tensión Sentí la tensión Gracias por esas 10 de regalo Desmaraldo Thank you very much Para ti, amigo Un besote Gracias por la sub Daisy Gracias por la sub La Jota Gracias por la 5 de regalo Amse Thank you very much Un beso Eso es por la sub A Sheik Ya, ya no donen más Ya no donen más Basta Basta, pinches perros Basta Basta Bueno, amigos Quiero ver Este video Y si quieren Luego podemos ver Terror, gente ¿Va? Pero quiero ver Este video de Luisillo El Pillo Que de verdad Quiero, quiero, quiero ver Quiero ver Qué onda con lo del dólar Me intriga Me intriga Me intriga saber Un billete de 100 pesos argentinos Hasta hace unos años Con esto comprabas Un menú completo De McDonald's Hoy en día Compras Dos pasajes del metro Este es el billete Más grande de Argentina Mil pesos Hoy en día Vale poco más De 2 dólares Hoy hablaremos Sobre el muy ¿Saben qué me acuerdo yo, gente? Cuando el peso Argentino Creo que valía doble Que el mexicano O sea, que si 20 pesos aquí O sea, que 20 pesos aquí Eran creo que 40 ya Más o menos Como que me guiaba Ahorita ya Ahora sí Ando perdidísimo O sea, cuando Esprim me dice De que mil pesos Ya no sé Ya no sé Confuso tema Del dinero En Argentina Estoy perdidísimo Ya estás viejito Pendejo Si tengo 21 años Wey Estoy joven Y bello aún Argentina Amigos ¿Cómo se encuentran? Así es Lo han visto en el título Estamos de vuelta Por Argentina 21 en cada pata Gente No sean mamones No sean mamones No me pueden decir Viejo Me voy a enojar Me voy a enojar Un país Un país Un país lindísimo Con sitios impactantes Comida deliciosa Gente de lo más cálido La verdad se mira muy bonito Pero Yo quiero pensar Que esta de acá Es la zona Es la zona como turística Y luego habrá zonas Pues culeras Como en cada país A ver amigos Tengo una pregunta Tengo una pregunta Para la gente de Argentina Esta parte de acá Es una zona muy bonita Pero Pero más o menos ¿Cómo se suele ver Un vecindario De De por allá ¿Se suele ver Como el de México parecido? O no saben O no saben decirme Tipo Villa Normal ¿No? ¿Normal? Ok Creo que ya me lo imagino Creo que ya me lo imagino Depende Pues si depende Siempre se me recibe De lo más bonito por aquí Y por eso estoy muy agradecido Y wow Debo comentarlo Como México Desde mi última visita A Argentina Que fue hace unos 4 años Pues quien sabe wey Me he venido a encontrar Con un país Que en varios CJA Es un equipo ese amigos El de CJA Es verdad gente Yo creo que normal Es 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 jodido ¿No? Porque yo Yo A los barrios que he visto aquí En este México Pues normal es así De que De así Así bien hecho cagada Así de que con pipí Y así Pues normal Lo típico ¿No? Los aspectos es muy diferente Con pipí ahí tiradas Sobre todo en el ámbito económico Pues si No tengo que dar mucho contexto Lo hemos escuchado mucho En las noticias Todo el tema de la devaluación De la inflación De unos años para aquí En este territorio Está un poquito Fuera de control Y en verdad Que con lo que he experimentado En los días Que llevo aquí Esto es más que evidente Los quiero poner un poquito En contexto La primera vez que visité Este bellísimo territorio Fue en 2016 Hace 7 años Del día En que grabo este video Este billetito de aquí El de 20 pesos Y yo jamás he ido Güey Yo jamás he ido Me podía comprar Tal vez una empanadita Un alfajor Un Ven Es lo que yo les decía Es lo que yo les decía Güey Yo me quedé en esta época Yo me quedé en esta época Pasaje al metro Estaba bien Era útil tenerlo en el bolsillo Hoy en día Para tan solo entrar al metro Necesitaría Dos de estos Y lo que este billete Podía comprarme Ha sido prácticamente Reemplazado Por este Mil pesos argentinos El billete más grande Es un colibrí eso gente ¿Qué es eso? ¿Es un colibrí? ¿O qué es? ¿Alguien me puede decir gente? ¿Qué es? ¿Qué animal es? ¿Es un colibrí? Sí es Ah Para que veas Uno que tiene ojo chingón Ah no ¿Qué me...? Un homero Hornero ¿Por qué leí homero güey? ¡Ay much! Un hornero De la moneda Del país En 2016 Valía algo así como 16 pesos El dólar Oye se mira muy similar El peso Argentino Al de México Se mira Se mira Muy similar Obviamente no tiene la misma Forma dentro y así Pero Es literalmente lo mismo O sea por afuera Por afuera Este plateado Y por dentro Este como doradito Es igual Hoy en día Siete años después Vale cerca de Cuatrocientos De hecho justo hoy Cuatrocientos veintitrés Cuatrocientos veintitrés Se parece a los soles Ah se llaman soles Se llaman soles Se llaman soles El colombiano es igual Ah pues todos han de ser igual Pues claro Igual es el chileno Ah porque todos son pesos Y así no Peso ese chileno Claro Ahora todo tiene sentido wey Ahora todo tiene Ay wey Mi mente wey Dependiendo del tipo de cambio Porque existe el cambio oficial Existe el cambio turista El cambio blue Que le llaman Que es como más informal Ahorita lo vamos a platicar Es un tema bien confuso Para los extranjeros Y de hecho para los mismos locales Todos los días Tienes que estar checando Revisando Porque va para arriba Y para abajo Con muy poco control Es más Basta vagar Por la vida cotidiana Para darnos cuenta De que este país Poco a poco Va hacia el rumbo De la dolarización Es de lo más cotidiano Ver anuncios De se renta apartamentos Se renta piso Se acepta pago Únicamente en dólares En los restaurantes Ya te llegan a ofrecer Así de Oiga no le gustaría pagar A la verga El chingo de billetes wey Mejor en dolaritos Porque la gente sabe Que el peso argentino Que cobre hoy El día de mañana Podría estar valiendo Muchísimo menos Entonces De ese tema Les quiero hablar Quiero que vayamos a visitar Algunos sitios cotidianos Quiero que Oye pero se mira muy bonito Por aquí eh Se mira muy bonito Por aquí cabrón Uy se mira bien chingón Que pedo Se mira Se mira bien limpiecito Y todo eh Que vayamos A ciertas casas de cambio Pero pues es la zona Es la zona bonita Comprendo que es la zona Chingona Por así decirlo Para que intentemos Benite ¿Cómo? Comprender Como funciona El tema de la moneda En contra del dólar Hoy en día Que repito Resulta ser algo Bastante confuso Quiero recalcar Que esto lo hago De la manera Más respetuosa posible Hacia este país Que le tengo Mucho cariño Es algo que está sucediendo No es ningún secreto La gente lo comenta En las calles De una manera Demasiado cotidiana Pues acompáñenme A ver si podemos Simplificar Este tema Que es demasiado Si limpiecito A ver El video que yo vi Se miraba limpio A lo mejor Y como en cualquier ciudad De repente había Una botella de ciel Orinada Y decir O sea Pues sí A lo mejor Y sí Complejo Vamos a darle Pues hablemos Sobre los diferentes Tipos de cambio Tenemos el cambio Oficial Que es el que Si tú buscas en Google Te va a aparecer Hoy que grabó esto Está en unos 200 pesos argentinos El dólar Pero ese no es el que Realmente usa la gente Se usa mucho El cambio de dólar blue Que esto sí es algo Que sucede en Argentina ¿Como Twitter blue? No entendí ¿Hoy la lluvia? Uy se va a caer el stream Desde siempre Aunque la diferencia Nunca había sido Tan abrupta Estamos hablando De que el cambio Oficial Son 200 pesos Y el blue Más de 400 Esto es el doble En adición a eso Tenemos otros tipos De cambio Existe por ejemplo El dólar turista Tenemos el dólar Tarjeta Tenemos el dólar Mayorista El dólar MEP El dólar CCP Incluso llegó a existir Esto está curiosísimo El dólar Qatar Que fue un impuesto Diseñado Especialmente Para personas Que se iban Al mundial De Qatar Como hubo Muchísima Fuga de dinero Para cambiar A dólares Al viajar Al extranjero Dijeron Vamos a meterles Un 35% Adicional Por este impuesto Y algunos locales Me han contado Que ya este impuesto Lo dejaron De cajón De ley La calle En la que me encuentro Ahorita Es la Florida Que es muy conocida Por las casas de cambio Y por las llamadas Como cuevas Que son los centros De cambio No al 100% Autorizados Ves a muchas personas Gritando Dólar Se cambia dólar Dólar blue Euro Que quiere cambiar A estas personas Se les conoce Coloquialmente Como ar O sea que yo puedo ir Doy un dólar Y me dan un dólar blue Pues que pendejos ¿No? Y así me dan más dinero Facilito ¿Por qué? Pues me imagino Porque están ahí parados Porque traen mucho verde Encima Arbolitos Entonces el arbolito Te lleva para la cueva No pelotudo Entonces como es Como es Que tonto Ey Tonto tu tío Si puedo documentar Ay se me acaba la pira Gente hola ¿Me escuchan? Ahí está Ahí está Ahí está Una transacción Para enseñarles Más o menos Cómo funciona ¿No entendiste nada? No, la verdad es que no No entiendo Ni yo Pero Vamos a entender Esta a mis espaldas Es una casa De cambio Oficial Quiero ver En cuánto Me cambian El dólar Y luego Vamos a una De estas cuevas Y comparamos Oye Oye Y el oficial Aquí En cuánto Lo manejan Ya grabando Así Así por debajo ¿Eh? Pinche Le vale madre Al visito comunica ¿Eh? A 370 Si está bueno Eso como para beneficiar Al turista Perfecto Gracias Fue bastante tardadito Por 50 dólares Me dieron 18 mil 500 pesos Argentinos Y me tomaron Una tarifa Esto estuvo Bastante confuso Estuvo Estuvo interesante Una tarifa Que le llaman La de turista De hecho Te dan esta hojita Así como oficial Para que tengas Ahí tu tipo Porque todos Se le quedan viendo Por cambio Entonces Me estaba explicando El chico Muy amable Por cierto Que el cambio Oficial Para los locales En esta casa De cambio Estaba en 200 Ok 200 pesos argentinos La gente así La gente así A ver Luisito A ver Luisito A ver Luisito Por dólar Pero yo como turista Con mi pasaporte De extranjero Pude cambiarlo A 370 Poquito menos Del doble Y esta es la tarifa Como para favorecer Al extranjero Al turista De igual manera Me llamó la atención Que había muchos carteles De aquí no damos Billetes falsos Porque según se me comentó Es un problema Que está surgiendo mucho Que cada vez se dan Más y más billetes El señor ¿Cuál señor? ¿Este de acá? ¿El de las colchas? O no sé qué tiene ahí Tiene como unas Como unas toallas ¿No? Aunque hay otros Que creen Que esto es para Perjudicar a las llamadas No, el viejo 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 Para favorecer a De aquí no damos Billetes falsos Porque según se me comentó Es un problema Que está surgiendo mucho Que cada vez se dan Más y más billetes falsos Aunque hay otros Que creen Que esto es para Perjudicar a las llamadas Cuevas Es como una Campaña oficial Para decir Aquí las casas de cambio Damos sí o sí Dinero real En las cuevas Pues quién sabe Que de cierta manera Pues supongo que es verdad Vamos a cambiar Ahora una cueva Amigos tengo una pregunta Gente ¿Qué es lo de atrás Amigos que dice Habana? ¿Es un restaurante? Habana, perdón Habana o Habana ¿Qué es? ¿Es un restaurante? Café Ah, mira Bien que le saben Bien que le saben Pinches perros De los llamados Alfajores No mames Qué rico Venden alfajores Ah, chingasato Arbolitos Una cueva de cambio Pues estuvo curiosa La experiencia Con una persona De estas que gritan En la calle Me acerqué Le pregunté Y te meten Pues sí, literal Como a cuevas Por eso le dicen cuevas Porque a pesar de que está como Es un secreto a voces Llamémosle Si luego te llevan Por ejemplo A mí me metieron A un edificio A un pasillito Por ahí Y entras a una zona Que sí Se prohíbe Prohibido el uso de celulares No cerrar la puerta A la verga Y con una camisa ahí A gusto, cabrón Voy a sacar el teléfono Es como Muy under la situación Por 50 dólares Me dieron 21,400 Yo cambié 100 Me dieron 42,800 Y el recibo que te dan Pues es muy informal No es nada más así Para este sí No te tienen Amigos, ¿saben cuánto es 21,000 pesos aquí En este México? 21,000 pesos creo que son Como Mil No, perdón Sí, como 1,050 dólares Es más o menos Como mil dólares Mil y algo dólares Más o menos Aprox Aproximadamente O sea A la verga, güey Está muy cabrón O sea, yo me quedé En la época de que Un peso Valía dos En En Argentina Nada de identificación No te piden Ni tu pasaporte Ni que firmes nada A diferencia De la casa de cambio Oficial Que ahí sí tienes que dar tu pasaporte Tienes que firmar un papelito Y toda la situación Incluso dar tu domicilio Aquí, pues Es lo que es ¿No? Es el cambio informal Y este es el que se le llama El cambio blue Entonces, pues ¿Otuve qué? Unos 4,000 pesos argentinos más Que al tipo de cambio blue Serían unos 10 dólares Estamos hablando de Una diferencia Del 20% Hacia arriba Si lo cambias informal Aunque ojo Con el riesgo De que te pudiesen llegar a dar De que te meten la riata Un poquito falso Esperemos que estos no Se ven bastante legítimos Cinco Cinco años Sin pasar nada Ahorra Ah, bueno Ahora hablemos un poco Sobre los costos de vivienda ¿Qué era eso? ¿Un McDonald's? Ahora hablemos Un poco sobre los costos de vivienda Como extranjero turista Que no analiza mucho las cosas Uno podría decir ¡Wow! ¿Qué dice ahí? Pedidos ya Al Chile Como que me vale Como que me vale medio verga Todo Todo esto Nomás estoy viendo Todo lo que hay O sea, nada más quiero ver Argentina, güey Pasas por ese rate Bad Boy Halo Thank you very much Un besote Thank you very much, amigo Gracias Gracias de corazón Eh, welcome everyone To To my stream Hola Welcome Um We are watching a video About Argentina Argentina About the dollar And Yeah Hola Hola Me Speak Español But Yo Love you But I love you Gente, ¿qué es? ¿Qué es pedidos ya? Es como un rapi Es como un rapi Todo está muy barato Qué beneficio Pero si vemos un poquito más a detalle Realmente no es algo bueno que todo esté tan barato Les voy a poner un par de ejemplos El día de ayer fuimos a comer a un lugar bastante normal Llamémosle una pizzería Fuimos cinco personas Nos pedimos de todo Que si entraditas Que si el fuerte Hasta cervecitas La cuenta por la comida de los cinco Fue de un poco más de cuarenta dólares Ocho dólares por persona Para comer de una manera muy suficiente Luego en la noche Fuimos a cenar a un lugar más lujoso Un lugar de carnes Unos postres Pedí mi fernel Hola, ¿y eso qué era? Un lugar más lujoso Un lugar de carnes Unos postres Ay, se mira bien rico eso ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, güey? Se mira bien rico, güey Es helado Sí, pero se le llama O sea, ¿cómo se le llama? Helado Pues tú Tú estás viendo Yo sé que es helado Pero no tiene un nombre O sea, ¿por qué ponen el pinche cono así? O sea Además tiene como algo más en el centro Helado al revés, güey Chinga tu madre que se llama helado Así nomás Yo pensé que tenía nombre de, no sé Boludita o algo así ¿Yo qué voy a saber, güey? Además tiene como una jeringa ahí ¿Qué es eso? ¿De verdad se llama helado? Así nomás se llama helado Y ya Helado artesanal Gente, el Fernet ¿Qué era? Creo que también era como Era como Coca-Cola con algo, ¿no? Que era Ah, te lo juro que lo sabía Te lo juro que lo sabía Se me fue el pedo, güey No era eso Fernet con coca Ah, es un licor Pero si se le pone coca, ¿no, gente? Si se le pone coca, ¿no? Ahí está Era Yo le sabía, lo sabía La cerveza Mis colegas pidieron vinito Una cena completa De igual manera Por cinco personas Pagamos un poco menos de 100 dólares ¡A la virga! Entonces uno se pone a pensar ¿En qué momento resulta costeable Para un negocio Poder pagarle a todos los trabajadores Desde meseros Hasta cocineros Recepcionistas Por una cuenta Sí Repito Para un turista Que viene nada más de visita Dice Wow, increíble Una cuenta Sí Repito ¿Es Dua Lipa? No, pensé que era Dua Lipa No sé por qué Si fue Argentina ya, ¿no? La Dua Lipa La de One Kiss Para un turista Que viene nada más de visita Dice Wow, increíble ¿No? Sale bien barato pasear por acá Pero si lo pensamos Un poquito más a detalle Pues esto realmente no es algo bueno Ah, otra cosita Que he visto suceder En la temática de restaurantes Se suelen ofrecer En algunos sitios Descuentos A la cuenta total Por pagar con efectivo En lugar de tarjeta De transferencia bancaria Esto obviamente porque implica Menos comisiones Menos declaraciones Pero sí En un sitio nos llegaron a ofrecer Hasta el 20% de descuento Por pagar con dinerito físico Andy, verga ¿Por qué será? ¿Por qué será? Un efectivo En lugar de con la tarjeta bancaria ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora en precios de rentas Para rentar un apartamento ¿Qué dice policía? A ver, ¿qué? A ver, ¿cómo? Ahora en precios de rentas Quiero ver, quiero ver todo Quiero ver todo Policía de la ciudad ¿Estamos grabando? ¿A poco hay cámaras afuera, güey? ¿A poco hay cámaras, güey? No mames Qué loco Gente, en la CDMX ¿También hay cámaras? Es que a mí jamás me ha tocado ver cámaras En la calle Jamás Jamás me ha tocado ver cámaras A mí Aquí también Pero a mí jamás me ha tocado ver ¿Dónde? En los O sea, supongo que En el centro Centro En todo el mundo No, te lo juro O sea, no sé si yo vengo de un este rancho Pero a mí jamás me ha tocado ver cámaras En los postes ni nada Jamás Jamás En algunas calles hay Ah, pues ahí está Encontré con viviendas Que por ejemplo En una colonia Normalilla Popular Un depa de dos ambientes 35 metros cuadrados 90 mil pesos argentinos Eso es una Es que en Sinaloa no hay Es que te lo juro, güey Te lo juro A lo mejor hizo nuevo Las cámaras allá En Sinaloa Pero te lo juro que no había, güey Te lo juro que no había Igual no es como que me fijen mucho En los semáforos, ¿no? Pero pues Algo así como 200 dólares De igual manera Uno desde afuera Podría decir Ok, está aceptable Pero tenemos que considerar Que un salario estándar Llamémosle promedio Ronda No hay porque se la ro Che gente culera Fíjense el culo, güey Hoy en día Entre los 80 mil Y los 120 mil argentinos Es un trabajo Llamémosle De oficina Ya si trabajas En un rubro Que requiera Por ejemplo De licenciatura Ya podrías estar ganando Un poquito más de 100 Pero solamente Para que analicemos Si se están ganando 120 Y 90 Es una renta De dos ambientes Pues en ocasiones Se tienen que conseguir Más de un trabajo Ahora Si nos vamos A las rentas En lugares Pues un poquito A ver amigos Tengo una pregunta Gente argentina ¿Quién de aquí Trabaja en el McDonald's Y cuánto gana? Así de chill Así de chill Más para saber Más para saber Aquí va a haber una persona Que trabaja En el McDonald's De a huevo 100 mil dólares Pendejo Te pregunto bien Yo gano 120 mil pesos Argentinos Argentinos ¿No? No mexicanos Ni cagando ganas Eso mexicanos ¿O sí? 70 mil pesos Ah mira Hay gente que sí Trabaja en el McDonald's ¿Sí? A ver amigos Si yo voy A un McDonald's En Argentina ¿Me atienden? O me escupen así Así le hacen No Piche gente mierda Piche gente Ponen No Así nomás Así bien No Chetos Lo llamarían aquí ¿No? Que si palermo Que si etc Ya te encuentras Con apartamentos Que de plano Desde el anuncio Te lo meten En dólares ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo Este de aquí 45 metros cuadrados Dos ambientes 1100 dólares Esto porque está En la zona de Palermo Hollywood Que es como Es una zona Jailona ¿Palermo Hollywood Dijo? ¿Cómo? Dólares Esto porque está En la zona de Palermo Hollywood Ah se llama Palermo Hollywood Ah perro Es como Es una zona Jailona Una zona Fresita Pero si Ya es Esa zona Hasta supongo Que debe ser carísima ¿No? Aquí hay que vivir El Este pinche Espringo Y lo más seguro Acabo de sacar La Este la pinche Calle Espringo Lo siento Estas zonas Te lo van a manejar Siempre Dolarizado Y a como Muchos están Viendo las cosas Es posiblemente Hacia donde Se está encaminando Migraciones Ah perro ¿Tienen metro? ¿Tienen metro? ¿En Argentina? Esa madre es un metro ¿No es lo que está ahí? O sea es una bajada Para ir al metro Ah perro Irá Algo bien Y relacionado al tema De los empleos Y los salarios A ver tengo una pregunta Gente En el metro Este te roban Te asaltan Si verdad Estoy seguro Como en la CDMX Cámara Cámara mi buen Cámara mi hijo De tu chingada madre Uno tiene que ponerse Muy inteligente A la hora de firmar Contratos Porque supongamos Que te está ofreciendo Una empresa Sueldo fijo De 100 mil pesos Y te dicen Te vamos a firmar Por dos años Ah que bueno Tendré trabajo Por dos años Pero Tu no sabes Si estos 100 mil pesos Que te están pagando Hoy Van a valer lo mismo En uno o dos meses Entonces Hay que ponerse Muy inteligente Y tal vez pedir firma De contrato Nunca me han asaltado Güey Te lo juro A mi me han contado Machín Que si asaltan Allá güey O sea Había gente que me dice ¿Qué? Roger ¿Qué? Roger no mames Roger de que hablas A mi me han contado Si si roban Ves hijos de tu puta madre Aquí un cabrón pone No güey No roban A mi te lo juro Me han contado un chingo Güey Me han Si si me han robado Ves Tu que eres un pinche Este privilegiado Pinche Pinche morro culero Roger No roban en México Roger Chingas a tu madre Güey ¿Parten dólares? O de plano Y renovando Y cambiando periódicamente Entonces ¿Qué es lo que se comenta En las calles? Pues hoy por hoy Muchas personas Comentan sobre La posibilidad De que se podrían Quitar ceros La famosa técnica Que muchísimos países Han aplicado A lo largo de las décadas Otra posibilidad Que se comenta mucho Es la de la definitiva Dolarización Al menos Porque tienen mala suerte Te va a tocar Te va a tocar Y te vas a agüitar Pinche pendejo Te va a tocar Y te vas a agüitar Y te van a saltar Pinche perro Síguele Te echo la mala sal Mira Pum 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 Ya te la eché Por mal Por parte de la gente Esto es algo que yo He visto suceder En varios países En situaciones similares Y esto Según lo que yo Personalmente He observado Suele encarecer Bastante los sitios Vamos a poner Un simple ejemplo Y por favor No se lo tomen a pecho Pero yo He visitado Anteriormente El territorio hermano De Venezuela Hace unos años Visitar Venezuela Igual como un turista Resultaba muy barato Y hoy en día Con la dolarización Wow Se los digo Por experiencia propia Es costoso Gente Atrás que venden aquí Es que detrás Soy muy pinche fijón Acá atrás Mira venden aquí Crocs wey Laval Deportes Venden así como tenis Y así no Supongo Venden como tenis Y así no Zapatillas Zapatillas Y lo mismo He observado En países De Asia Chismoso Pues quiero ver las calles Como es Argentina Para ver Para ver Ay ya no puedo ver las calles Ya Ya no puedo Ya no puedo ver Ya Ay los ojos me los tapo En territorios de África Que optan por la dolarización informal Que los costos de vida Y de consumos en general Si suelen alzarse Remarcablemente Entonces hacia ahí Se está encaminando Por lo poco Mejor ve Pues ocupo que me paguen Así el El este boleto Que el sprint acá De que me reciba acá Carre Carre con sprint Así desnudos Junto con el Junto con el Con el Con el este Robleis Y que me canten Me siento Si no Yo no voy Si no Yo no voy Si no Yo no voy Poquito que he observado aquí Yo diría que es una posibilidad Grande Pero la verdad ¿Quién soy yo para opinar? Ni un especialista Ni nada Yo solamente les comento Lo que la gente Suele platicar Está bonito eh Me gusta como se ve Me gusta como se ve Ese es el obelisco ¿No? ¡Se celebra en el obelisco! Pues ahí lo tienen Un poco de lo que he observado Recibado Top Gun ¿Venden armas? No, no mames Esa madre le ha de ser Como de No, creo que es de aviones Y así ¿No? No, no han de vender armas Ahí no puede ser Respecto al confuso tema De la moneda Juguetes Ah, dije ¿Qué pedo güey? En Argentina Que les repito Es muy cambiante Es muy No, si venden ¿Qué? Muy complicado de entender Ayer estaba en 410 Hoy está en 420 y tantos Mañana seguramente estará en 430 y tantos Gente ¿A cuánto está ahora mismo El dólar actual Argentina? ¡Oh! ¡Oh! ¡500! Y aquí la pregunta es Para ti El que mira esto resubido ¿A cuánto está el dólar ahora mismo? Responde por favor Y así todos los días Ahora ojo Si quiero sumar A todo esto Que ante todo Me he encontrado Con gente Súper alegre En la calle En sí todo se siente Muy vivo Y todo eso da Mucho gusto Mucha alegría Y no queda más Que dejar Nuestros mejores deseos En este Bellísimo país Que tantas hermosuras Naturales Gastronómicas Y de todo tipo Nos ha regalado A todo el planeta Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y como siempre Nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós Adiós Pimpollo Ya no dice Pimpollo ¿Por qué ya no dice Pimpollo? ¿Por qué ya no dice Pimpollo? ¿Ya no soy tu Pimpollo? ¿Ya no soy tu Pimpollo? ¿Ya no somos Pimpollos Para él Bueno amigos Sale ese Videito De terror Sale ese video De terror Un video de miedo No sean culones No sean culones Uno de miedo Terror Terror Uno de terror A ver ¿Cómo se llama Este canal? Se llamaba De cabeza O podemos ver Uno de Dross A ver ¿Habrá de Dross bueno? ¿Habrá de Dross bueno? Pero uno que de miedo Uno que de verdad Me dé culo A ver amigos ¿Qué me recomiendan ver gente? ¿De cabeza? ¿De cabeza? ¿De cabeza? ¿De cabeza o Dross? De cabeza A ver De cabe De cabeza De cabeza A ver A ver ¿Cuál se ve bueno? Mira El más reciente El escalofriante Caso de Elías Samael El escalofriante Caso de Elías Samael No seas culón Mira Yo nomás digo El que El que ahora mismo Tenga miedo El miedo Te puede doler El miedo Te puede doler Si tienes miedo Se te va a aparecer Un pinche chamaco Ahí muerto En tu casa Yo nomás digo Es lo que tú quieres Es lo que tú quieres Se te va a aparecer Se te va a aparecer Te acabo de decir Mira Ya Se te va a aparecer En la noche O te quedas aquí Y lo ves Es lo que hay Es como Es como Como el Como el pinche niño Que si lo dejas de ver Se te mueve Y te apuñala por detrás Así que tú eliges No puedes dejar de verlo Lo siento El día de hoy Estaremos moviendo Los hilos Que tejen Una espeluznante historia Una persona Que alentar Cancelar No, no, no Aceptar Por su curiosidad Y fascinación Por lo oculto Llegó a cabo Un oscuro ritual En donde nunca se imaginó Que tendría consecuencias Aterradoras Y persistentes En su vida De paz Que eres Nah Lo dijo como Que medio se reía Dijo ¿Quién eres? Déjame en paz A ver, vamos a ver El caso que nos reúne El día de hoy Es sumamente escalofriante La aterradora historia Comenzaría a escribirse A través de la cuenta En pantalla Elías.samael Todo empezaba Con la grabación Que estás por ver En la que Elías Nuestro protagonista Güey, ya no me puedo Tomar en serio Esta voz, güey Te lo juro, güey Tanto que la hago Ya de que Que estoy a punto de ver Bobby No es un top Tanto que la hago Ya como que Como que me da risa, güey No sé por qué Lista Compartía la manera En la que realizaría Un conjuro Para supuestamente Traer al mundo terrenal Un alma desconocida Cabe aclarar Que es importante Nunca realices Actividades De las que Desconozcas En su totalidad Y por supuesto Nunca entrar en el mundo De lo desconocido De lo desconocido A la ligera Al día de hoy Elías Parece haber sufrido Las terribles Consecuencias De esto Frente a una veladora Y otros elementos Específicos Para llevar a cabo Este ritual Elías comenzaba Con una especie De conjuro Aquí les voy a enseñar Cómo se hace una Nada más Que virga Estamos viendo, güey Tener mucho cuidado Y Sobre todo Llamen a Dios Llamen a Dios En este En este ramo Güey, está volteada La cruz, cabrón Bueno Comencemos Dice así ¿Así cómo, pinche perro? Antiguo espíritu Que habita en el abismo Sombra ¡Ey! 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 Chinga tu madre Chinga tu madre ¿Qué estás diciendo? Vete a la verga Elías continuaba su oración Cuando de un momento a otro Yo te libero Con las llaves del cielo Ahora Te lo ordeno En el nombre de los Que me dio el poder Para que tú Vengas aquí Ay, güey El que lo tenga En la pinche televisión Te cargó la verga, güey Ya lo escuchó todo el mundo Ya Esa madre fue un conjuro, güey Para todo el mundo ¿Cagaste, güey? ¡Ay, me tejo! Hoy Se movió A partir de este punto Elías comenzaría a vivir La peor experiencia de su vida Al interior de su hogar Prueba de ello La siguiente grabación Por favor Y se me está cayendo el stream Gente, eh Esto no es ninguna broma Muy atentos Amigos Está viendo un video De este De este Free Fire Mira, mira, mira Tengo rato que Escuche que me tocaron la puerta Pero Güey, si se ve como casa mexicana Se ve como casa mexicana Cabronsísimo, güey Yo ya he mirado Esa puerta Ese abanico Esa mesita, güey Ya, güey Te lo juro, güey Te lo juro Te lo juro, cabrón Te lo juro, cabrón He visto unas Bien similar, güey Chinga tu madre Mi casa, güey No hay nadie Estoy solo Y Estoy viendo una telecita Pero Güey, ¿tiene una paloma adentro? ¿Están viendo la paloma? Mamón Mamón Pásate de verga Este güey le vale verga Es su mascota Pendejo Es una paloma Esa madre se metió, güey ¿Y? Ah, o sea que este cabrón Se robó una paloma Es lo que me quieres decir Se robó una paloma Se robó una paloma Voy a hacer una denuncia Ahora mismo Voy a hacer una denuncia Ahora mismo Tiene una güey En su cuarto, güey No sé quién Se la tengo miedo De vivir Pero no se ve nadie Uy, se ve como algo blanco, eh Se ve como algo blanco, cabrón Debe ser una ropa tendida O algo así Güey, tiene hasta Güey, tiene hasta un trapo Abajo, güey De la puerta Este cabrón Este cabrón es mexicanísimo No hay nadie Mamón Bueno, pendejo Pero pues graba bien Vete el celular Así por la pinche reja Pendejo Ah, cabrón No, pendejo Pues si Era lo de la Lo de las cortinas, güey Era la cortina Es la cortina Pinche baboso Es la cortina, güey Fake Fake as fuck, man Fake as fuck, man Fake as fuck, man Disfruta la isla Y la palomilla ahí ¿Qué? ¿Qué? A ver, aquí lo que yo me pregunto es ¿Tienes una ouija y su puta madre? Y ahora andas así de que Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿quién está ahí? Ah, ¿a poco sí, pinche culón? ¿A poco sí, pinche culón? Ah, pero y con la ouija Y con la paloma Así como si nada Pues sí Es lo que te esperaba Pinche pendejo Es lo que te esperaba Es lo que te esperaba Te esperaba la muerte ¡Te va a cargar la verga, Shrek! Creo que Irá a gusto Ahí, cabrón La verdad Sí, tengo miedo Espera, ¿tiene A Goku arriba? ¿Es Goku pintado? ¿Es un brazo como de Como de Goku? Mamón ¿Quién está dibujado ahí, güey? ¿Qué hacer? ¡Ay, perdujo! Tienes un cochinero en tu casa, güey Con todo respeto Pero está bien Una barridita O una madre así Se cayó el vaso, güey No sé qué está pasando realmente No sé qué está pasando El cabrón ayer en la noche Entonces aquí Sí Soy Satanás Hijo de tu puta Así, güey Pues cómo Pues qué habrá pasado, cabrón ¿Qué habrá pasado? Roger, duermo solita, güey No, pues hoy ya no vas a dormir sola Lo siento ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Vete de aquí Nah, lo dijo como riéndose Vete de aquí Nah Déjame en paz Ay, no seas mamón O sea Hay un pinche culero En tu casa y tú Déjame en paz Vete de aquí No seas mamón ¿Qué dice un vato? ¿Qué dice un vato? Espérate, espérate Roger Vivo al lado de un monte Y duermo sola ¿Quieres que me desaparezca? ¿Quieres que me aparezca el diablo? Pues mira, Carla Pues ya no vas a estar sola Por lo menos Piénsalo Se habla de un escalofriante Voz agonizante Presente en un fragmento De la grabación Que parece decirle ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? A ver, súbale Súbale, súbale Pero trae como la tele puesta, güey No, es el video Algo raro Es el video que trae O sea, sonó como bien así PIXELEADO ¿No? Nah, sonó como si fuera un video, güey Sin embargo Las cosas escalaban hacia el aterrador Conforme pasaban los días Lo que estás por ver Es una grabación Que Elias compartía Bajo la siguiente descripción Fantasma me sigue Y creo que quiere hacerme daño En esta ocasión Elias se encuentra en su lugar de trabajo Como vigilante de un hotel Presta mucha atención Pues parece como si aquello lo persiguiera Sin importar en donde se encuentre Muy atentos En el medio de este audio Porque la verdad Me parece escuchar Como que alguien se estaba lamentando Hoy Un sapo, güey Pero no hay nadie Ay, mis hijos Ay, mis hijos Sin embargo Les juro que yo vi Algo raro allá No, güey Estás mal, güey Estás mal, güey No viste nada, güey Deja el Deja el este crico, güey Me estoy cagando Pues ve a cagar, güey ¿Qué? Te va a aparecer una pinche mano peluda Desde el baño Y luego te va a tocar así La no así ¿O qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? Vete a cagar, hombre No está pasando nada Uy ¿Qué es eso, güey? No era un árbol nada más ¿Verdad? Ay, pendejo ¿Qué? Pendejo Estúpido Pinche mierda Te odio ¿Y qué fue eso? Güey, me asustó Más el pum ¿Qué es lo que pasó, güey? No pasó nada Chinga tu madre Pinche pendejo Elías comenzaba a entrar en pánico Gente, no sé por qué Pero mi mecanismo de defensa Cuando me asusto Es decir una mala palabra, güey Es mentarle la madre A lo que pase, güey No sé por qué Pero como, no sé Como que me sirve Y en desesperación Al no encontrar nada de aquello Que está completamente seguro Haber visto y escuchado No hay nada Algo como que ya lo sé Como que brincó Algo a haber sido un animal No sé por qué ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es? No ¿Pero esa es tu casa? ¿Vives en un palacio, cabrón? Mírame Qué bonito, güey Ah, es un hotel Es un hotel Algo parecía estarle siguiendo Algo que le hacía notar De su presencia Entre la vegetación En la casa de Vegetta Pone un culerón Nah, pero Es el viento A ver O uno de dos Es el viento O hay un animalito ahí Y ya Y ya ¿Qué fue eso? Los sonidos de fondo Comienzan a ser sumamente Extraños e inquietantes No sé qué fue eso Pero lo mío es muy raro Es Bobby ¿Puede ser Volby? Ay, pinche pendejo Déjamele bajo Están muy fuertes Los sonidos de mierda Que me asustan, güey La audiencia le alertaba En que realmente No era una sola entidad Persiguiéndolo Sino que parecieran Tratarse de varias Y es que estas Estas podrían ser demonios Que Elías pudo haber desatado Tras aquel extraño ritual Pues sí, güey Este pendejo ¿Quién sabe qué hace? O sea Este güey Se espera hacer Un pinche ritual Y que no se le aparezca nada A ver Al chile El que hace una de estas mamadas Es porque quiere Que se le aparezca algo ¿Sí o no? Mira, ve, ve ¿Qué? ¿Qué es? Pero esto no era todo Las escalofriantes Experiencias nocturnas Continuaban Lo manifiesta Muy atentos Muy atentos Muy atentos Hola, amigo Pinche Elías ¿Cómo, cómo, cómo? Pinche Elías Le vale verga Así nomás Hola, amigo Este ¿Por qué? ¿Por qué le hace así, güey? O sea, ¿no tiene miedo? Escuché algo ahí afuera Y se graba así nomás Serio No mames Es que es un Finals at Freddy's, güey Es un Finals at Freddy's, güey Chinga tu madre Que es un guardia De los de seguridad, güey No Güey, o sea Estás viendo Que tienes que pasar tiempo En la noche Y aparte eres un guardia, güey Haces así rituales Te pasaste de verga Quiero Vamos con el Golden Freddy, güey Asegurarme de que Esta le suena la de Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti Porque escuché Como que Estaba llorando Como un niño No No, 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 güey Todo está bien, carnal No te preocupes El cuac, Ike Cuac Cuac, cuac, cuac 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 Cuac, cuac, cuac 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 Cuac, cuac, cuac Cuac Cuac, cuac Como que me grababa un niño Nomás de repente así Y Por eso Decidí grabar porque Pensé que se iba a escuchar Pero lo único que se oía Son ranas Ay, pendejo ¿Qué pasó? ¿Es pan? ¿Se cayó pan? No mames, se cayó el pan Pinche fantasma culero, güey ¿Por qué se cayó eso? ¿Qué se cayó, güey? Si es pan, güey Si es pan, no, güey ¡Chinga tu madre! Se le cayó los pinches bollitos, güey ¡Uy, se cayaron! ¡Chinga tu madre! Oigo, hasta allá al fondo Como que algo Sube una escalera que están ahí Pero no se oye ¡Anda! ¡Búsquese! ¡Pinche cuaquete screamer! No, 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 por favor No, no, no No sé qué ¿Qué está pasando, amigos? Por favor, ayúdenme Alguien si sabe Qué puede ser eso Que me está molestando ¡Ay, pendejo! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Cuánto! ¡Brabil, brrabil, 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 brrabil Todo era bastante extraño Pasarían un par de días en total calma Sin embargo Nuevamente aquello se hacía presente en su hogar Elías al regresar a casa Juró haber visto una extraña sombra cerca de su cama Lo que pasó después te provocará escalofríos Muy atentos ¡Escalofríos! No había subido videos porque Tiene días que La verdad no No había pasado Nada Pero Ahorita Tienes un espejo en tu cuarto, mamón Chingas O sea, tienes un espejo donde duermes Y tal vez de frente O sea, de frente tiene un espejo, güey Vete a la verga, güey Yo no tendría eso jamás Jamás, loco Les juro que escuché Algo aquí Como que No sé Cuido de huevo Bueno Pero no hay nada No sé, tengo Tengo esa sensación rara, amigo De cuando pasa Cosas extrañas Se le escucha mal Se le escucha mal, eh Pero no Voy a tratar de calmarme Ese fue el vaso que se movió en los videos pasados Perdón Nada más Está ahí Curro Ah, pero mira Toca la guitarra, eh Está echada Ah, mira Si es su mascota Se robó una paloma, güey Se robó una paloma Pues cada quien Me había asustado por un momento Pues Amigos Tendrá una paloma de mascota Yo creo que yo sí, eh Esto pasa en cualquier momento Que Incluso en la calle Me ha pasado Pero Nada más le das pan y ya La gente no se da cuenta De lo que Pasa, claro Solo yo Porque yo estoy Al pendiente de De todo Me dan miedo ¿Cómo te van a dar miedo Las palomas, cabrón? Se cagan Ah, y los perros no cagan No, o sea Tampoco cagan O sea Ningún animal cagan Ahora, según tú Más que las palomas, culero ¿Qué es? Kiwi Vete a la verga Va a ser un screamer Va a ser un screamer Va a ser un screamer Gente, aguanten Prepárense, prepárense Prepárense Se viene 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 Soy una sombra Y tú no te das cuenta Hola, ¿qué tal? Date la vuelta Chinga Lo sabía Lo sabía Pinche perro No, esa madre No, esa madre Si no tiene explicación ¿Qué pedo, güey? Chinga tu madre ¿Qué pasó ahí? Chingas a tu madre Chinga tu madre Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tiene un hilo Podría ser, ¿eh? Miren, miren El día El día Que simplemente la botella Se levante así, güey Y lo grabe así Y lo grabe así Como se levanta Yo creo que ahí Sí creo 100%, ¿eh? Si se jala Si se jala Así nomás Siento raro, ¿eh? Bueno, si el pinche O sea, pero si la madre Está así como que se pone Y se levanta Ahora sí, ¿eh? Qué bueno ¿Qué tienes, mi amor? Ay Ay La desesperación de Elías era evidente Noten cómo transmite su nerviosismo a través de su respiración No, no puede ser eso Gente, gente no mames Se me apareció el chuki, güey Noten cómo Roger Se nota muy nervioso por su respiración ¿Qué quieres, amigos? Por favor, ayúdame a alguien que me ayude Tranquilo, Roger No puedo, gente Eso Rejunta las latas, ya no tomes alcohol Eso Eso, mamona Yo creo que es momento de barrer Dejame en paz Ahí va, se viene, se viene, se viene Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo presiento, lo presiento Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, prepárense Se viene, se viene En el nombre de Dios En el nombre de Dios Se mamó, güey Se pasó de verga Se pasó de verga Se pasó de verga La verdad, con todo respeto, se pasó de verga O sea, hizo un ritual con la pinche cosa así volteada y ahora Llamen a Dios Algunos concuerdan en que lo que Elías desató se trata de un ser sombra Una entidad de la que se dice es una de las peores y aterradoras manifestaciones Sobre todo porque sus oscuras intenciones son crudamente incontrolables Será posible que Elías pueda escapar de esta manifestación Que parece haber sido convocada para atormentarlo Existe un testimonio en donde otro joven parece haber llevado un ritual de invocación En donde textualmente contaba lo siguiente A ver, ¿qué contaba? ¿qué contaba? Apagué la luz y recité el conjuro Sentí una fría respiración en mi cuello Y es ahí que supe que había invocado algo que no podría controlar Miren atrás suyo, gente Y es que el caso aún continúa su curso Pero me gustaría conocer si te gustaría que continuara dándole seguimiento Y te presente una segunda parte Házmelo saber a través de tu like y un comentario Ok, ok Nah, gente, estuvo bien Mira ¿Qué podemos hacer para que no estén mal? Pinche pendejo, soy Spiderman, güey No, pues Nah, pues no se agüiten, gente Todo está bien Mira, podemos Mira, les puedo poner ¿Qué les puedo poner para que no estén tristes, amigos? ¿Qué opinan? Mira, ya sé que les voy a poner Yochi Yochi Pam, 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 pam ¿Qué más hay aquí? ¿Eh? ¿Te maquen? No, está acá El Quacky tipo en esta canción mucho, güey La del... La del... ¿Cómo se llama? La del SCP, hiper Mario Anda Amigos Este... ¿Qué onda? Anda El día de hoy Me voy a meter una verga por el culo A ver este Este, maquen Bueno, ya Suficiente, ¿no, gente? Chat Hasta aquí la vamos a dejar, gente, ¿va? Hasta aquí la vamos a dejar, mi gente, ¿va? Bueno, amigos Los quiero un montonazo, gente Se me cuidan mucho Eh... Hoy me la pasé muy bien, gente Pero, bueno Es hora de mi mir, gente Es hora de cenar y mi mir, gente Va, hicimos Casi siete horas de stream Casi siete horas de stream ¿Qué pedo, güey? Ni la sentí ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ni sentí las siete horas Eh... Eso es por la Prime Lavi Eh... Roll Martínez El maldito Cucaracha Eh... Naomi Loranca Nougat Des... Nougat de qué? Nougat Nougat with ketchup Eso es por la sub Meat Y eso es por la sub Werslia Pero, bueno, amigos Me despido, gente Los quiero un montonazo Amigos Mua, 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 mua Mua, mua, mua Y se me cuidan mucho, mi gente Chao, chao para todo el mundo ¿Sí, amigos? Bye Eso es por la sub Andy Adiós, amigos Cuídense mucho